Cartas eruditas. Antología. Benito Jerónimo Feijo. Entierros prematuros. Con ocasión de haber enterrado, por error, a un hombre vivo en la villa de Pontevedra, reino de Galicia, se dan algunas luces importantes para evitar en adelante tan funestos errores. Señor mío, con ocasión de la tragedia que acaba de suceder en ese pueblo, se lastima vuestra merced de que leyendo todo el mundo con gusto mis escritos, en ninguna manera se aprovecha de sus más importantes advertencias. El caso es, sin duda, lamentable. Un vecino de esa villa, que tenía el oficio de escribano, acometido de un accidente repentino, dio consigo en tierra, privado de sentido y movimiento. Después de las comunes pruebas para ver si estaba vivo o no, fue juzgado, muerto, y le enterraron, pasadas catorce horas no más después de la invasión del accidente. Al día siguiente, se notó que la lápida que le cubría estaba levantada tres o cuatro dedos sobre el nivel del pavimento. Esta novedad dio motivo para descubrir el cadáver, el cual, en efecto, se halló en distinta postura de aquella con que le hablan colocado en el sepulcro. Esto es, ladeado un poco y un hombro puesto en amago de forcejar contra el peso que le oprimía, de que se coligió que la imaginada muerte no había sido más que un profundo deliquio, volviendo del cual el paciente, después de sepultado, había hecho el inútil esfuerzo que manifestaba su postura y la elevación de la losa. Un sujeto de virtud y letras, que frecuentaba mi celda cuando yo estaba escribiendo el quinto tomo del teatro, y se divertía algunos ratos en la lectura del manuscrito, habiendo en uno de ellos leído el sexto discurso de aquel tomo, encareció su utilidad, diciendo, que cuando yo no hubiese producido al público otra obra que aquel discurso, debería todo el mundo quedarme muy agradecido, y que sólo bastaba para hacer famosa mi pluma. Yo hice, sin duda, en el todo lo que pude para que no se reiterasen en el mundo los funestos ejemplos de sepultar los hombres vivos, sobre las falsas apariencias, que tal vez engañosamente los representan difuntos. Asunto ciertamente utilísimo al linaje humano. Pero los ejemplos se repiten, y la utilidad no se logra, por la inatención del vulgo a mis avisos. Digo que se repiten los ejemplos, y no tan pocos como a primera luz puede parecer. No afirmo que sean frecuentes, pero tampoco son extremadamente raros. Prueba de esto, es que hablando yo uno de estos días con dos sujetos sobre el asunto de la carta de vuestra merced, los dos refirieron dos tragedias recientes de la misma especie, cada uno una, que habían sucedido en los pueblos donde a la sazón se hallaban. Acaeció la una en la ciudad de Florencia, la otra en esta de Oviedo. En aquella, un hombre que habían sepultado en Bóvedilla, en la iglesia de un convento de monjas, dio voces de noche, que oyeron algunas religiosas. Pero con timidez y aprehensión propias de su sexo, juzgando las preternaturales, huyeron del coromedrosas. Comunicada la especie a la mañana a gente más advertida, se abrió la bóveda, y se halló al hombre sepultado, verdaderamente muerto ya, pero con señas claras de que un rabioso despecho le había acelerado la muerte, esto es, mordidas cruelmente las manos, y la cabeza herida de los golpes que había dado contra la bóveda. El caso de Oviedo, fue perfectamente semejante al de esa villa. Un mozo caído de alto, habiendo sido juzgado muerto, fue enterrado, y al día siguiente, se notó también bastante elevación en la losa. Fue mayor este error, porque los que asistieron al entierro observaron nada alterado el color del rostro, o nada distinto del que tenía en el estado de sanidad. Yo me hallaba entonces en esta ciudad, y oí la desgraciada caída del mozo, pero nada de las señas de haber sido enterrado vivo. Refiriómelas un caballero muy veraz, que conocía mucho al mozo, y asistió a su entierro. No hay lágrimas que basten a llorar dignamente en la impericia de los médicos, a quien son consiguientes tales calamidades. Horroriza la tragedia y horroriza la ignorancia que la ocasiona. No están estampados en muchos autores de su facultad muchos de estos casos. No he citado algunos en el expresado discurso. No se halla en algunos de dichos autores el aviso de que en los accidentes de caída de alto, de síncope, de apoplejía, de toda sofocación, o ya histérica, o ya por sumersión, cordel, humo de carbones, vapor de vino, embriaguez, por herida de rayo, inspiración de aura pestilente y otros análogos o semejantes a estos, que es lo mismo que comprenden todos los accidentes repentinos, y casi repentinos, se haga más riguroso examen, y se espere mucho más largo plazo para dar el cuerpo a la Tierra. También he citado algunos en el lugar señalado. Nada de esto sirve. La vida temporal, y aún la eterna de un hombre, pues una y otra se aventuran en uno de estos lances, son del evísimo momento para muchos médicos. Lo que sobre negocio tan importante, previnieron los maestros de la facultad, se estampó para que lo leyese, y tuviera presente el padre Feijo, pero no los profesores. Y, no podemos discurrir que tal vez no la ignorancia, sino la codicia, causa este desorden. Será temeridad pensar que uno, u otro médico, no se detengan en la exacta exploración de, si un hombre está vivo, o muerto, por no perder entre tanto el estipendio de algunas visitas que sin riesgo pudieran ocurrir. No lo sé. Es natural que se escuden con el riesgo de la putrefacción de los cadáveres, y el daño que de la infección puede resultar a los vivos. Pero, ¡oh qué piadosos son por una parte, cuando tan despiadados por otra! Tan presto adquiere un cadáver, aquel grado de corrupción en que puede dañar a los circunstantes. Permítase que suceda así en los que llegan a la muerte por los trámites ordinarios de una enfermedad conocida, donde se puede hacer juicio que la corrupción empezó algunos días antes de la extinción. Pero es ajeno de razón discurrir el riesgo expresado en toda muerte violenta, y aunque así en todas las que son ocasionadas de accidentes repentinos, en el que murió por haber caído de una grande altura, es necedad temer alguna infección nociva en el espacio de dos ni tres días. Los mismos melindrosos físicos que están preocupados de tan injusto temor, sin melindre ni asco comen el carnero, la vaca, y otras carnes, tres, cuatro o cinco días después de muertas. La misma indemnidad, se puede considerar en toda, o casi toda muerte repentina. ¿Qué más tiene morir del rompimiento de un aneurisma que de una estocada? En toda sofocación, ¿qué vicio tenían antes de allá los líquidos ni los sólidos del cuerpo? ¿O qué vicio induce allá, por el cual se pueda recelar una pronta corrupción? Lo mismo se puede decir en la muerte inducida por pavor, u otro cualquier afecto vehemente, en la que es causada por cualquiera disrupción de arteria o vena interna. En las disecciones que, se han hecho de apopléticos, apenas se ha descubierto jamás, vicio que tuviese conexión con corrupción de líquidos o sólidos. Aún en los que mueren por apostema, juzgo mal fundado el miedo que, comúnmente se tiene a la infección. Se horroriza la gente cuando, el cadáver arroja la materia de la apostema. Y, ¿qué hay que temer entonces del cuerpo, ya libre de aquella materia corrupta? Pero ni aún detenida dentro de él, puede ofender a los circunstantes, pues ni aún infisiona los cuerpos de los mismos pacientes que la contienen dentro de sí, como se ha visto en muchos, que sanaron por la expulsión del PSH, después de muchos días de engendrado éste. Ecmulero refiere que curó a una mujer pleurítica impiemática más de dos meses después que estaba engendrada y formada la apostema, haciendo expeler bortos la materia con el cocimiento de hojas de tabaco, no obstante ser la apostema tan grandiosa que en el espacio de tres días arrojó más de seis libras de materia purulenta. Pues, si aquella materia en tanta copia y en tanto tiempo no infisionó al mismo cuerpo continente, ¿qué fundamento hay para temer que en dos o tres días apesté a cuerpos extraños? Vanísimos terrores que inspira y fomenta en el vulgo la inconsideración de los médicos. Convengo en que cualquier cadáver a segundo o tercer día exhalara algunos fetidos efluvios, pero, o pocos, exceptuando el caso de tiempo muy caliente, o de un hedor muy remiso, de modo que sólo serán sensibles a personas de un olfato muy delicado, ni a una estas harán daño alguno. No estamos oliendo, y aún comiendo diariamente carnes y pescados tres y cuatro días después de muertos, cuando ya se percibe su olor a cuatro o seis pasos de distancia, sin que esto nos ofenda. Es cierto que aquel olor señala ya una corrupción incipiente, pero esta corrupción nada tiene de nociva. Antes se puede decir que mejora las carnes, y es como madurez que les da el más alto grado de sazón. Pero, dado caso que los efluvios fetidos de los cadáveres incómodasen ya al segundo día, no es fácil precaver este daño con saumerios de espliego, romero, y otras hierbas olorosas. Es, pues, contra toda razón, es inhumanidad, es barbarie, dar los cadáveres a la tierra, por tan mal fundados miedos de infección, antes de explorar debidamente si son verdaderos cadáveres, o sólo aparentes. Soy de vuestra merced, etc. Adición. Aunque para el intento de persuadir al vulgo la dilación de sepultar los cadáveres hasta asegurarse de que realmente lo son, podría ser conducente confirmar la común persuasión de que los que son enterrados vivos, volviendo del deliquio en el sepulcro, mueren desesperados, y su rabioso despecho los conduce a la condenación eterna, en obsequio de la verdad y para minorar el desconsuelo de los que son noticiosos de tales tragedias, manifestaré que soy en el asunto de dictamen opuesto al común. Voy a dar la razón. Cualesquiera extremos que hagan los que se ven en aquella angustia los juzgo indemnes, por lo menos, de pecado mortal, porque es imposible que procedan de una perfecta deliberación. Es común entre los teólogos que en un breve espacio de tiempo, inmediatamente posterior al sueño, por estar aún bastante mente ofuscada, la razón, no hay la advertencia necesaria para cometer pecado grave. Si esto sucede al salir de un sueño ordinario, que será al despertar de un letargo profundísimo, es natural que queden como atronados por un buen rato. Do y que la perturbación del espíritu, en el que vuelve de un deliquio, no dure más que un minuto, sexagésima parte de la hora, basta esto para que nunca llegue a lograr perfecto uso de la razón el que despierta en el sepulcro. Pues antes de cumplirse el minuto, estorbada, la respiración por la tierra y la lápida que le oprimé, empezará a sofocarse, cuya angustia le causará otra ofuscación o perturbación de la mente, mucho mayor que la que padecía al salir del desmayo. Bien se sabe que los que se ahogan, o por sumersión o por lazo, en menos de la sexta parte de un minuto, pierden enteramente el uso de la razón. No hay que pensar, pues, que puedan cometer pecado grave los que se hallan en aquella infeliz situación. Y aún leve se puede dudar, porque me parece que en aquel estado la ofuscación de la mente es igual o mayor que la que padece un perfecto ebrio. La reflexión hecha procede de los que son enterrados al modo ordinario. En orden a los que son enterrados en bovedilla, no es tan corriente la decisión. Es cierto que también éstos llegarán a sofocarse, porque el ambiente contenido en una concavidad estrecha, con las repetidas inspiraciones del que está en aquella concavidad, dentro de breve tiempo sea densa de modo que se hace inútil para aquel uso que pide la conservación de la vida. Pero este breve tiempo no lo es tanto que no haya el suficiente para que el sepultado en bóveda, después de salir del accidente, recobre enteramente el uso de la razón. Con todo pretendo que, ni aún esté, llegando, el caso de despedazarse furiosamente con dientes, manos y golpes, peca gravemente. Esto infiere en las razones con que en el tomo cuarto del teatro, discurso primero, paradoja 15, probamos que, rara, o ninguna vez, hombre que tenga libre el uso de la razón, se mata a sí mismo. Después de escrita aquella paradoja, me dijo un compañero mío, que había leído una consulta, hecha en Salamanca, sobre si se daría la sepultura eclesiástica a uno que se había quitado la vida ahorcándose, y que uno de los hombres más sabios de aquella escuela había apoyado el dictamen benigno, el cual se siguió, pronunciando la absoluta sentencia, de que nemosanae mentis eipsum interimit. Puse en el lugar citado la limitación de que el que se mata no padezca error contra la fe, o no haya vivido ateísticamente, de cuya extraordinaria circunstancia prescindimos ahora. Pero, no admitimos, en el caso propuesto, recobrado el uso de la razón. Respondo que aún no llegó el caso de admitirlo ni negarlo. Lo que únicamente se ha dicho es que hay bastante tiempo para recobrarlo, y que, efectivamente, lo recobraría el paciente en igual espacio de tiempo si hubiese vuelto del desmayo colocado en su lecho. Pero recobrado el aliento en la angustia del sepulcro, es harto dudoso que se recobre también la razón, porque al empezar a meditar sobre el sitio en que se halla, que confusión, que asombro, que estupor no se apoderara de su espíritu. Pero demos que se recobre. Es cierto que no procederá a la extremidad de despedazarse hasta que comprenda el calamitoso estado en que le ha constituido su suerte infeliz. Porque hasta entonces, ¿qué motivo tiene para tan horrible ejecución? Llega, pues, el caso de conocer que le han enterrado vivo. Da voces. No es oído. Empieza a afligirse. Repite los clamores. Es en vano. Crece la aflicción. Al mismo tiempo empieza a padecer una respiración congojosa por la densidad del ambiente que le circunda. Ya mira cerca de sí la muerte con el más horrible semblante que jamás se puede presentar al discurso. ¿Quién, en la funesta situación de este hombre, no divisa el último término del uso de su razón? ¿Qué se puede ya considerar en su ánimo, sino un tumultuante movimiento de las más violentas pasiones, de ira, tristeza, miedo, horror y angustia, de las cuales cada una por sí sola bastaría para conducirle a una bruta insensatez y despojarle enteramente del dominio de sí mismo? Aún podemos contemplar más apuradas las cosas, porque desde aquí hasta su entrasofocación aún restan no pocos momentos, y yo con toda claridad veo en este intermedio la razón tan perdida como lo está la del más desconcertado frenético. De modo que desde que empiezan las angustias hasta que se acaban podemos considerar a aquel miserable en dos estados. El primero, en que ofuscada bastantemente la razón, carece de la claridad y advertencia que es menester para cometer pecado grave. El segundo, en que ya la ceguera es tan grande que le falta aún aquella tenueluz que se necesita para el leve. Teniendo estos dos estados, en que no se le puede imputar a pecado grave cualquier destrozo que haga en sí mismo, y siendo, por otra parte, sumamente difícil, sino moralmente imposible, exceptuando el caso de error capital contra los primeros fundamentos de la fe, que un hombre que goza entero el uso de la razón se quite la vida. Tengo por totalmente irracional el temor de la perdición eterna por aquel acto de desesperación. Digo por aquel acto de desesperación, pues, por otra parte, habrá muchas veces muy grave motivo para temerla, esto es, siempre que el accidente caiga sobre sujeto de vida poco ajustada, suponiendo que el insulto fue tan feroz y tan pronto, que no le dio lugar para el arrepentimiento. ¿Quién no ve que este riesgo por sí solo obliga sobradamente la justicia y la piedad a dilatar el entierro hasta asegurarse de que el sujeto verdaderamente está difunto? Me ocurre ahora que no faltarán quienes dificulten o juzguen imposible el hecho de que un hombre sepultado en la forma ordinaria, en la falsa suposición de muerte, recobre el sentido pasadas algunas horas después de enterrado, persuadiéndose a que luego que echen sobre él la tierra y la lápida, perderá la vida sofocado. Pero los que hicieran esta objeción podrán ver la solución de ella en el tomo quinto del teatro, discurso sexto, número siete y ocho. Dios nos libre a todos de infelicidad tan lamentable y guarde a vuestra merced muchos años, etc. Introducción de voces nuevas. Señor mío, el tono en que vuesa merced me avisa que muchos me reprenden la introducción de algunas voces nuevas en nuestro idioma, me da bastante mente a entender que es vuestra merced uno de esos muchos. No me asusta ni coge desprevenido la noticia, porque siempre tuve previsto que no habían de ser pocos los que me acusasen sobre este capítulo. Lo peor del caso es que los que miran como delito de la pluma el uso de voces forasteras, se hacen la merced de juzgarse colocados en la clase suprema de los censores de estilos, bien que yo sólo les concederé ser de la ínfima. Puede asegurarse que no llegan ni a una una razonable media ni a genios que sea tan escrupulosamente a reglas comunes. Para ningún arte dieron los hombres, ni podían dar jamás tantos preceptos, que el cúmulo de ellos sea comprensivo de cuánto bueno cabe en el arte. La razón es manifiesta, porque son infinitas las combinaciones de casos y circunstancias que piden, ya nuevos preceptos, ya distintas modificaciones y limitaciones de los ya establecidos. ¿Quién no alcanza yo convendría muy bien con los que sea tan servilmente a las reglas, como no pretendiesen sujetar a todos los demás al mismo yudo? Ellos tienen justo motivo para hacerlo. La falta de talento los obliga a esa servidumbre. Es menesternumen, fantasía, elevación para asegurarse el acierto, saliendo del camino trillado. Los hombres de cortogenio son como los niños de la escuela, que si se arrojan a escribir sin pauta, en borrones y garabatos desperdician toda la tinta. Al contrario, los de espíritus sublime logran los más felices rasgos cuando generosamente se desprenden de los comunes documentos. Así, es bien que cada uno se estreche o se alargue, hasta aquel término que le señaló el autor de la naturaleza, sin constituir la facultad propia por norma de las ajenas. Quédese en la falda quien no tiene fuerza para arribar a la cumbre, mas no pretenda hacer magisterio lo que es torpesa, ni acuse como ignorancia del arte lo que es valentía del númen. Al propósito, concédese que, por lo común, es vicio del estilo la introducción de voces nuevas o extrañas en el idioma propio. Pero, ¿por qué? Porque hay muy pocas manos que tengan la destreza necesaria para hacer esa mezcla. Es menester para ello un tino sutil, un discernimiento delicado. Supongo que no ha de haber afectación, que no ha de haber exceso. Supongo también que es lícito el uso de voz de idioma extraño, cuando no hay equivalente en el propio. De modo que, aunque se pueda explicar lo mismo con el complejo de dos o tres voces domésticas, es mejor hacerlo con una sola. Venga de donde viniere. Por este motivo, en menos de un siglo, se han añadido más de mil voces latinas a la lengua francesa y otras tantas, y muchas más, entre latinas y francesas, a la castellana. Yo me atrevo a señalar en nuestro nuevo diccionario más de dos mil, de las cuales ninguna se hallará en los autores españoles que escribieron antes de empezar el pasado siglo. Si tantas adiciones hasta ahora fueron lícidas, ¿por qué no lo serán otras ahora? Pensar que ya la lengua castellana u otra alguna del mundo tiene toda la extensión posible o necesaria, sólo cabe en quien ignora que es inmensa la amplitud de las ideas, para cuya expresión se requieren distintas voces. Los que a todas las peregrinas niegan la entrada en nuestra locución, llaman a esta austeridad pureza de la lengua castellana. Es cosa vulgarísima nombrar las cosas como lo amenester el capricho, el error o la pasión. Pureza Antes se deberá llamar pobreza, desnudez, miseria, sequedad. He visto autores franceses de muy buen juicio, que con irrisión llaman puristas a los que son rigidos en esta materia, especie de secta en línea de estilo, como la hay de puritanos en punto de religión. No hay idioma alguno que no necesite del subsidio de otros, porque ninguno tiene voces para todo. Escribiendo en verso latino, usó Lucrecio de la voz griega o mai o meria, por no hallar voz latina equivalente. Nunca naxagora escrutemuro mai o meriam, camgres y vocant, nec nostradicere lingua, concedit novis patris sermon y se gestas. Antes de Lucrecio había ya tomado mucho la lengua latina de la griega, y mucho tomo después. ¿Qué daño causaron los que hicieron estas agregaciones? No, sino mucho provecho. Críticos hay, y ha habido que, aún más escrupulosos en el idioma latino que nuestros puristas en el castellano, no han querido usar de voz alguna que no hayan hallado en Cicerón, ni mirad que dignamente reprende el latinísimo y elocuentísimo Marco Antonio Mureto, diciendo que el mismo Cicerón, si hubiera vivido hasta los tiempos de Quintiliano, Plinio y Tacito, hallaría la lengua latina aumentada y enriquecida por ellos con muchas voces nuevas, muy elegantes, de las cuales usaría con gran complacencia, agradeciendo su introducción no invención a aquellos autores. Equideme existimos y seronem, si ad Quintiliani et Plinio et Tacitit temporavitam producer votuicet, et romanam linguan multis vocibus eleganter conformatis yorum studiu autamac locupletatam viricet, magnameis gratiam aviturum, ad fuise. A tanto llega el rigor o la extravagancia de los puristas latinos, que algunos acusaron como delito al doctor Francisco Gilel fue haber inventado la voz tapeda para significar el estribo. No había voz, ni en el griego ni en el latín que le significase, porque ni entre griegos, ni entre romanos, ni entre alguna nación conocida, se usó en la antigüedad de estribos para andar a caballo. Es su invención bastante moderna, porque no se había de inventar la voz, habiéndose inventado el objeto. No es mejor tener para este efecto una voz simple, de buen sonido y oportuna derivación como esta peda, hasta ante peda, que usar de las dos del diccionario de Trevaux, Scamilus Epispiarus, o de la voz candula que propone también el mismo diccionario, y es muy equivoca, pues en el diccionario de Nebrija, se ve que significa otras dos cosas. En estos inconvenientes caen los puristas, así latinos como castellanos, o de otro cualquier idioma, o carecen de voces para algunos objetos, o usan de agregados de distintas voces para expresarlos, que es lo mismo que vestir el idioma de remiendos, por no admitir voces nuevas, o buscarlas en alguna lengua extranjera. Hacen lo que los pobres soberbios que más quieren hambrear que pedir. Quintiliano, gran maestro en el asunto que tratamos, dice que él y los demás escritores romanos de su tiempo tomaban de la lengua griega lo que faltaba en la latina, y asimismo los griegos socorrían con la latina la suya, confesisco que graes y su timur vervis, uvinostra de sunt, sicutilliano visnon cam, mutuantur. ¿Se atrever a vuestra merced, u otro alguno a recusar? en materia de estilo, la autoridad de Quintiliano. Lo más es que no sólo de los griegos, que al fin a éstos los veneraban, en algún modo, como maestros suyos, se socorrían los romanos en las faltas de su lengua, más aún de otras naciones, a quienes miraban como bárbaras. En el mismo Quintiliano, se lee que tomaron las voces reda y pectoritum de los galos, la voz mapá, de los cartagineses, la voz gurvsh, para significar un hombre rudo, de los españoles. Origen español atribuye también a Ulogelio a la palabra lancea. A vista de esto, ¿qué caso se debe hacer de la crítica austeridad de los que condenan la admisión de cualquiera voz forastera en el idioma hispano? Diráme acaso, y aún pienso que lo dicen, que en otro tiempo era lícito uno u otro recurso a los idiomas extraños, porque no tenía entonces el español toda la extensión necesaria. Pero hoy, es superfluo, porque ya tenemos voces para todo. ¿Qué puedo yo decir a esto, sino que alabo la satisfacción? En una clase sola de objetos les mostraré que nos faltan muchísimas voces, que será en el complejo de todas. Digo en una clase solo de objetos, esto es, de los que pertenecen al predicamento de acción. Son innumerables las acciones para que no tenemos voces ni nos ha socorrido con ellas el nuevo diccionario. Pondré uno u otro ejemplo. No tenemos voces para la acción de cortar, para la de arrojar, para la de mezclar, para la de desmenuzar, para la de excretar, para la de ondear el agua, u otro licor, para la de excavar, para la de arrancar, etc. Porque no podré, valiéndome del idioma latino para significar estas acciones, usar de las voces amputación, proyección, conmixtión, comisección, excreción, undulación, excavación, abulsión. Asimismo padecemos bastante escasez de términos abstractos, como conocerá cualquiera que se ocupe algunos ratos en discurrir en ello. Fáltanos también muchísimos participios. En unos y otros los franceses han sido más probidos que nosotros, formándolos sobre sus verbos o buscándolos en el idioma latino. No sería bueno que nosotros los formemos también, o los traigamos del latino del francés. ¿Qué daño nos hará este género peregrino, cuando por él los extranjeros no nos llevan dinero alguno? Así, aunque tengo, por obras importantísimas los diccionarios, el fin que tal vez se proponen sus autores de fijar el lenguaje ni le juzgo útil ni asequible. No útil, porque es cerrar la puerta a muchas voces cuyo uso nos puede convenir. No asequible, porque apenas hay escritor de pluma algo suelta que se proponga contenerla dentro de los términos del diccionario. El de la Academia Francesa tuvo a su favor todas las circunstancias imaginables para hacerse respetar de aquella nación. Sin embargo, sólo haya dentro de ella una obediencia muy limitada. Fuera de que, verosimilmente, no se hizo hasta ahora para ninguna lengua diccionario que comprendiese todas las voces autorizadas por el uso. Compuso Ambrosio Calepino un diccionario latino de mucha mayor amplitud que todos los que le habían precedido. Vino después Conrado Gessner, que le añadió millares de voces. Aumentóle también Paolo Manucio y, en fin, Juan Paceracio, La Cerda, Chiflet y otros. Y después de todo, aún faltan en él muchísimos vocablos que se hallan en autores latinos muy clásicos. Luego que en el párrafo inmediato escribí la voz asequible, me ocurrió mirar si la trae el diccionario de nuestra academia. No la hay en él. Sin embargo, vi usar de ella a castellanos que escribían y hablaban muy bien. Algunos juzgarán que posible es equivalente suyo, pero está muy lejos de serlo. Ni es menester para justificar la introducción de una voz nueva la falta absoluta de otra que justifique lo mismo, basta que lo nuevo tenga o más propiedad, o más hermosura, o más energía. Monser de Segrice, de la Academia Francesa, que tradujo la enera en verso de su idioma nativo, y es la mejor traducción de Virgilio que pareció hasta ahora, llegando a aquel pasaje en que el poeta, refiriendo los motivos del enojo de Juno contra los troyanos, señala por uno de ellos el profundo dolor de haber París preferido a su hermosura la de Venus Manet altamente repostum iudicium paridis spretae que injuria forma e trasladó el último hemistiquio de este modo, sabe a Utemeprisé, impardonable injure. Repararon los críticos en la voz impardonable, nueva en el idioma francés, y hubo muchos que por este capítulo la reprobaron, imponiéndole su inutilidad, respecto de haber en el francés la voz irremisible que significa lo mismo. No obstante lo cual, los más y mejores críticos estuvieron a favor de ella, por conocer que la voz impardonable, colocada allí, exprime con mucha mayor fuerza la cólera de Juno, y el concepto que hacía de la gravedad de la ofensa, que la voz irremisible. Y ya oí aquella voz, que inventó Monserde Segrace, es usada entre los franceses. Pero es a la verdad para muy pocos el inventar voces o con naturalizar las extranjeras. generalmente, la elección de aquellas que, colocadas en el periodo, tienen o más hermosura o más energía, piden un men especial, el cual no se adquiere con preceptos o reglas. Es dote puramente natural, y el que no la tuviere, nunca será ni gran orador ni gran poeta. Esta prenda es quien, a mi parecer, constituye la mayor excelencia de la enera. En virtud de ella, daba Virgilio a la colocación de las voces, cuando era oportuno, aquel gran sonido con que se imprime en el entendimiento o en la imaginación una idea vivísima del objeto. Tal es aquel pasaje, cuya parte copia arriba. Nectumetiam causa e irarum, sae vique dolores, exiderant animo, manet altamente reposium, judicium paridis, spretae que injuria formae. Dentro de pocas voces, qué pintura tan viva, tan hermosa, tan expresiva, tan valiente, de la irritación de la diosa, y de la profunda impresión que había hecho en su ánimo la injuria de anteponer a la suya otra belleza. Donde es bien advertir que el repostum es de invención de Virgilio, y no introducido sólo a favor de la libertad poética, sino aquella nueva voz, o nueva modificación de repositum, da más fuerza a la expresión. No sólo dirige el numengenio particular para la introducción de voces nuevas o inusitadas, más también para usar oportunamente de todas las vulgarizadas. Ciertos rígidos atistarcos, generalísimamente quieren excluir del estilo serio todas aquellas locuciones o voces que, o por haberlas introducido la gente baja, o porque sólo entre allá tienen frecuente uso, han contraído cierta especie de humildad sordides plebella. Y un docto moderno pretende ser la más alta perfección del estilo de don Diego Saavedra, no hallarse jamás en sus escritos alguno de los vulgarísimos que así no quevedo en el cuento de cuentos, ni otros semejantes a aquellos. Es muy hermoso y culto ciertamente el estilo de don Diego Saavedra, pero no lo es por eso. Antes afirmó que aún podría ser más elocuente y enérgico, aunque tal vez se entrometiesen en él algunos de aquellos vulgarísimos. Quintiliano, voto supremo en la materia, enseña que no hay voz alguna, por humilde que sea, a quien no se pueda hacer lugar en la oración, exceptuando únicamente las torpes u obscenas. Ominibus fere verbis, praeter pauca, caesunt parum berekunda, ignoratio en el ocus est, y poco más abajo, sin la limitación de la partícula fere, repite la misma sentencia, omnia verba, excepta de quibus dixi, suntalicubi optima, et humilibus intertum, et vulgaribus stopus. Y en otra parte, pronuncia que a veces la misma humildad de las palabras, añade fuerza y energía a lo que se dice. Bien rebusalicando, et ipsa verborum humilitas afert. Un sujeto por muchas circunstancias ilustre leyendo en el primer tomo del teatro crítico aquella cláusula primera del discurso que trata de los cometas. ¿Es el cometa una fanfarronada del cielo contra los poderosos del mundo? La celebró como rasgo de especial gala y esplendor. Convendré en que haya sido efecto de su liberalidad el elogio. Pero si en la sentencia hay algún mérito para él, todo consiste en el oportuno uso de la voz fanfarronada, la cual por sí es de la clase de aquellas que pertenecen al estilo bajo. Con todo, tendría mucho menos gracia y energía si dijese es el cometa una vana amenaza del cielo, etc. Siendo así que la significación es la misma y la locución vana amenaza nada tiene de humilde o plebe ya. Ve a vuestra merced aquí verificada la máxima de Quintiliano. Bien rebusalicando, etipsa verborum humilitas afert. De esto digo lo mismo que dije arriba en orden a inventar voces o domesticar las extranjeras. No pende del estudio o meditación, si sólo de una especie de nume en particular, o llámese imaginación feliz, en orden a esta materia. El que la tiene, aun sin usar de reflexión, sin discurrir, sin pensar en ello, encuentra muchas veces las voces más oportunas para explicarse con viveza o valentía, ya sean nobles, ya humildes, ya paisanas, ya extranjeras, ya recibidas en el uso, ya formadas de nuevo. El que carece de ella no salga del camino trillado, y mucho menos se meta en dar reglas en materia de estilo. Pero en esto sucede lo que en todas las demás cosas. Condena a los primores quien no sólo no es capaz de ejecutarlos, más ni aún de percibirlos, que también el discernirlos pide talento, y no muy limitado. Creo haber dejado a vuestra merced satisfecho sobre el asunto de su carta, y yo lo estaré de que vuestra merced tiene el concepto debido de mi amistad, si me presentaré muchas ocasiones de ejercitar el afecto que le profeso, etc. Sobre la multitud de milagros. Muy señor mío, he visto la carta de vuestra merced a su amigo don N, en que después de participarle con grande extensión los muchos milagros que Dios obra por la intercesión de María Santísima, con los que vienen a implorarla, adorando devotos su sagrada imagen que se venera en esa iglesia, le interesa que pase a mí esas noticias, a fin de persuadirme que los verdaderos milagros no son tan pocos como yo imagino y como manifiesto en mis escritos. El mal es que el mismo me dio que vuestra merced toma para la persuasión, me la hace más difícil. Aquí tiene lugar el axioma escolástico, que argumento que mucho prueba, nada prueba. Pareceme que el más crédulo podrá entrar en alguna desconfianza de la atestación de vuestra merced a vista de la multitud de milagros que amontona. Ni es esto impugnar la veracidad de vuestra merced, sino su crisis. Convendré en los hechos enunciados, esto es en las muchas curaciones que vuestra merced refiere, pero suponiéndolas, o todas, o por la mayor parte, naturales, no milagrosas, como vuestra merced pretende. Pensar que todos los que convalecen de sus dolencias, después de implorar en su favor la intercesión de Nuestra Señora, o de cualquier otro santo, sanan milagrosamente, es discurrir la omnipotencia muy prodiga, y la naturaleza muy inepta. La baja opinión que el vulgo tiene formada de ésta, es muy útil a los médicos. ¿Por qué? Como si nada pudiese el vigor nativo del cuerpo, donde el médico es llamado, siempre que el enfermo sana se atribuye a la medicina. A la naturaleza se debe las más veces la victoria, pero al arte se da la gloria del triunfo. Y, oh cuántas veces ésta no hace más que estorbar y descaminar aquellas. ¿Cuántas veces los errores del médico, parciales a la enfermedad, conspiran con ella a la ruina del enfermo? ¿Cuántas veces por este camino, o por este descamino, dolencias veniales se hacen mortales? De este riesgo carece a la verdad el recurso a la intercesión de los santos, el cual nunca puede ser nocivo. ¿Y acaso entonces es más provechoso, cuando por él no se alcanza la convalescencia deseada? Siendo muy verisímil que se aplica a algún bien del alma aquel ruego que se buscaba para la salud del cuerpo. También se logra ésta algunas veces. Pero pensar que siempre que se logra, se logra por este medio, es un exceso de la piedad que pica en superstición. Lo mismo digo de la multitud de milagros que el indiscreto vulgo sueña sobre otros asuntos. Pero, ¿quién es culpable en este error? El vulgo mismo. No por cierto, sino los que teniendo obligación a desengañar el vulgo, no sólo le dejan en su vana aprehensión, mas tal vez son autores del engaño. Pastores Eorum Seducerum Teos, Jeremías, cincuenta, cuántos párrocos por interesarse en dar fama de milagros a alguna imagen de la iglesia, le atribuyen milagros que no ha habido. No es mi ánimo comprender a vuestra merced en esta invectiva, porque tengo noticia de su desinterés y buena fe. Mas no por eso le eximo de toda culpa, pues debiera tener presente para su observancia, la sabia disposición del santo concilio de Trento, que manda no admitir milagro nuevo alguno, sin preceder examen y aprobación del obispo. Nu ya etiam admitenda ese nova miracula ni si e o den recognosente et aprobante episcopo. Dirá vuestra merced que tampoco otros infinitos, ya pastores, ya no pastores, esperan la aprobación del obispo para creer, preconizar y campanear nuevos milagros, y que apenas ha visto hasta ahora poner en práctica la regla establecida por el concilio en orden a este punto. Creo que en esto dirá vuestra merced verdad. Pero de esta verdad me lastimo yo, y me he lastimado siempre mucho, porque de la inobservancia de aquella regla toman ocasión los herejes para hacer mofa de los milagros que califican la verdad de nuestra religión. Como son muchos los que siendo imaginación, se publican como verdaderos, o por un vil interés, o por una indiscreta viedad, ellos pudieron asegurarse de la falsedad de algunos, y de aquí pasan a la desconfianza de todos. No resultaría este inconveniente si se observase inviolablemente la disposición del concilio. Son iniquos, sin duda, los herejes en atribuir al cuerpo de la Iglesia la fraudulenta ficción o ciega credulidad de algunos particulares. Es visible su mala fe en esta acusación, porque no ignoran lo que el santo concilio de Trento estableció sobre el asunto, ni tampoco ignoran que aquel es el órgano por donde explica su mente la Iglesia. Mas no por eso dejan de ser muy culpables los que con sus ficciones de milagros dan algún aparente pretexto a las insultantes invectivas de nuestros enemigos. El severo cuidado que los padres del concilio quisieron se pusiese en el examen de los milagros, muestra que consideraron de una suma importancia para el crédito de la Iglesia evitar los fingidos, pues no contentos con intimar que ninguno nuevo se admitiese sin la aprobación de los obispos. Añadieron que a esta aprobación precediese consulta de varones sabios y piadosos como se ve en la cláusula inmediatamente siguiente a la arriba alegada. ¿Dónde me parecen dignas de reflexión aquellas palabras veritat y el título hermoso de piedad es quien hace sombra a los milagros fingidos para que se le dé pasaporte corriente en los pueblos. Este es el sagrado sello con que se imprime el silencio en los labios de todos aquellos que entrados de la verdad cuando empieza a peconizar si algún imaginario portento quisieran desengañar al público. Pero ¿es esto conforme al espíritu de la iglesia? Antes diametralmente opuesto. La piedad que la iglesia pide, la que promueve en sus hijos, la que caracteriza a los buenos cristianos, es aquella que no dijeron los padres veritatí autietatí, como que cualquiera de los dos títulos, divisivamente bastase para autorizar las relaciones de milagros, sino veritatí et tietatí, como que es menester que concurran unidos entre ambos. Piedad opuesta a la verdad, es una piedad vana, ilusoria, de mera perspectiva, más propia para fomentar la superstición, que para acreditar la religión. Vería Patre min spiritu et veritatí, namet pater tal es caerit, qui adore en teom, Juan, capítulo cuarto. Indemniza en esta materia al rudo vulgo su sencillez. Pero, ¿qué disculpa tienen los que tal vez engañan al vulgo, o causando o fomentando su error? Do y que el fin sea bueno, no por eso la acción deja de ser mala. Ningún teólogo negará, que aunque hubiese entera certeza de que con un milagro falso se había de convertir todo el mundo a la religión católica, no podría fingirse sin pescar. Y no como quiera, sino gravemente, porque esta acción, según los teólogos, es de su naturaleza pecado mortal de aquella especie de superstición que llaman culto indebido. ¿Qué hacemos, pues, con que el fin de inventar o publicar un milagro sea autorizar de milagrosa alguna imagen, o promover el culto del santo representado en ella? Abominable será en los ojos de Dios la ficción, merecedora de la condenación eterna, si no la disculpa la ignorancia. Pero más abominable será, si procede del motivo de algún interés temporal, como sin duda sucede algunas veces. En el concilio xenonense, celebrado en el año 1528, se halla un decreto, y es el 40 de los pertenecientes admores, que establece en orden a la admisión de milagros nuevos lo mismo que después, para toda la iglesia, ordenó el tridentino. Sólo tiene de particular una expresión, que supone, que muy ordinariamente es la codicia quien excita a la invención de milagros apócrifos. El decreto es como se sigue. Ex multorum fide relatione didicimus, simples en populum malicando levi assertione miraculorum adun et alterum locum populariter concurrice, candela cetalia vota obtulice. Utigitur credula e simplicitat inovis comisa e plebisc consulamus, et nobis impudentiori busquio minum mente corruptorum adca estum occasionibus obiemus, sacro aprobante provincial y concilio, districte proibemus, nex postat miraculum de novo factum praetendat, neve intra out extra ecclesiam titulum capellam out altare praetextun novi miraculi erigat out populi concursus in miraculi gratiam et venerationem recipiat nisiprius losi episcopus de negotio quits entiendum tenendum quesit causa cognita decreberit en este contexto se proponen dos motivos del decreto el primero precaver el error del simple vulgo en creer milagros falsos el segundo quitar la ocasión a las detestables negociaciones de hombres corrompidos que hacen pábulo de subcodicia la ficción de milagros en la expresión del primer motivo se ve que los padres del concilio no miraron como conveniente para el servicio y gloria de dios dejar a la plebe continuar en aquel error antes consideraron su vana creencia como una enfermedad espiritual a que se debía aplicar remedio de aquí se colige cuán descaminados van aquellos que cuando se esparce en el pueblo algún milagro falso si alguno averiguada la patraña quiere desengañar al público revestidos de una espiritualidad engañosa se le opone diciendo que se debe dejar al público en su buena fe que aquella creencia aunque mal fundada enfervoriza su viedad que con ella se firma más en los ánimos la religión que en ese error se interesa la gloria y culto de dios y de sus santos o protestas del embuste con capa de celo nunca en la expresión del segundo motivo sobradamente dan a conocer aquellos grados que la ansia de un vil interés es quien impele no pocas veces a la fábrica de milagros falsos en que de muchos modos pueden hallar su ganancia a los artífices como a cualquiera será fácil discurrir aunque por la mayor parte pienso que sólo un celo falso o piedad indiscreta interviene en estas ilusiones haciendo tomar por verdadero prodigio cualquiera leve apariencia de milagro pero que proceda de éste que de aquel principio todo hombre imbuido de sólida piedad debe interesarse en que se observe el santo concilio de Trento la iglesia dirigida siempre por el espíritu santo sabe lo que conviene a la gloria de Dios al culto de los santos a la edificación de los fieles aumento de la piedad y firmeza de la religión como vuestra merced ni por el expresado motivo de interés ni por otro alguno vicioso a lo que yo creo sino con muy buena fe ha calificado de milagrosas las muchas curaciones de que me habla en su carta es natural que desengañado ya en virtud de mis razones desea alguna regla para discernir las curaciones sobrenaturales de las que se deben a la naturaleza o a la medicina y no puedo yo darle otra ni más segura que la que siendo aún cardenal y poco antes de subir al solio pontificio manifestó al público nuestro santísimo padre benedicto 14 en el tomo 4 de su grande obra de deservorum de beatificatione et viatorum canonis actione en la noticia de este tomo que dan los autores de las memorias de trevaux en el mes de marzo del año de 1740 he visto copiada dicha regla la cual consta de las siguientes advertencias la primera que la enfermedad curada sea grave y naturalmente incurable o por lo menos de muy difícil curación la segunda que no vaya en declinación la tercera que no se hayan hecho remedios o que si se hicieron no hayan tenido efecto la cuarta que la curación sea repentina o instantánea y juntamente total o perfecta la quinta que no haya precedido crisis natural la sexta que sea constante o durable esto es sin recaída cuando vuestra mercedalle alguna curación circunstanciada del modo dicho y me lo de bien atestiguado yo seré el primero a firmar que es milagrosa y si me la hallaré con las circunstancias expresadas de todas mil firmaré lo mismo deseo a vuestra merced larga vida y perfecta salud etc la elocuencia es naturaleza y no arte muy señor mío pregúntame vuestra merced qué estudio he tenido y qué reglas he practicado para formar el estilo de que uso en mis libros dándome a entender que le agrada y desea ajustarse a mi método de estudio para imitarle siendo este el motivo de la pregunta muy mal satisfecho quedar a vuestra merced de la respuesta porque resueltamente le digo que ni he tenido estudio ni seguido algunas reglas para formar el estilo más digo ni le he formado ni pensado en formarle tal cual es bueno o malo de esta especie o de aquella no le busqué yo él se me vino y si es bueno como vuestra merced afirma es preciso que haya sido así como voy a probar sólo por dos medios se puede pretender la formación de estilo el de la imitación y el de la práctica de las reglas de la retórica y el ejercicio aseguro pues que por ninguno de estos medios se logrará un estilo bueno no por el de la imitación porque no podrá ser perfectamente natural y sin la naturalidad no hay estilo no sólo excelente pero ni a un medianamente bueno ¿qué digo ni a un medianamente bueno? ni a un tolerable es la naturalidad una perfección una gracia sin la cual todo es imperfecto y desgraciado por ser la afectación un defecto que todo lo hace despreciable y fastidioso todo digo porque entienda vuestra merced que no hablo sólo del estilo a todas las acciones humanas da un baño de ridículos la afectación a todas constituyete diosas y molestas el que anda con un aire o movimiento afectado el que habla el que mira el que ríe el que razona el que disputa el que coloca el cuerpo o compone el rostro con algo de afectación todos estos son mirados como ridículos y enfadan al resto de los hombres el que es desairado en el andar o torpe en el hablar algo desplacerá a los que le miran o oyen mas al fin sólo eso se dirá de él que es desairado en lo primero y torpe en lo segundo pero si con la imitación de algún sujeto que es de movimiento airoso y locución despejada afecta uno y otro sobre no borrar la nota de aquellas imperfecciones se hará un objeto de mofa y aún le tendrán por un pobremente escato sólo una excepción se me ofrece hacer en esta materia y es a favor de la adulación este diabólico hechizo siempre se queda hechizo de cualquier modo que se confeccione necesariamente entra en la afectación y con todo siempre agrada por más que se coloque la lisonja en voces desentonadas para los oídos del adulado es más dulce que el canto de las sirenas a todos los demás infisiona y corrompe la afectación es preciso que cada uno se contente en todas sus acciones con aquel aire y modo que influye su orgánica y natural disposición si con ese desagrada mucho más desagradará si sobre ese emplasta otro postizo lo más que se puede pretender es corregir los defectos que provienen no de la naturaleza sino de la educación o del habitual trato con malos ejemplares y no logra poco quien lo logra en esto fácilmente se padece equivocación tomando uno por otro de algunos se piensa que enmendaron la naturaleza no habiendo hecho otra cosa que desnudar un mal hábito es una imaginación muy sujeta a engaño la de la pretendida imitación del estilo de este o aquel autor piensan algunos que imitan ni a un remedan quiere uno imitar el estilo valiente y enérgico de tal escritor y saca el suyo áspero bronco y desabrido arrima si otro a un estilo dulce y sin coger la dulzura cae en la languidez otro al estilo sentencioso y en vez de armoniosas sentencias prefiere fastidiosas vulgaridades otro al ingenioso como si el ingenio pudiera aprenderse o estudiarse o no fuese un merodón del autor de la naturaleza otro al sublime que es lo mismo que querer volar quien no tiene alas porque ve volar al pájaro que las tiene y que sucede a todos estos lo que ya advirtió quintiliano que caen con su imaginada imitación en un estilo peor que aquel que tuvieran siguiendo al propio genio sea el que fuere porque al fin este podía ser bajo aquel sin dejar de ser bajo toma la deformidad de ridículo plerunque declinant impeius ec proxima virtutibus vitia comprendunt fiunt que prograndibus tumidi precis exiles fortibus temerari laetis corrupti compositis exultantes simplicibus negligentes es verdad que quintiliano da una instrucción para que no se caiga en este inconveniente que es que cada uno examine sus fuerzas para no emprender más que lo que ellas pueden insusipiendo onere consulat suos vires pero esto es proponer un medio o imposible o punto menos quien hay que mida exactamente la extensión de sus fuerzas en orden a las facultades corporeas esto es fácil porque es visible y palpable pero en orden a las espirituales muestre seme el hombre que no piense de sí más de lo que puede si esta regla padece alguna excepción es sólo en los grandes ingenios cuya penetración es capaz de la reflexión más difícil de todas esto es la justa reflexión sobre sí mismos pero aún estos se engañan si al ingenio no acompaña o una superior ilustración gratuita o una índole medrosa y desconfiada de ahí abajo todos se engañan en una proporción inversa de la presunción con la habilidad quiero decir que tanto padecen mayor engaño en lo que presumen cuanto es menos lo que alcanzan un ejemplar que muestra cuán expuestos están los hombres a raro en el concepto de que imitan tal o tal estilo me presenta cierto escritor moderno por otra parte muy capaz que está persuadido a que su pluma es fiel copista de la de don Diego Saavedra cuando los demás hallan de uno a otro estilo la diferencia que hay del noble al humilde del enérgico al flojo y del vivo al muerto acaso escribiría mejor si se sacudiese de esa literaria servidumbre que así la llamo siguiendo a Horacio de quien es aquella invectiva o imitatoris servumpecus en esto como en otras muchas cosas cada hombre tiene su carácter que le distingue y hace distinguir por los que son dotados de algún conocimiento de los cuales disierne muy bien lo que es copia y cuánto dista esta de la perfección del original el discreto conde de Erizeira que escribió la vida de Jorge Castriotto se propuso como el mismo confiesa imitar el estilo castellano de nuestro don Antonio de Solís y no negaré que le imito pero quedando un grande intervalo entre los dos siguió sus pasos pero de lejos digo lo mismo que acaso deleitaría más a los lectores a que el proser portugués si entregase enteramente su pluma a la dirección de su genio y si aún los que son bastante habiles degeneran tan sensiblemente del modelo que se proponen que sucederá a los que nacieron con un talento que aún no llega a la mediocridad lo que a los grajos que pretenden remedar el gorgeo de los ruiseñores lo que al pastor que quiere con la zampoña emular la armonía de la lira en caso que logren alguna ruda semejanza del ejemplar que atienden será una semejanza como la del mono con el hombre que eso mismo le hace más feo que otros brutos y que son realmente estos imitadores sino unos ridículos monos de otros hombres si el componer el estilo por imitación sale mal el formarle por la observancia de las reglas aún sale peor las reglas que hay escritas son innumerables quien puede hacerse las presentes todas al tiempo de tomar la pluma mientras piensa en una o dos o tres se le escapan todas las demás no sólo cada periodo aún cada frase y cada voz ha de proporcionar a quinientas normas diferentes no basta que no discrepe de este o de aquella es menester que de ninguna discrepe lo peor es que aunque hay tanto escrito de reglas aún es muchísimo más lo que se puede escribir porque no hay regla que no padezca sus excepciones y para las mismas excepciones hay otras excepciones el genio puede en esta materia lo que es imposible al estudio a un espíritu que dios hizo para ello naturalmente se le presentan el orden y distribución que debe dar a la materia sobre que quiere escribir la encadenación más oportuna de las cláusulas la cadencia más airosa de los periodos las voces más propias las expresiones más vivas las figuras más bellas es una especie de instituto lo que en esto dirige al entendimiento más por sentimiento que por reflexión distingue el alma estos primores en la invención de ellos está ocioso el discurso dejándolo todo a cuenta de la imaginación nadie con razón me podrá oponer el simil de las artes factivas donde el estudio y observancia de las reglas hace artífices peritos y sin ellas ninguno lo es no hay paridad de uno a otro quien no ve que si el simil fuese justo así como sin el estudio de las reglas de la pintura nadie se hace ni a un pintor mediano así sin el estudio de las reglas de la retórica nadie sería ni aún medianamente locuente sin embargo cada día se ve lo contrario auriot de la osagerice que gastón duque de orleans que nada había estudiado hablaba en el parlamento siempre que se ofrecía también como un buen orador y luis príncipe de conde que estaba instruido en las reglas de la retórica apenas acertaba formar dos cláusulas oportunamente hay una gran diferencia en cuanto a la aplicación entre las reglas ordenadas a artificios materiales y las que dirigen en materias puramente intelectuales en las primeras es por lo común evidente y visible la conformidad o disconformidad con las reglas verbigracia si una línea es recta o torcida si la curvatura de un arco es tanta o cuanta la aplicación de la regla o el modelo quita toda duda en el uso de las segundas todo va digámoslo así a buen ojo no hay geometría para medir verbigracia si una metáfora salió ajustada o no a las reglas de aquí la frecuente oposición de opiniones entre los retóricos facultativos cuando se trata de censurar alguna pieza de elocuencia y es que el acierto en esto como en otras muchas cosas pende puramente de una facultad animástica que yo llamo tino mental el que tiene esta insigne prenda sin alguna reflexión a las reglas acierta y cuando con mayor perfección la posee tanto con más seguridad se pone en el punto debido el que carece de ella por más que ponga los ojos en las reglas desbarra porque es también menester el tino mental para discernir si el rasgo que tira es conforme o disforme a las reglas y ese le falta juzgar a que se eleva al estilo sublime y caerá en el oscuro y violento que forma un hiperbole magnífico y le sacará monstruoso etc el simil más justo aunque no absolutamente perfecto que en cuanto al uso y utilidad hayo para el arte de la retórica es de la lógica o arte sumulística ya este reglas para razonar bien como aquel para hablar bien pero del mismo modo que el que no tiene bastante entendimiento para discurrir bien discurre defectuosamente por lo común por más que haya estudiado las reglas sumulísticas y el que le tiene discurre con acierto aunque las ignore ni más ni menos el que no tiene genio nunca es elocuente por más que haya estudiado las reglas de la retórica y lo es el que lo tiene aunque no haya puesto los ojos ni los oídos en los preceptos de este arte he visto y quien no los habrá visto muchos escolásticos que tenían en la uña todas las reglas de las súmulas y apenas razonaban justamente en materia alguna al contrario experimenté muchos sujetos que razonaban admirablemente sin noticia alguna de los preceptos de la lógica estos sin haber oído jamás hablar de apelaciones suposiciones ampliaciones restricciones conversiones equivalencias modalidades etcétera guiados de la luz nativa de su entendimiento prueban lo que proponen sin incurrir en alguno de los vicios que van a precaver aquellas reglas y aquellos después de quebrarse mucho la cabeza en mandarlas a la memoria trompican contra ellas a cada paso lo cual consiste en que para hablar y discurrir con acierto más vale un buen golpe de ojo del entendimiento que muchos repasos de las reglas ya porque si no hay bastante capacidad se yerra muchas veces el uso de ellas ya porque mientras se pone la atención en alguna o algunas se pasan por alto todas las demás quien en cada cláusula en cada proposición que ha de formar puede tener presente tanta copia de preceptos para no discrepar de ninguno de ellos lo más que yo podré permitir y lo permitiré con alguna repugnancia es que el estudio de las reglas sirve para evitar algunos groseros defectos más nunca pasaré que pueda producir primores la gala de las expresiones la agudeza de los conceptos la hermosura de las figuras la majestad de las sentencias se las ha de hallar cada uno en el fondo del propio talento si ahí no las encuentra no las busque en otra parte ahí están depositadas las semillas de esas flores y ese es el terreno donde han de brotar sin otro influjo que el que acalorada del asunto les da la imaginación quiero hacer sensible esto con la experiencia propóngase a uno que tuvo estudio y carece de genio para que discurra sobre él no filosófica sino retóricamente este trivialísimo asunto la obligación que tienen los nobles a imitar a sus ascendientes considéresele desde luego repasando con la memoria las reglas y ejemplos que leyó en las instrucciones oratorias de Quintiliano en el tratado de elocuencia del padre Causino y en el canochiale aristotélico de Manuel Tesauro ¿qué hará con todo esto? aseguró que nada las reglas son unas luces estériles como las sublunares que alumbran y no influyen dan un conocimiento vago y de mera teórica sin determinación alguna para la práctica los ejemplos son hazañas de otros ingenios que no puede imitar sino quien tenga valentía igual a la suya ¿qué importa que yo vea cómo se remonta el águila a la segunda región del aire? podré por eso elevarme a la misma altura no teniendo las mismas alas y la misma fuerza más al fin un retórico de estudio hará su composición en que naturalmente habrá mucho de follaje afectado con nada de gala o ingenio porque yo nunca puedo esperar más de quien para la retórica no tiene otro auxilio que el estudio del arte sea lo que fuere pretendo que su producción se coteje con el rasgo siguiente que sobre el mismo asunto produjo por diversión un sujeto de alguna habilidad pero que jamás había estudiado ni una hoja de retórica es la nobleza semilla de la virtud siembrase en el cuerpo y fructifica en el alma quien comunica la sangre comunica los espíritus aún a largas distancias conserva su purpureo raudal la dirección que le dio la excelsa fuente de donde se deriva del fervor que la inflama se levanta la llama que la ilustra sirve la gloria heredada de estímulo contra las perezas del corazón preséntase en la memoria y puesta en la memoria es despertador de la voluntad ofrécele a aquel objeto al noble un original de quien ha de sacar en sí mismo la copia un espejo donde vea no lo que es sino lo que debe ser una escuela mental en quien sus progenitores son sus maestros el que degenera de ellos se constituye extraño respecto de los mismos que mira como suyos se hace foraster o huésped incluso en su propia casa no le queda de la prosapia otra cosa que el apellido y aún así debe hacer la cuenta que se le adapta como bastardo cuando hablas de sus ilustres predecesores no diga que desciende de ellos sino que baja o no sólo que baja sino que cae la distancia que hay entre el heroísmo y la vileza es el espacio que mide con la caída la fealdad del vicio duplica su deformidad en quien debiera apropiarse como hereditaria la virtud cuántos ascendientes gloriosos jacta tantas fiscales de su conducta se cuenta aquella gloria es su ignominia lo mismo que le ensobervece le abate porque no le toca de aquella luz sino el humo considérese en el árbol genealógico que tanto ostenta como una rama marchita quien el aire de la vanidad agita para nada más que hacer ruido en la filosofía ética la nobleza que no obra no existe los escudos de armas que adornan sus paredes ennoblecen el edificio y desdoran la persona la memoria de triunfos pasados que abrió el cíncel en la frente de la casa acuerda a todos que está muerta en el corazón de su dueño yo me persuado a que en este discurso hallarán los inteligentes sentencias ingeniosas alusiones oportunas figuras elegantes y otros primores de retórica que en este arte tienen sus nombres y definiciones pero no sólo las definiciones pero aún los nombres creo ignoraba el que lo hizo que en esta materia sucede que el buen genio acierta con las cosas sin saber ni aún los nombres y el estudio sin genio teniendo en la memoria nombres definiciones y divisiones no acierta con las cosas acuérdome de haber leído que queriendo un príncipe hacer un suntuoso palacio llamó para ello dos arquitectos famosos el uno era un gran dogmático en su arte del cual tenía en la uña infinitos preceptos que había aprendido en varios libros el otro de poco estudio teórico pero dotado de insignenumen para la práctica llegando el caso de proponerles el príncipe la obra que intentaba habló el primero en la materia con mucha erudición llenando de mil voces geométricas y arquitectónicas un largo razonamiento habiendo acabado le preguntó el príncipe al segundo que tenía que decir sobre el caso señor respondió él yo no tengo que decir otra cosa sino que haré todo lo que ha hablado mi compañero bien claro está el asunto la aplicación y si en lo que mira hablar o escribir con exhornación gala y agudeza basta el genio es obra el estudio como me parece dejó bastante mente probado con más razón se podrá asegurar lo mismo en orden a la parte más importante y esencial de la elocuencia que es la persuasiva quien no ve que esta meramente es obra de un entendimiento claro de una perspicacia nativa la cual representa las razones más oportunas y eficaces para mover atentas las circunstancias a los oyentes o lectores sobre el asunto que se propone supongo que conduce mucho para ello la claridad y el orden pero estoy siempre en que esto lo hará mucho mejor el genio que el estudio lo mismo digo de las expresiones patéticas para excitar los efectos aunque pienso que en cuanto a la eficacia de éstas están algo engañados no sólo los oradores comunes más aún los mismos maestros de la oratoria hace sin duda mucho al caso que las razones se propongan con fuerza y energía porque penetran así y hacen más profunda impresión en el ánimo pero la virtud excitativa de los efectos que consiste precisamente en las voces es de un influjo muy pasajero que apenas espera para disiparse a que los oyentes desocupen el teatro sólo resta ya decir algo en orden al ejercicio veo este generalmente recomendado y parece que con razón porque qué materia hay en que el ejercicio no habilite las potencias y les preste facilidad y despejo para ejecutar con más presteza y perfección sin embargo mi experiencia me hace desconfiar algo de este medio 17 años a que estoy ejercitando la pluma en todo género de estilos porque de todos géneros lo pedía la variedad de los asuntos el sublime el mediano el humilde el exhortatorio el narrativo el increpatorio tal vez el festivo etc y veo bien claro que con todo este ejercicio en nada he mejorado el estilo ni creo que nadie le hallará poco ni mucho más perfecto en mis últimas producciones que en las primeras quédame no obstante por confesarlo todo un leve recelo de que en mi genio o llámese disposición del temperamento haya algún estorbo oculto para que en orden a la elocuencia me sirvan los auxilios que aprovechan a otros sé con toda certeza que me es imposible acomodarme a la imitación de otro algún escritor la poca y ligera lectura que por mera curiosidad he tenido uno u otro breve rato en algunos autores que han tratado de retórica me ha dado a conocer con la misma evidencia que la aplicación al uso de las reglas en vez de ayudarme me embarazaría acabada la gramática me dieron unas pocas lecciones de retórica que olvidé enteramente y si más hubiera estudiado más procurara olvidar por la razón expresada que me estorbaría en vez de aprovecharme en orden al ejercicio ya tengo dicho acaso otros tendrán mejores disposiciones para que la imitación el ejercicio y el estudio les sirvan pero a todos aconsejaré que no se fíen al propio dictamen en orden al concepto que deben hacer de las ventajas que han adquirido con esos auxilios es facilísimo engañarse cada uno a sí mismo en esta materia ¿cuántos pensando que con la imitación han mejorado de estilo le han empeorado con la afectación? si alguna cosa puede aprovechar en esta materia es en mi dictamen el frecuentar buenos ejemplares así en la lectura como en la conversación pero esto no se haga con la mira de imitar a alguno o algunos de que resultaría los inconvenientes que he expresado tampoco se ha de poner estudio en mandar a la memoria los voces o frases que se oyen o leen sucederá que éstas en el contexto del que las profiere están colocadas de modo que hacen un bello efecto y traspuestas a otro tendrán mal sonido pues qué fruto se puede sacar de los buenos ejemplares sin este cuidado no será muy mucho pero será alguno insensiblemente se va adquiriendo algún hábito para hablar con orden sirven también las voces y frases de los buenos ejemplares que se frecuentan no poniendo cuidado en estudiarlas ni usar de ellas sin eso se quedarán muchas veces en la memoria y como espontáneamente se vendrán a veces sin llamarlas a la lengua o a la pluma de este modo vendrán bien y caerán en su lugar como si fuesen producciones del propio fondo este es en mi sentir el único medio que hay para ayudar en el estilo la naturaleza con el arte porque en el toma el arte el modo de obrar de la naturaleza es cuanto sobre el asunto puedo decir a vuestra merced cuya persona guarde dios etcétera sobre el nuevo arte del beneficio de la plata muy señor mío recibí con mucho gusto y leí con mucho más el impreso intitulado arte del nuevo beneficio de la plata hallado por don lorenzo felipe de la torre barrio y lima dueño de minas en el asiento de san juan de lucanas en el reino del perú que vuestra merced me hizo el honor de remitir y que español no sentirá igual complacencia a la que yo siento al ver estampada la noticia de un invento tan portentosamente útil a toda España ni quien rehusará amar y venerar al inventor como uno de los más gloriosos y magníficos bienhechores que en toda la serie de los siglos produjo el cielo a esta monarquía dice Plinio que los antiguos colocaron en el número de las deedades a algunos inventores de cosas útiles a la vida humana singular que os da mi inventa de oro un número a didere y aunque en todo delio la idolatría creo que este fue su menos culpable error con alguna apariencia se puede decir que los inventores son unos segundos criadores de los entes la creación da la existencia a las cosas la invención el uso y sin el conocimiento del uso quedaría en muchas por la mayor parte inútil la existencia a título pues de una aparente segunda creación parece que atribuyó el gentilismo a los inventores una especie de divinidad si la religión nos invide a atribuir a los inventores el grado de deedades nos permite colocarlos en una clase superior a los demás hombres y esto que la religión permite la razón lo persuade guillermo bulkel dio fue un flamenco que no tuvo por donde distinguirse entre sus compatriotas más que por haber inventado el modo de preparar los arenques pececillo humilde pero muy útil para que pueda conservarse mucho tiempo pero esto fue un capítulo de distinción tan ilustre y le hizo merecedor de un magnífico sepulcro y lo que es más que su sepulcro fuese muy de intento visitado por el emperador carlos quinto y por su hermana la reina de hungría haciendo este honor a las cenizas del descubridor de aquel secreto que no se dignaron a ser alas de alguno de tantos héroes cuyos sepulcros brillan en muchas partes de europa y con mucha razón yo miro esos que el mundo llama héroes denominación que ya se hizo propia de todos los que tienen la cualidad de guerreros insignes como unas llamas elementales que abrazan otro tanto como brillan y al contrario los inventores de cosas útiles como lumbreras de superior esfera astros benéficos que influyen y alumbran pero no queman esas mismas minas de la américa que dieron materia a la gloria de inventor que logró nuestro don lorenzo nos ofrecen el justo paralelo que debemos hacer entre estas dos clases de hombres famosos esas mismas minas de la américa digo que dieron materia a la gloria de inventor que adquirió nuestro don lorenzo esas mismas fueron objeto y asunto de las proezas con que varios españoles adquirieron en el mundo el glorioso atributo de héroes no tiene duda que estos llenaron a españa de riquezas pero después de inundar la américa de sangre no sólo de bárbaros indios más de los españoles que teatro tan lleno de lástimas ofrece a la consideración aquel gran trozo del mundo en las historias de aquellos tiempos con más propiedad se aplicaría a las guerras de indios y españoles aquel profético entusiasmo de la civil acumea bella o horrida bella que en el vaticinio que pronunció al héroe troyano batallaban los españoles con los indios y con los españoles batallaban los indios y los elementos y con igual furor que los elementos y los indios unos españoles con otros no de sólo tantas provincias la ambición en europa hacia y áfrica en el largo espacio de veinte siglos como la codicia en la américa en uno sólo siendo tanto el estrago de los vencidos no padecieron menos los vencedores ninguna gente sufrió tantas ni tan duras calamidades como aquellos conquistadores el menor daño que recibieron fue el de las flechas enemigas mucho mayor destrozo hicieron en ellos el frío la hambre la sed y la fatiga cuánta multitud se quedó helada en los tránsitos por aquellas altísimas nevadas cumbres cuánta después de devorar los propios caballos se hizo pasto de hierbas venenosas y de las más inmundas sabandijas cuánta aún faltando éstas y por consiguiente todo alimento se quedó exánime por los paramos a ser pasto de aves y fieras no sé si fue aún más lastimoso que todo esto el que en varias ocasiones unos españoles fueran pasto de otros así como algunos iban muriendo de hambre con sus descarnados cadáveres daban alimento a los que restaban vivos pero lo que causa el mayor horror es ver ensangrentados como feroces bestias unos españoles en otros cuántas calumnias perfidias crueldades pueden inspirar la envidia el odio el furor tantas se vieron recíprocas frecuentemente entre los conquistadores de la américa llegando más de una vez la enemiga rabia al extremo de prohibir la administración del sacramento de la penitencia a los que muy depensado y sobre seguro se condenaba a muerte tan trágica fue la conquista de la américa que hicieron nuestras armas a tanta costa se descubrieron sus minas no hay vena de oro o plata en ellas que no haya hecho verter arroyos de sangre de humanas venas el carreo del hallazgo de las preciosidades de la américa que hizo la fuerza de las armas con el descubrimiento que en orden a esas mismas preciosidades debemos hoy a nuestro don lorenzo felipe de la torre pone visible lo que dije arriba que la gloria de los inventores es sin comparación mayor que la de los conquistadores que aquellos son unos astros de luz pura destinados por la providencia a esparcir benéficos influjos sobre la tierra estos fuegos elementales que cebándose en provincias y reinos como en propios combustibles a costa de ruinas granjean sus esplendores dentro de las mismas minas descubre otras minas el ingenio de don lorenzo mostrando el modo de aumentar la utilidad del mineral digo que a su ingenio debemos este precioso descubrimiento pues aunque él con una rarísima modestia nos insinúa al parecer que su invención fue como efecto de la casualidad en el mismo reboso de que usa su modestia veo con bastante claridad que el descubrimiento fue parto de su peregrina penetración la rebeldía que experimentó en un trozo de mineral resistiéndose este al beneficio por más arbitrios que discurrió para reducirle le ocasionó el recurso a la colpa especie de mineral cuya descripción nos da y en cuyo uso halló no sólo lo que deseaba para aquel caso más para aumentar la cantidad y mejorar de ley toda la plata que suministran las minas oigamos cómo se explica sobre esta última tentativa después de experimentar inútiles todas las antecedentes cuando el pensamiento dice se va a fondo suele valerse de cualquiera tabla y así ofreciéndoseme el de echar mano del material de la colpa por parecerme que podría ser de algún provecho hice con el ensayos por menor y desde luego reconocí su actividad estas expresiones suenan que el autor casi enteramente debió a la fortuna sin intervención del discurso este feliz encuentro que fue un presente que la casualidad hizo a la idea una ocurrencia no precedida de meditación alguna sería que la mereciese sin arrojo de la imaginativa más que esfuerzo de la razón esto suenan las expresiones porque el autor quiso servirse de expresiones que sólo estos son hacen más a poca reflexión que se haga se hallará que este descubrimiento es una de aquellas producciones que sólo se logran a influjo de los más sublimes ingenios vese por el contexto de la relación que el autor después de experimentos vanos para su intento cuántos medios le sugirió su consumada pericia en el arte del beneficio de las minas sin vaguear tentativamente por otros innumerables materiales que pudieron presentarse a su imaginación únicamente hecho mano de la culpa esta fue una elección de medio la cual necesariamente supone conocimiento de subconducencia para el fin y tal conocimiento en tal materia aunque cuando sólo le supongamos probable o conjetural no siendo hijo de la experiencia como aquí no lo fue sin duda dimana de una especialísima penetración filosófica especialísima digo porque cuando la experiencia no previene con alguna luz envuelta en densísimas tinieblas está la actividad de las causas y la recíproca proporción de los agentes con los pasos en efecto en todo el discurso de su escrito muestra don Lorenzo que es un excelente filósofo con mucho gozo y con no poca admiración he visto como reduce a un clarísimo mecanismo todas las acciones y efectos de los agentes que intervienen en la purificación de los metales materia tan ignorada de infinitos que obtienen en el mundo el nombre de filósofos que no pueden hablar en ella sino las voces no significantes de simpatía y antipatía quién podría esperar de un sobrestante de minas aquel conocimiento de la filosofía corpuscular y de la espargírica que brilla en todo su escrito y que sólo logran los que única y enteramente se dedican a estas especulaciones en la laboriosa tarea de las academias ni es menos admirable que esto que quien está aplicado a un ministerio donde la esperanza de la utilidad suele arrastrar hacia ella toda la atención se haya dotado de todas aquellas cualidades que constituyen un noble escritor como son un bello método una explicación clara una dicción pura una frase elegante ciertamente es don Lorenzo uno de aquellos pocos hombres a quienes Dios hizo sino para todo por lo menos para mucho más al fin hombres doctos discretos agudos y elocuentes siempre los tuvo España y siempre los tendrá por esta parte no es don Lorenzo más que uno de tantos es una de muchas águilas más por su peregrino ingenio es singular y único fénix un inventor celebre basta por sí sólo para ennoblecer una nación entera pero don Lorenzo es tal inventor que ennoblece y juntamente enriquece a la nuestra y para acúmulo de su gloria hace uno y otro con tan generoso desinterés que no sólo no pide a la corona o a la patria premio alguno por el gran servicio que le hace más positivamente renuncia el derecho que tiene para pretenderle más esto mismo le hace más merecedor de él con mucho menor motivo han conseguido otros de sus patrias estatuas de bronce y mármol y de mi dictamen de plata debía erigirse la España a don Lorenzo porque sirva en la posteridad para su gloria la misma materia que dio asunto a su mérito nuestro señor guarde a vuestra merced etcétera el judío errante muy señor mío la especie del judío errante que vuestra merced me pregunta si se encuentra en algún autor clásico y que efemerece no en un autor sólo sea ya sino en varios y clásicos algunos de ellos aunque con alguna variedad en una u otra circunstancia el primero que según yo entiendo la dio al público en historia formada fue el célebre historiador benedictino anglicano Mateo de París al año 1229 según este vino por aquel tiempo vivía en él el mismo historiador que lo refiere un obispo armenio a Inglaterra recomendado por el Papa para que le mostrasen las reliquias de santos que había en aquel reino y le diesen las demás noticias que él solicitase pertenecientes al culto divino que se practicaba en él sobre la especie ya entonces algo vulgarizada del judío errante y que éste andaba por las regiones orientales pareciendo a varios curiosos que éste pelado por tener su patria habitación y diócesis en una de ellas no podía menos de estar algo instruido en el asunto le hicieron sobre él diferentes preguntas y no sólo a él más también a sus domésticos esto es si había realmente tal judío errante si vivía aún por dónde andaba qué hombre era y qué decía de sus sucesos respondió el pelado que dicho judío realmente existía y andaba entonces por la armenía pero de sus sucesos quien dio más específica noticia fue un doméstico del pelado acaso porque podía explicarse mejor con los ingleses o en el idioma del país o en el latino éste refería que el judío errante antes de su conversión se llamaba catáfilo y había sido portero de la casa de pilatos con cuya ocasión cuando sacaron a cristo señor nuestro del pretorio para crucificarlo para que saliese más prontamente le dio una puñada en las espaldas a lo cual el redentor volviendo el rostro le dijo el hijo del hombre se va pero tú esperarás a que vuelva el portero se convirtió luego y fue bautizado por ananías que le puso el nombre de jose el sentido de la profecía de cristo era que este judío no había de morir hasta que él viniese a juzgar vivos y muertos la que en efecto en este sentido se estaba verificando pues llevaba ya más de mil y doscientos años de vida aunque padeciendo a cada cien años unos amagos de muerte porque a este plazo una gravísima enfermedad le dilataba hasta representarle moribundo pero luego sanaba y se rejuvenecía restituyéndose al vigor y apariencia de treinta años de edad que era la que tenía cuando cristo murió añadía el familiar del obispo que este judío jose era muy conocido de su amo y había sido convidado por él y huésped suyo pero antes de emprender su peregrinación el historiador citado dice que este hombre respondía puntualmente y con severo y grave modo a las preguntas que le hacían en orden a cosas antiguas como de los difuntos que resucitaron cuando cristo murió y de las historias de los apóstoles que mostraba siempre un gran temor de que estuviese cerca el juicio final por ser este el plazo de su vida y se horrorizaba cuando hacía memoria del sacrílego de zácato que había cometido con el redentor aunque esperaba ser perdonado por la mucha parte que en él había tenido su ignorancia jacobo basnaje autor protestante en su historia de los judíos cuenta tres judíos errantes el primero más antiguo llamado samer en pena de haber fundido el becerro en tiempo de moisés otro el catáfilo de arriba gentil y portero de pilatos el tercer judío llamado azuero y zapatero en jerusalén de este dice que el año 1547 apareció en hamburgo y que publicaba de sí aunque variando nombre y tal cual circunstancia lo mismo que los armenios del que decían haber conocido en su tierra éste refería que antes de su conversión se llamaba azuero y ejercía el oficio de zapatero a la puerta de jerusalén por donde cristo salió para el calvario en cuya ocasión queriendo el salvador por sentirse muy fatigado reposar un momento en su oficina él dándole un golpe le repelió y entonces cristo le dijo yo luego descansaré pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva que desde aquel punto empezó el cumplimiento del vaticinio y se fue continuando siempre porque siempre andaba peregrinando sin parar en provincia alguna era de estatura procera representaba la edad de 50 años y prorrumpía en frecuentes gemidos que los circunstantes atribulan a la tristeza que le causaba la memoria de su delito nuestro gran expositor Agustín Calmer en su diccionario bíblico testifica tener en su poder una carta escrita de Londres por la señora mazarino supongo que habla de la duquesa hortensia mancini sobrina del cardenal mazarino tan famosa por sus aventuras y trabajos como por su hermosura a la duquesa bulloni en la cual se refiere que por aquel tiempo arribó un extranjero a Londres con la misma cantilena decía que había servido en el diván de jerusalén cuando cristo fue sentenciado a muerte y pareciéndole que no salía con la priesa que él deseaba le dio un gran empellón diciéndole despacha sal cuanto antes porque te detienes la respuesta del señor fue la misma que se dijo arriba este aseguraba dice la señora hortensia que había conocido a todos los apóstoles e individuaba las facciones y vestido de cada uno que había peregrinado por todas las regiones del orbe y no dejaría de peregrinar hasta el fin del mundo se jactaba de que con el tacto curaba a los enfermos sabía muchas lenguas y refería con tanta exactitud los sucesos de todos los siglos que todos le oían con admiración habiendo un caballero insignamente erudito hablado en lengua árabiga al momento le respondió en el mismo idioma apenas se le nombraba personaje alguno famoso en los anteriores siglos a quien no afirma se haber conocido decía que se había hallado en roma cuando fue incendiada por nerón que había tratado con mahoma y conocido a su padre visto al saladino al tamerlán a bayaceto a solimán el grande etcétera añádese en la carta que la gente simple le atribuía muchos prodigios pero los prudentes le tenían por impostor el autor del espión turco sea el que fuere que aún pienso que no está averiguado en varias cartas hace memoria del judío errante en la epístola 39 del tomo 2 escrita a Ibrahim y que corresponde al año de 1643 todo se ocupa en referir que en París vio a dicho judío conversó con él y le hizo mil preguntas de cosas antiguas díjole que su nombre era Micho Bader que había sido portero del diván de Jerusalén y todos los demás que calmé cita de la duquesa Mancina o Mazarina que había andado muchas tierras leído mucho y sabía lenguas con todo el espionizo juicio de que era loco o impostor el mismo autor en el tomo v epístola l escrita Nathan Ben Sari judío el año de 1666 le cuenta todo lo que el judío errante le había dicho en Parístocante a los judíos del Asia septentrional y que cree son reliquias de las diez tribus dispersas el mismo en el tomo sexto epístola sexta el año de 1672 a Guillermo le dice a lo último que por todas partes se habla de un judío errante y que en aquel tiempo estaba en Astracán y allí predicaba que el cristianismo sería reformado el año de 1700 y en la epístola siete escrita a Codava Fratkeik maometano el mismo año de 1672 le da cuenta de todo lo que el judío errante predicaba y vaticinaba en Astracán dice que había allí un pariente suyo del espión llamado Fonsi gran viajero Mercader etc y que de él había recibido poco antes una carta con las noticias del judío errante vaticinaba dice el espión que hacia el año de 1700 de la gira de los cristianos inundarían los otomanos toda la Europa o toda la cristiandad de la tierra firme que los cristianos recurrirían a Inglaterra como asilo y allí se levantaría un gran personaje que chocaudillo de los cristianos conquistaría a Jerusalén que entonces los judíos abrirían los ojos y reconocerían a Jesucristo por el verdadero Mesías pero el espión lo refiere no lo cree no obstante lo cual el mismo en la carta 17 del mismo tomo escrita el año de 1674 al turco Alibaza a lo último da a entender que creyó la profecía del judío errante acaso para adular a los maometanos pues dice de ellos que inundarían la Europa el año de 1700 finalmente el padre Luis Babenstuber benedictino alemán en un tomo dividido en tres libros que imprimió en Augsburg el año de 1724 con el título Prolusiones Académica e en que instituye y trata 50 y una cuestión escotlibéticas curiosas en la Prolusión 16 del tercer libro propone la cuestión de si fuera de Elías y en Ock hay en el mundo algún hombre de mayor edad o más larga vida que Matusalén en ella después de tratar de ella a Cienoc entra en la especie del judío errante en que habiendo referido casi lo mismo que Jacobo Basnaje con la diferencia de decir que el que le examinó en Hamburgo el año de 1547 se llamó Paulo Eicio teólogo añade lo siguiente Estas son todas las noticias que pude adquirir del judío errante por las cuales tiene vuestra merced que este hombre de dos modos peregrinó el año de 1229 pareció en Inglaterra el año de 1557 en Hamburgo el de 1575 en Madrid el de 1599 en Viena de Austria el de 1610 en Lubeck el de 1654 en Moscovia el de 1643 en París el de 1672 en Astracán y pocos años después en Londres digo pocos años después sin determinar cuál porque Calmet no nos dice la data de la carta de la duquesa Hortensia pero esta señora como consta de su vida escrita por Montser de Saint-Bremont en el tomo 4 de sus obras pasó a Inglaterra el año de 1675 y murió en aquel reino el de 1699 con que en este intermedio es preciso poner la segunda aparición del judío errante en Inglaterra pero podemos dar alguna fe a estas noticias juzgo que ninguna moviéndome al disenso no tanto la variedad de los escritores en algunas circunstancias pues esto sucede también a no pocas verdades históricas muy calificadas cuanto el que la noticia más antigua que se haya en los historiadores es del año de 1229 data sin duda muy reciente para un hecho tan antiguo como es creíble que de un suceso de tan extraña magnitud tan peregrino tan único en su especie tan oportuno para apoyar la verdad de la religión cristiana contra los gentiles no hiciese memoria a alguno de los padres de los primeros siglos aún prescindiendo de esta gravísima importancia porque añade un brillante de muy singular hermosura a la gloriosa pasión del salvador era digno el caso no sólo de las plumas de los padres más aún de los evangelistas más cuál sería el origen de esta fábula supuesto que lo sea nunca ni enquirir el origen de las fábulas me fatigaré mucho porque ordinariamente es un trabajo inútil ya porque aunque le tengan en algún suceso verdadero que la ficción o mala inteligencia han desfigurado ese suceso no ha llegado a nuestra noticia ya porque frecuentísimamente las fábulas no tienen más principio que la inventiva de un embustero a quien se antojó fabricarlas y esto es comunísimo cuando el embustero tiene algún interés en ser creído lo que sin duda sucede en nuestro caso un hombre muy hablizagas bien instruido en noticias históricas y en ocho o nueve lenguas qué vida más gustosa podría elegir que la de tunante fingiendo ser el judío de que hablamos podría discurrir por todos los reinos de la cristiandad con acceso libre aún a los óleos de los príncipes no sólo socorrido en lo necesario más aún para lo superfluo por personas de todas condiciones estimuladas para ello de la curiosidad y de la piedad qué más motivo pues es menester que esté para que fingiese esta patraña el primero que la practicó y para que después le imitasen otros brigones que quisieron hacer el mismo papel pero si vuestra merced quiere algo más que esté como un principio de infinitas fábulas digo algún principio particular de la del judío errante le diré que ésta pudo tener su origen remoto en un hecho verdadero y el próximo en otra fábula que desfiguró aquel hecho verdadero el hecho verdadero como conforme a la escritura a la tradición y apoyado por los santos padres es la conservación del profeta elías sobre la tierra hasta el fin del mundo sobre este verdadero fundamento fabricaron los maometanos una fábula que refiere bartolomé herbelote en su biblioteca oriental página 932 verbo serib citando al autor del nigeristán en el sexto año de la gira después que los árabes tomaron la ciudad de olban o ulban en la siria trescientos caballeros que volvían de aquella empresa al acabarse el día vinieron a acampar entre dos montañas de aquella región su caudillo llamado fadila íntimo a la tropa y si ese según el ritual maometano la oración vespertina que empieza dios es grande pronunciando en alta voz estas palabras pero no bien lo hizo cuando las oyó repetir de un sitio donde no pareció persona alguna pensó al principio que fuese el ego más prosiguiendo la repetición clara y distinta de todas las palabras al punto que iba prosiguiendo su oración vino a caer en que algún personaje invisible era el repetidor por lo cual dirigiéndose a él le dijo tú que me respondes si eres del orden de los ángeles el señor sea contigo y si eres del género de los otros espíritus te conjuro para que te vayas más si eres hombre como yo hazte presente a mis ojos para que yo goce de tu vista y conversación al acabar de decirlo pareció ante él un viejo calvo con un báculo en la mano que tenía todo el aire de un derviso religioso maometano el cual preguntado de su nombre y estado por Fadila le respondió que se llamaba Serimbarelia y que habitaba aquel sitio por orden de Jesucristo que le había dejado en este mundo para vivir en él hasta su segunda venida preguntó le Fadila cuando sería la segunda venida a lo que respondió Serib que cuando varones y hembras se mezclasen sin distinción deceso cuando la abundancia de víveres no aminorase su precio cuando los pobres no hallasen quien los socorriese por estar totalmente extinguida la caridad cuando se hiciese irrisión de la sagrada escritura poniendo sus misterios en ridículas coplillas cuando los templos dedicados al verdadero dios fuesen ocupados por los ídolos entonces estaría próximo el juicio final y dicho esto desapareció este cuento envuelve un manifiesto trastorno de lo que el sagrado texto dice del rapto de Elías y de lo que consiguientemente a él y a otros lugares de la escritura sienten uniformes cristianos y judíos de la conservación de aquel profeta en la tierra hasta el fin del mundo Elías tuvo aquel destino cerca de 900 años antes de la venida de Cristo y el cuento maometano atribuye a Cristo esta disposición horrendo anacronismo pero nada extraño en la casa ignorancia de los maometanos los cuales con su mismo falso profeta en la inteligencia de la escritura confunden tiempos y personas con la mayor extravagancia imaginable en la sura o capítulo tercero del alcorán identifica a mahoma en una misma persona a maría hermana de moisés y a aarón con maría madre de jesús señora nuestra siendo aquella mucho más anterior a esta que elías a cristo y en la sura 17 según la explica su famoso comentador galaledín la invasión de goliad y su ejército contra los israelitas fue castigo de haber muerto estos azacarías padre del bautista y la de nabucodonosor de haber muerto al mismo bautista a vista de estos y otros trastornos monstruosos de la escritura tanto del viejo como del nuevo testamento muy frecuentes en el alcorán y en sus comentadores me ha ocurrido como verisímil que algunos maometanos confundiendo un juan con otro el bautista con el evangelista aplicasen a una misma persona dos dichos de cristo uno respectivo al bautista otro al evangelista dijo cristo al bautista mateo capítulo 11 y pse estelias kibenturus est y del evangelista juan capítulo 21 sickeum volomanere donec beniam lo que entendieron los demás discípulos como un decreto de cristo para la conservación de su vida hasta el juicio final de esta confusión de diferentes personas en una misma pudo originarse en los ciegos maometanos la ficción o creencia de que elías por disposición de cristo está detenido vivo en la tierra hasta el juicio final la persuasión pues de ser elías de quien pronunció cristo sickeum volomanere donec beniam abrió puerta si queremos creerlo así al cuento maometano del nigeristán y este cuento divulgado exitó a algún picaron maometano acaso la especie de atribuirse a sí mismo la disposición de cristo para vivir hasta el fin del mundo armado para esto con la narración que arriba se dijo del judío errante pero vuestra merced atengase en todo caso a lo dicho arriba que no es menester buscar en historias desfiguradas el origen de infinitas fábulas la imaginación del hombre tiene una tan prodigiosa actividad para tales producciones que es capaz de criar el todo de la mentira el nada de la verdad nuestro señor guarde a vuestra merced etc si hay otros mundos muy señor mío si vuestra merced viviese en una aldea o pequeño pueblo no extrañaría muchos recurriese a mi corto saber para enterarse de lo que realmente pasó en la consulta del arzobispo san bonifacio al papa sacarías y respuesta de éste sobre el error atribuido al presbítero virgilio porque al fin aunque mi saber sea corto muchos le dan la amplitud que no tiene pero habitando en la corte donde no puede menos de haber varios sujetos muy versados en la historia eclesiástica a la cual pertenece el caso propuesto irregular diligencia parece la de enviar la consulta desde madrid a obieto no ignoro lo que vuestra merced pueda responderme y acaso responderá y es que le cuesta menos trabajo escribir una carta dentro de su gabinete y enviarla por un criado a la estafeta que ir personalmente a tal o cual comunidad o casa a buscar a tal o tal sujeto a riesgo de no hallarle y repetir la diligencia siendo por otra parte cierto que el largo viaje que debe hacer la carta desde esa villa a esta ciudad en ningún modo incómoda o fatiga al que la escribió pero quien quita vuestra merced solicitar también por un papel que lleve un criado de cualquier docto de la corte la satisfacción a su duda sirva esta advertencia por si en adelante ocurriere a vuestra merced consultarme en otro asunto pues por lo que mira al presente el hierro si lo fue ya está cometido entrando pues en materia digo que el hecho de que se trata hizo más ruido entre los controversistas que debiera porque los herejes se hacieron ridículamente de él para impugnar la infalibilidad de los sumos pontífices en sus definiciones el caso pasó de este modo habiendo llegado a noticia de san bonifacio estando este santo ocupado en el ministerio apostólico de la conversión de los infiles de alemania que el sacerdote virgilio el cual al mismo tiempo ejercía el mismo ministerio en distinto país de la misma región había publicado cierta doctrina en orden a los hombres habitadores de un mundo distinto del que nosotros habitamos la cual pareció errónea a san bonifacio delato este la doctrina y el autor al papa saccarías quien respondiendo al santo condenó la doctrina como ínico y perversa añadiéndole que si se certificase de que virgilio enseñaba aquel error le expeliese de la iglesia privado del honor del sacerdocio sobre este hecho masa de dos siglos empezaron a levantar el grito los herejes y aún hoy le levantan clamando que el papa condenó como error opuesto a la fe el decir que hay antípodas esto es habitadores de otro continente opuesto al nuestro responden bien nuestros doctores que no se trataba de antípodas en aquella cuestión la carta en que bonifacio delataba la doctrina de virgilio no sé que hoy subsista ni impresa ni manuscrita pero la respuesta del papa da bastante luz para reconocer que no sino de hombres habitadores de otro globo total distinto del que nosotros habitamos y que por consiguiente no tenían el mismo origen que nosotros estas son sus palabras hablando de virgilio de perversa utem et inica doctrina e jus qui contra de humet animam su am locut du cest si clarificatum fuerit it a hum confiteri codalius mundus et li homines subterras in Zeus sol et luna un habito concilio abeclesia pelle sacerdotio no reprivatum es claro que las voces otro mundo y otros hombres no se pueden explicar sin violencia de otro continente de nuestro mismo globo ni de hombres descendientes del mismo padre común que nosotros es verdad que vulgarmente se llama a veces el nuevo mundo la América pero es expresión impropísima la cual por consiguiente es increíble tenga esa significación en la epístola doctrinal de un papá y en el directo asunto de ella pero lo que acaba de quitar toda duda es la adición Zeus o le cluna cuyas voces cayendo también como no deja dudas el contexto debajo del adjetivo ahí manifiestan que el papá entendió la doctrina de Virgilio de hombres habitadores de otro globo donde eran alumbrados de otro sol y otra luna esto es lo que responden y bien nuestros controversistas a esta objeción herética pero yo para que se vea más la flaqueza de ello quiero admitirles que el papá haya entendido que Virgilio hablase precisamente de nuestros antípodas y que haya reprobado como doctrina iniqua y perversa el afirmar que los hay se sigue de ahí algo contra lo que afirman los doctores católicos de la infalibilidad del papá nada los mismos herejes saben que en esta materia vale entre nosotros por muchas la autoridad decano este ilustrísimo autor dando solución a un argumento que contra la infalibilidad de las definiciones pontificias se forma de que Nicolau primero respondiendo a una consulta de los búlgaros afirmó que el bautismo conferido precisamente innomine Cristi es válido sobre lo cual definieron lo contrario otros papás dice que los sumos pontifices suelen responder a las cuestiones propuestas por este o aquel obispo según su particular opinión sin pretender que esto se admita como sentencia definitiva que obligue a los fieles a la creencia respondente nince pontifices ad privata su juzaut y juz e bis copica estiones su am opinionem de rebus propositis explicando este es puntualmente el caso en que estamos con que aunque el papa sacaría cerrase reprobando en la respuesta al arzobispo de maguncia la sentencia que afirmaba la existencia de los antípodas nada obstá esto a la infalibilidad pontificia que reconocemos los católicos siendo fácil decir que no hablo ex catedra sino profiriendo su juicio como doctor particular y siguiendo la opinión dominante en su siglo como también en los anteriores y en algunos de los posteriores pues hasta que en el decimo quinto se descubrió la américa apenas especialmente entre los cristianos había quien asintiese a la existencia de habitadores de otro continente porque considerando imposible la transmigración del nuestro aquel juzgaban que de admitir antípodas se seguía la existencia de individuos de nuestra misma especie no descendientes de adán lo que es contrario a la escritura todos saben que san agustín no por otra razón negó que hubiese antípodas esta secuela sería legítima admitidos hombres habitadores de otro globo pues siendo imposible el pasaje a él desde el nuestro aquellos hombres no podían descender de adán así el papa saccarías entendiendo en este sentido la doctrina de virgilio justísimamente la reprobó pero cuál haya sido la mente de virgilio ciertamente no nos consta no nos ha quedado monumento alguno de este negocio más que la respuesta del papa a san bonifacio no hay tampoco en la historia eclesiástica noticia alguna del éxito de la cuestión ni de diligencia que se hiriese para terminarla por la respuesta del papa sólo puede constar lo que le escribió san bonifacio más no lo que sentía virgilio vivían estos dos venerables varones aunque dentro de una misma región distantes y en leguas uno de otro cuán natural es que a aquel llegase muy alteradas las noticias de lo que éste sentía lo que sabemos con toda certeza es que virgilio fue un gran siervo del señor y un grande obrero evangélico que convirió a la fe de jesucristo toda la corintia y muchísimas almas en otras provincias que fue después de la delación de san bonifacio electo bispo de salzburgo y finalmente que está en el catálogo de los santos canonizados por la iglesia acaso la doctrina de virgilio ni fue la que le atribuyen los herejes ni la que suena en la respuesta del papa saccarías sino otra que se ha hecho algún lugar entre los modernos esto es ni habló de los antípodas ni de los individuos de nuestra especie habitadores de otro globo sino de individuos de otra u otras especies bien que intelectuales constituidos en otro u otros mundos este pensamiento como acabo de insinuar ha enojado a algunos modernos consideraron estos y con no leve fundamento habitables los cuerpos planetarios sobre que puede vuestra merced ver lo que he escrito en el tomo octavo discurso séptimo desde el número 38 al 41 inclusive de contemplar los habituales pasaron a concebir los habitados su motivo es meramente conjetural inútilmente dicen los haría dios habitables para no hacer los habitados esto sería poner en ellos una potencia ociosa que nunca se reduciría a acto esfuerzan esta reflexión con otra ciertamente añaden si un príncipe u hombre muy poderoso edificase algunos palacios más o menos magníficos y grandes unos que otros nadie creería que sólo destinaba a ser habitado uno de los menores dejando todos los demás sin otro empleo que recrear la vista de los que los mirasen de lejos este dicen es el caso en que estamos la tierra es una fábrica de mucho menor grandeza que cualquiera de los cuatro planetas superiores aun sacando al sol de la cuenta con la admisión precisa de que a causa de su intensísimo ardor no permita en su esfera algún viviente quedan tres globos mucho mayores y más magníficos que el nuestro capaces de ser habitados no es creíble que dios sólo haya querido dar habitadores a este pequeño palacio dejando aquellos para que sólo sirvan de objeto para nuestra vista por otra parte viendo que no podían señalar individuos de la especie humana por habitadores de los astros porque es decisivo lo que se lee en los actos de los apóstoles que dijo san pablo predicando a los atenienses fesit quexun omnegenus hominum in habitares super univers am fac y em terrae discurrieron en individuos de otra a otras especies a la verdad pero con suma verosimilitud consideradas posibles porque aunque nosotros no conozcamos otras criaturas compuestas de cuerpo y espíritu que las de la especie humana no se puede sin temeridad pensar que en los senos de la posibilidad no las allá o lo que es lo mismo que dios no pueda producirlas si no viésemos en el mundo más que una especie de brutos creerían muchos que ni entre los posibles había otra y no veo más repugnancia en que haya muchas especies de animales intelectuales que en que haya muchas de animales brutos hagamos otro paralelo si no nos constase ni por revelación ni por tradición más que la existencia de una especie angélica creerían muchos que ni entre los posibles había más que una especie de espíritus puros y sólo sabemos que hay muchos posibles porque sabemos que hay muchos existentes preguntar yo qué más repugnancia se encuentra en que haya muchas especies de espíritus no puros o espíritus informativos de cuerpos orgánicos que en que haya muchos espíritus puros clemente alejandrino orígenes tertuliano y otros padres que concibieron los ángeles corpóreos raron sin duda en ello pero no erraron en considerar posibles espíritus de muchas especies distintas de la humana informativas de cuerpos y así nadie los impugna por este medio supuesta la imposibilidad de estos espíritus o de animales de especie o especies distintas de la humana no sólo la escritura que nos enseña que todos los individuos de nuestra especie descienden de adán más también la filosofía dicta que los pobladores de estos mundos no pueden ser de nuestra especie sino de otras diversas la razón es porque como advertí en el discurso de la corruptibilidad de los cielos hay señas claras de que todos los cuerpos planetarios son de distinta constitución y temperé que el globo terráqueo por consiguiente en ninguno de ellos podría vivir cuerpo animado alguno de la misma especie que los que sustenta nuestro globo pongo por ejemplo la luna no tiene atmósfera sensible de aquí se infiere con evidencia que cualquier animal que de nuestro globo se trasladase a ella perecería al momento como todos perecen en la máquina neumática por faltarles allí esta atmósfera gruesa donde respiramos es pues forzoso que los habitantes de los cuerpos planetarios tengan unos cuerpos de diversísima temperé y organización que los nuestros a cuya diversidad específica de organización y temperé corresponden también según buena filosofía almas informantes de diversa especie diversa organización específica pide diversa forma informante por cuya razón la organización específica de un bruto no sólo es capaz de ser informado del alma racional más ni aún del alma sensitiva de otro bruto de distinta especie de este sistema es dependencia consiguiente que los habitadores de los planetas sean no sólo de diversa especie que la humana más también de diversidad específica recíprocamente entre sí mismos los que habitan diversos globos pues los mismos globos son en constitución y temperie no sólo diversos de nuestro globo más también recíprocamente entre sí mismos y a esta proporción se debe discurrir que cuanto los cuerpos planetarios sean más o menos diversos de nuestra tierra sean también los habitadores de cada uno más o menos diversos de pongo por ejemplo el planeta Marte es como he dicho en el citado discurso el que más simboliza con nuestro globo de ahí es razón conjeturar que sus habitadores sean menos diversos de nosotros que los que moran en los demás planetas por la misma razón tomada inversamente es preciso que los habitadores del sol si hay en el sol habitadores sean sumamente diversos de nosotros porque el intensísimo ardor del sol sólo puede permitir vivientes de una tempería y organización diversísima de la de todos los vivientes sublunares los antiguos que daban habitación a los astros no sólo los ponían poblados de vivientes intelectuales más también de brutos y aún de plantas no sé si dan esta extensión al sistema los modernos porque ninguno he visto de los que tratan de intento esta materia y ello mirado por sí es cosa de pura adivinación pero lo que se puede asegurar como cierto es que si en los astros hubiese brutos y plantas serían de otra clase diversísima de los brutos y plantas que hay por acá por la razón que he dicho de la diversísima constitución naturaleza y temperie de aquellos globos esto es expuesto a mi modo lo que he concebido de este sistema si vuestra merced me pregunta qué siento de digo que en cuanto a la posibilidad no halló el menor tropiezo que en orden a la existencia le juzgo un sueño bien concertado y nada más el fundamento en que estriba sobre ser meramente conjetural tiene la nulidad de ser una intrusión temeraria en los designios de la divina providencia como si sus soberanas ideas se hubiesen de ajustar a nuestras imaginaciones qué discurso tan inepto de que los globos celestes estén desiertos inferir que dios sólo los hizo para objeto delicioso de nuestra vista de dónde consta que no tengan otro empleo de que no sabemos cuáles bella prueba de dos que son el sol y la luna se sabe el uso importante que ejerce respecto de nosotros el sol la iluminación y el influjo la luna ciertamente ilumínica y probablemente influye de los demás astros extensísima la iluminación y muy dudoso el influjo pero aun cuando respecto de nosotros no ejerzan alguna ofición muy útil no podrán tener otros muy importantes a la constitución del universo sería sumamente necio el que entrando en la oficina de un arte que enteramente ignora y viendo en ella varios instrumentos cuyo uso conoce sin otro motivo los condena se por inútiles el simil no necesita de aplicación tiene vuestra merced en esta respuesta mía más de lo que pedía la pregunta en materia de erudición soy liberal de lo poco que tengo y siendo pobre me porto como rico nuestro señor guarde a vuestra merced obiedo etcétera causa de sabonarola muy señor mío ya con la que acabo de recibir son tres las cartas en que vuestra merced me estimula rebatir al religioso valenciano nuevo apologista de sabonarola y yo puedo responder a esta lo mismo que a las dos antecedentes que ni he visto esa apología ni la veré porque no pienso gastar dinero en su compra y tiempo en su lectura díceme vuestra merced acaso para excitar mi sentimiento y provocarme por este medio al combate que es religioso en el modo de impugnarme dista mucho de la moderación y urbanidad que yo observo en semejantes escritos pero eso está muy lejos de moverme si él es destemplado y yo contenido tanto peor para él y tanto mejor para mí ya por las noticias que dan nuestros diaristas matritenses de algunas pendencias literarias que ha tenido comprendo que es de genio algo requemadillo pero esto no tanto debe excitar la ira como la compasión de los mismos con quienes lidia algo hará padecer a estos pero él padecerá mucho más que ellos un natural adusto es un tormento de por vida del sujeto aunque he dicho que puedo responder a la última de vuestra merced lo mismo que a las dos antecedentes en orden a no haber visto esa apología de Sabonarola puedo no obstante decir también que ya en algún modo la he visto de poco tiempo a esta parte esto es no en ella misma sino en la recopilación que hizo de ella el reverendísimo y doctísimo padre maestro fray miguel de san jose y en el segundo tomo de su bibliografía crítica verbo y erónimus a Bonarola habiendo el reverendísimo padre san jose manifestado en varias partes de su obra que es muy amigo del autor de la apología se debe creer que en la recopilación no sólo no omitió alguno de los fundamentos que podían hacer alguna fuerza a favor de la opinión de su amigo más también los represento con toda la energía que les pudo dar sin embargo al fin deja la cuestión indecisa sin atreverse a resolver ni por la inocencia ni por la culpa de Sabonarola lo que verisímilmente puedo interpretar a mi favor porque teniendo la parte contraria ganada la gracia del juez sólo la superioridad de mi razón pudo retraerle de pronunciar la sentencia y realmente esta indiferencia se debe reputar una mera cortesanía que observa con el apologista pues antes se había explicado contra Sabonarola diciendo que de derecho se debe presumir la equidad de los jueces que le condenaron aunque no proponerse como irrefragable o infalible coruma equitas jure praesumidebet sed non proponi aut praedicaribel ut irrefragabilis aut infallibilis desde luego me contento con esta decisión pues yo nunca he pretendido que fuese infalible la justicia de aquella sentencia fueron hombres los que testificaron la culpa fueron hombres los que decretaron la pena por consiguiente no incapaces ni unos ni otros de error o dolor en toda sentencia contra cualquiera delincuente hay esta absoluta falibilidad pero esto no obsta a que todas las que se pronuncian observando las solemnidades esenciales del derecho sean acreedoras a un positivo prudente y racional ascenso si contra la justicia de ella no hay por otra parte argumentos concluyentes pero que argumentos hay contra la justicia de la sentencia de Sabonarola bien lejos de ser concluyentes los más miserables del mundo cita lo primero el nuevo apologista muchos escritores que defienden no elogian a Sabonarola esto respecto de otro reo podría significar algo respecto de Sabonarola nada tenía este religioso a su favor dos poderosísimos partidos el de una gran religión y de un gran reino aquel por la profesión este por coligación política tenía muchos y poderosos amigos dentro de la misma Italia y en fin todos los enemigos del Papa Alejandro VI que eran innumerables estaban interesados en la justificación de Sabonarola como a un hombre de tales circunstancias podían faltar defensores por delincuente que fuese es verdad que el apologista cita a algunos autores desapasionados a favor de Sabonarola pero estos son bien pocos y es verosímil que aún para juntar esos pocos por encargo suyo los que tienen el mismo interés que él registrasen en varios lugares y provincias muchas bibliotecas yo cité contra Sabonarola los autores que hay a mano y esos son bastantes si escribiese a varias partes como pude solicitando noticias de otros autores al mismo fin creo podría estampar un larguísimo catálogo añádese que los más de los escritores que defienden a Sabonarola siguieron la apología de Juan Francisco Mirándulano condenada después por la Inquisición de España lo segundo procura el apologista sostener la legitimidad de la carta de San Francisco de Paula que se alega a favor de Sabonarola contra las pruebas de su posición que propuse en el prólogo apologético del tercer tomo del teatro alegando el testimonio de Vicente María Perrimecio exaltado de la religión de los mínimos al arzobispado bostrense el cual certifica que el original de aquella carta tiene el sello de la orden de que se infiere que no es supuesta pero un hecho que al mismo tiempo confiesa no pudiendo negarle este autor arruina enteramente la pretensión del apologista es el caso que la colección de cartas de San Francisco de Paula o atribuidas al santo y publicadas por el padre Francisco de Longobardis el año de 1655 en que está incluida la que se cita en favor de Sabonarola fue condenada por la santa congregación del índice el año 1659 para librarse de este mal paso el autor dice que aquella colección de cartas fue condenada por el motivo de tener muchas cosas apócrifas falsas y fingidas pero que de esta misma expresión se infiere que no todas las que hay en ellas son tales a que añade que en muchas de aquellas cartas esto es en las originales se reconoce el sello de la orden pero bien de qué sirve esta distinción entre las cartas que tienen el sello de la orden y las que no le tienen si el sello no sirvió para que la sagrada congregación del índice no envolviese en la condenación unas con otras o el sello es una especie de salvaguardia o recomendación que exime las cartas que le tienen de la nota de contener cosas apócrifas y falsas o no si lo primero la sagrada congregación debió discernir entre unas y otras dejando a salvo las del sello y no confundirlas en la condenación con las demás si lo segundo carecen de toda autoridad para determinar por ellas la cuestión en que estamos y otra cualquiera cada carta es una pieza distinta que debe examinarse por sí misma si merece nota o no por consiguiente siendo en aquella colección muchas cartas instruidas del sello de la orden o éste las hace más respetables que las otras o no si lo primero no pudo la congregación menos de hacerlas examinar con particular cuidado y si habiéndolo hecho con todo las envolvió en la condenación con las demás dignas de ella la reconoció sin duda si lo segundo el que tengan el sello ninguna autoridad particular les da para hacer argumento con ellas que el que la sagrada congregación haya declarado que en aquella colección de cartas hay muchas cosas apócrifas y falsas no infiere que todo el contenido de ellas lo sea es muy cierto pero juntamente muy inútil para la cuestión porque aunque aquella condenación no falsifique las cartas en todo por lo menos las desautoriza para todo cuando aquel santo tribunal y otro cualquiera que tiene semejante autoridad condena en un libro tal o tal posesión determinada queda el libro indemne en todos los demás y en aquel grado de aceptación que los eruditos dan al ingenio y doctrina del autor y en este grado puede citarse o alegarse el libro en todo aquello que no está condenado pero cuando el libro se condena por entero con el motivo de que contiene muchas cosas apócrifas y falsas así como queda vedada enteramente su lectura queda también postrada enteramente su autoridad es ciertísimo que no todo lo que escribieron Lutero y Calvino y aún el mismo Mahoma es falso sería por esto tolerable que una nueva cuestión teológica que empezase a agitarse entre nosotros si alegase como de alguna importancia un pasaje de Mahoma Lutero o Calvino yo extraño mucho y al mismo paso lo siento que por el empeño de defender a Sabonarola se arriesgue o el crédito del santísimo patriarca San Francisco de Paula o el de la sagrada congregación del índice una de las dos cosas es precisa porque si el sello de aquellas cartas asegura que fueron obra del santo o este en ellas escribió varias cosas apócrifas y falsas o la sagrada congregación les impuso esta nota injustamente no sería más racional y juntamente más cómodo discurrir que aquellas cartas fueron supuestas al santo y el sello contrahecho por alguno de tantos impostores como tiene y tuvo siempre el mundo pues con esto quedaría puesto en salvo el crédito del santo y el acierto de la sagrada congregación quien no lo ve no debe ser harto más precioso para cualquiera que tenga la piedad cristiana en el punto debido el honor de aquel ilustre santo y de este venerablísimo congreso que el de un religioso particular cual fue Sabonarola que dictan pues la piedad la razón la religión sin que procuremos salvar aquellos y dejemos el crédito de Sabonarola a su buena o mala suerte ni se me diga que la suposición de carta y sello es una quimera o por lo menos un accidente totalmente inverisímil no lo es pues lo que sucedió a San Bernardo pudo suceder muy bien a San Francisco de Paula a San Bernardo no hay cosa más cierta en dos cartas escritas al Papa Eugenio III que son la 284 y la 298 según el orden de la edición de Mavillon testifica el mismo santo que un notario contraizó su sello y usó de él para escribir muchas cartas fingidas y llenas de patrañas en su nombre a varios sujetos entre ellos al mismo Papa Eugenio porque no podría pues padecer la misma alevosía San Francisco de Paula finalmente yo en ningún modo me intereso en la cuestión de si esas cartas son o no del santo para mi intento basta que estén condenadas por la santa congregación sean de quien fueren pues con ese grande borrón sobre sí ya no sirven ni pueden alegarse ni para la defensa de esa bonarola ni para otro algún asunto los hijos de aquel santo patriarca verán si deben tolerar que el honor de su fundador se exponga para salvar la fama de un particular de otra orden oponeme lo tercero el apologista como argumento a dominem que la confesión que hizo Sabonarola en la tortura no le prueba delincuente pues yo tengo escrito y probado en el tomo sexto del teatro crítico discurso primero que la tortura es un medio sumamente falible para la averiguación de los delitos pero esta objeción sería del caso si yo hubiese probado los delitos de Sabonarola con la confesión que él hizo en la tortura no habiendo alegado tal prueba el argumento es totalmente fuera de propósito finalmente pretende que los que fueron diputados para examinar la causa de Sabonarola eran enemigos suyos yo no sé si por estos examinadores entienden los mismos jueces que pronunciaron la sentencia y parece que así debe ser porque en todo tribunal examinan el delito los mismos que han de juzgar al reo ahora bien los jueces deputados por el papa para la causa de Sabonarola fueron el general de su orden y el obispo Romulino creo que a favor de este la dignidad episcopal basta para fundar un prudente juicio de que por ninguna pasión humana incurriría en la horrenda iniquidad de condenar a muerte a un inocente pero si a lo que fuere de este a quien se hará creer que su propio general cometió tan grave maldad pudieron a la verdad los testigos por enemistad que tuviesen con Sabonarola de poner contra él falsamente pero no le darían en este caso los jueces lugar a la recusación y no la admitirían siendo legítima más para que me canso en satisfacer objeciones vanas es evidente que cuánto se ha dicho hasta ahora en favor de Sabonarola cuánto se dice y cuánto se podrá decir en adelante todo es querer con un puño de polvo obscurecer la luz meridiana en todo un hemisferio hablo con toda esta satisfacción porque a lo menos dos delitos gravísimos de Sabonarola fueron de pública notoriedad y así ni sus mismos defensores se atreven a negarlos uno fue su inobediencia y desprecio a el precepto y censuras pontificias con que se le había mandado abstenerse de la predicación otro haber solicitado ardientemente que el rey de Francia Carlos VIII entrase con ejército en Italia a subyugar sus provincias con el pretexto de reformar la corte de Roma y costumbres de los eclesiásticos de este segundo y enormísimo delito cuando no constase por otra parte hace entera fe Felipe de Comines que vale en esta materia por mil testigos por su acreditadísima sinceridad y porque siendo de la íntima confianza del rey Carlos no pudo parecer error en el asunto así pues pudo ser que los enemigos de Sabonarola falsamente le imputasen otros delitos pero los dos expresados están puestos fuera de toda duda el primero convengo en que no mereció el acervo castigo que se le aplicó del segundo júzguenlo los legistas quedo a la obediencia de vuestra merced etcétera ingrata habitación la de la corte muy señor mío supone vuestra señoría y supone bien que me sería fácil dejar este país y fijar mi habitación en la corte si lo desease en consecuencia de lo cual admirándose de que no lo solicite y ejecute me pregunta por qué quiero vivir en este retiro a lo que siendo yo escritor de profesión pudiera satisfacer con la respuesta de Horacio escritor un chorus omnis amatnemus et fugiturves porque al fin aunque el pueblo que habitó no puede decirse de cierto respecto de una corte poco desdice de soledad pero más me cuadra la respuesta lacónica de que quiero vivir en este retiro porque quiero vivir de un hombre ilustre llamado Similis que fue prefecto del pretorio en tiempo del emperador Adriano refiere Sifilino que habiendo hecho voluntaria dimisión de aquella magistratura se retiró a la campaña donde vivió siete años de persona privada y viendo al fin de ellos acercársele la muerte hizo este epitafío para que se le pusiese en el sepulcro aquí yace Similis que murió de una edad muy larga pero sólo vivió siete años miraba aquel romano la vida aúlica como un estado que más tiene de muerte que de vida y del mismo modo la miro yo en el derecho civil los esclavos son reputados por muertos servipro nugis aventur dijo el juris consulto ulpiano y en otra parte el mismo servitud de mortalidad y que es la vida cortesana sino una mal disfrazada esclavitud componense las cortes de los que gobiernan y de los que pretenden y considero que hay una recíproca esclavitud de unos a otros los pretendientes son esclavos de los gobernantes y los gobernantes de los pretendientes aquellos porque ni aun de su propia respiración son dueños debiendo compasarlas según supersticiosamente adivinan sea más grata al ídolo que veneran estos porque por más que los opriman sofoquen angustien las inoportunidades de los pretendientes se ven por mil motivos precisados a suplirlos como el más vil esclavo al más imperioso dueño de suerte que parece que una misma cadena atando a unos con otros ata a unos y a otros y sea no era buena cadena de oro la que aprisiona a los que mandan otro tanto será más pesada lo que sucedió a la infeliz reina senovia que padeció mucho más que los demás esclavos en el triunfo de aureliano porque iba cenida con cadena de oro y los demás solo de hierro hago me cargo de que puesto en la corte no me aprisionaría una ni otra cadena porque mi de mérito me aleja tanto del riesgo de mandar como mi genio del de pretender pero temo otra que acaso no sería menos pesada que aquellas esta es la que me echaría a cuestas la importunidad de los preguntadores y con que me atarían no sólo el cuerpo más también el alma la tal cual aceptación que han logrado mis escritos ha impreso a muchos un concepto de mi ciencia muy superior a la realidad de ella pensando que sé mucho más de lo que sé y aún tal vez más de lo que nadie sabe considerándome pues como que podría satisfacer todo género de dudas yo verían sobre mí consultas a todo momento con que me vería precisado a estar al poste todo el día ejerciendo un magisterio sumamente laborioso sin sueldo alguno de esto hice experiencia el año de 28 que me detuve en Madrid un mes y todo el estuve sin intermisión padeciendo esta impertinencia y era cosa de ver las cuestiones extrañas y ridículas que me proponían algunos uno por ejemplo dedicado a la historia me preguntaba menudencias de la guerra de Troya que ni Homero ni otro algún antiguo escribió otro encaprichado de la quiromancia quería le dijese que significaban las rayas de sus manos otro que iba por la física pretendía saber qué especies de cuerpos allá a la distancia de treinta leguas debajo de tierra otro curioso en la historia natural venía a inquirir en qué tierra se crían los mejores tomates del mundo otro observador de sueños quería le interpretase lo que había soñado tal o tal noche otro picado de anticuario se mataba por averiguar qué especies de ratoneras habían usado los antiguos otro que sólo era apasionado por la historia moderna me ponía en tortura para que le dijese cómo se llamaba la mujer del mogol cuántas y de qué naciones eran las mujeres que el persa tenía en su ser rayo digo porque vuestra señoría no tome esto tan al pie de la letra que o estas u otras preguntas tan impertinentes o ridículas como estas venían a proponerme algunos si cuando no había dado a luz más que dos libros padecía esta molestia que sería ahora cuando los libros se ha multiplicado siendo natural que por la mayor variedad de materias que en ellos toco me atribuyan mayor extensión de ciencia para resolver todas sus dudas por extravagantes que sean y esto sería vivir me ocurre ahora que los filósofos definen la vida actual movimiento avintrínseco diciendo que el viviente es el que se mueve avintrínseco de tal modo que ese movimiento no se haga por determinación de otro agente distinto y taut motus y exalterius determinaciones y aunque algunos proponen otras definiciones casi todas en cuanto a la sustancia vienen a coincidir a lo mismo si tomamos esta definición en sentido algo lato hallaremos que habiendo tantos millares de habitadores en las cortes son muy pocos los vivientes que hay en ellas porque son pocos los que se mueven por la atracción del principio y esos mismos atraen a otros que son pretendientes respecto de ellos y de este modo va bajando la atracción y el movimiento hasta los ínfimos de modo que en las cortes se ve una representación del sistema neutoniano del universo en que con la virtud atractiva los cuerpos mayores ponen en movimiento a los menores y tanto más cuanto es mayor el exceso y menor la distancia y como en las cortes están tan inmediatos los grandes a los pequeños es mucho mayor el movimiento que dan aquellos a estos que el que pueden dar a los pequeños que están alejados por las provincias de aquí viene a verse a cada paso sujetos que viviendo lejos de la corte no los mueve o mueve poco la ambición a pretender y transferidos a la corte la cercanía de los mayores les agita fortísimamente y que sé yo si a mí me sucedería lo mismo en todo caso bonumes no sí que sé mayormente cuando aunque no me moviesen por este camino no me dejarían reposar por el que insinué arriba y acaso por otros siendo en veros y mil que no sólo me inquietarían los curiosos como erudito más tal vez también los pretendientes como medianero pero aunque todo lo dicho basta por sí mismo para hacerme displicente la habitación de la corte mucho más me la hace odiosa por una como necesaria resulta que tiene y es que donde hierven las pasiones hierven ciertas especies de vicios con quien tengo especial ojeriza la hipocresía la trampa el embuste la adulación la alevosía la perfidia aborrezco la hipocresía no sólo por razón más aún por instinto o llámese si se quiere antipatía y nadie podrá negarme que donde ocurre una multitud de pretendientes ocurre una copiosa turba de hipócritas que es un pretendiente sino un hombre que está pensando siempre en figurarse a los demás hombres distinto de lo que es que es sino un farsante dispuesto a representar en todo tiempo el personaje que más le convenga que es sino un proteo que muda de apariencias según le persuaden las oportunidades que es sino un camaleón que alterna los colores como alternan los aires que es sino un ostentador de virtudes y encubridor de vicios que es sino un hombre que está pensando siempre en engañar a otros hombres es verdad que son muchos los que le pagan en la misma moneda esto es aquellos mismos que busca como arquitectos de su fortuna él miente virtudes y a él le mienten favores él va a engañar con adulaciones y a él le engañan con esperanzas este es el comercio más válido y casi general en las cortes esta es la moneda que en ella circula sin cesar moneda falsa pero ninguna más corriente no sólo corre vuela propiamente moneda de soplillo porque toda es aire es un tráfico de embélego en que comisiones engañosas se compran benevolencias aparentes de una y otra parte intervienen promesas vanas el poderoso hace esperar beneficios y el dependiente agradecimientos pero de quienes se hallan al fin más burlados los pretendientes no es de los que mandan sino de ciertos faranduleros que hay en las cortes a quienes creen que tienen introducción con los que mandan estos son unos vilísimos estafadores hambrientas arpías sedientas sanguijuelas que a los pobres incautos que de las provincias acuden allí a sus pretensiones a poco que se descuiden les chupan hasta la última gota de sangre y al mismo tiempo que les persuaden los harán bien recibidos en palacio insensiblemente los van llevando al hospital y lo más admirable en esto es que haya algunos tan neciamente crédulos que se dejan persuadir a que son capaces de levantarlos a mejor fortuna los que no aciertan a mejorar la propia necedad que coincide con la de aquellos que creen que son dueños del secreto de la piedra filosofal unos vagabundos que apenas tienen lo necesario para librarse del hambre sin embargo no falta quien espera que le granjee cuatro mil ducados de renta quien no puede adquirir para si cuatrocientos o que le introduzca en el gabinete quien no se atreve a subir a la antesala más todo lo dicho es nada en comparación de lo que pasa entre los mismos pretendientes sobre el empeño de desembarazarse recíprocamente unos de otros el que ve a su lado un concurrente que puede disputarle la plaza a que el mismo aspira que máquinas no mueve para desbaratarle todas sus acciones acecha y aún se adelanta a adivinarle los pensamientos estudia toda su vida desde el nacimiento hasta la hora presente indaga quienes fueron sus padres y abuelos por si en su genealogía puede encontrar nota que le infame por medio de algún tercero procura indagar sus secretos para hacerlos públicos poniéndoles a la margen las más odiosas interpretaciones consulta si puede a sus mayores enemigos tomando de ellos los informes de vita et moribus no hay escondrijo que no examine ni noticia que no apunte de cuantas pueden servirle para echar a perder su reputación y esto para qué para verterlo por sí o por sus emisarios en calles plazas y paseos no dudo yo que hay muchos pretendientes timoratos y honestos que buscan su fortuna por medios permitidos y que la mitad de ellos sean de esta clase siempre quedan fuera de ella los bastantes para llenar la corte de chismes e incomodar con ellos casi todas las conversaciones aún las que se ejercen en los más solitarios retiros porque los pretendientes todo lo andan todo lo que hasta aquí expuesto me enfada en la habitación de la corte pero aún no expuesto todo lo que me enfada falta una partida de gran consideración yo no sé si lo influye la corte por ser corte o si por vía de contagio se comunica en la corte hay un vicio de los pretendientes que se ha hecho común y como trascendente aún a los cortesanos que no son pretendientes hablo de las expresiones fingidas de amistad o cariño si se cree lo que en esta materia se oye en la corte se juzgará que aquella vecindad se compone de los genios más bellos más dulces y más sociables del mundo digo lo que vi muchas veces encuentranse dos personas en la calle o en el paseo sin más conocimiento de uno a otro que el preciso para saludarse y se contentan con saludarse nada menos recíprocamente se esmeran en las más expresivas protestas de una cordialísima amistad o un amor muy fino y esto no pocas veces se practica entre personas que no sólo se miran con una perfecta indiferencia más aún con positivo desafecto vi algunos de estos encuentros en ocasiones que yo acompañaba a este o aquel sujeto de bastante carácter y en que después de los más tiernos requiebros de parte a parte luego que se separaban el sujeto a quien yo hacía compañía en confianza me manifestaba que el otro a quien había requebrado era uno de los que más le enfadaban en la corte no dejaba yo de significarle cuánto extrañaba y aún cuánto me desplacía un defecto tan grave de sinceridad pero a esto se me respondía que ese era el estilo de la corte será según eso replicaba yo el estilo de la corte el dolor la simulación y el embuste no me respondía que aquello se tornaba por mera ceremonia que nada significaba y así ni el otro le creía las expresiones de amor que le había hecho ni el al otro las suyas pues si esos requiebros de nada sirven respondía yo porque no hablan unos hombres a otros como se deben hablar los hombres y no como hablan los jovencitos a las damiselas porque este es el estilo de la corte se me volvía a responder sin embargo yo con algún escrúpulo quedaba de que esta respuesta no era más sincera que las ternuras cómicas que acababa de oír a los dos fingidos enamorados y me inclinaba bastantemente a pensar que recíprocamente tiraban a engañarse y acaso cada uno quedaba satisfecho de que había engañado al otro mucho tiempo ha tengo observado que una de las más comunes simplezas de los hombres es tener a los demás por simples todos los mentirosos por hábito padecen esa simpleza pues sólo en la confianza de la corta capacidad de los oyentes pueden esperar ser creídos aun cuando las mentiras carecen de toda verisimilitud en la materia en que estamos se ve esto claro en que puede fundar un hombre la esperanza de ser creído cuando a otro hombre a quien no debe servicio o beneficio alguno le dice que le ama finamente sino en el concepto que ha hecho de que tal es sumamente inadvertido no niego yo que también fuera de las cortes hay los vicios que he representado como propios de las cortes porque los hombres en todas partes son hombres pero mucho más infrecuentes porque son mucho más infrecuentes las ocasiones y los motivos como las cortes son los teatros donde la fortuna principalmente reparte sus favores o aflige con sus destenes también en ellas principalmente la condición humana influye la envidia la emulación el odio la detracción el embuste las amistades fingidas las alevosías verdaderas los despechos las desesperaciones y otros mil desarreglados efectos que a quien como yo nada espera o solicita en la corte no puede menos de ocasionar mucho enfado nuestro señor guarde a vuestra señoría muchos años etc si es racional el afecto de compasión respecto de los irracionales muy señor mío lo que vuestra merced llama curiosidad agradezco yo como favor dice vuestra merced que entre varias particularidades de mi genio de que le informaron uno y otro sujeto de los que me han tratado a una sola ha dificultado el ascenso por no hallarla correspondiente al concepto que tiene hecho de mi persona en consecuencia de lo cual de mi espera saber la verdad digo que esta curiosidad agradezco como favor lo uno porque la contemplo indicio seguro del buen afecto que le debo siendo cierto que el gusto de los hombres no se interesa en noticias tan individuales y menudas sino respecto de hombres de quienes hacen alguna especial estimación mirando con indiferencia cuánto de esta clase pertenece a aquellos que mira con indiferencia lo otro porque el deferir a mi informe en orden a una noticia que en caso de ser verdadera no me la considera vuestra merced ventajosa o favorable supone en vuestra merced un concepto muy firme de mi veracidad vamos al caso pintaron a vuestra merced mi genio tan delicadamente compasivo que no sólo me conmueven a con miseración los males o infortunios de los individuos de la especie humana más aún los de las bestias y el motivo porque vuestra merced dificulta el ascenso a esta noticia es porque ella le representa un corazón afeminado estando vuestra merced hasta ahora en la persuasión de que le tengo muy valeroso por las pruebas que he dado de fortaleza de ánimo en la firmeza con que me he mantenido contra tantos émulos como me han atacado y aún sin cesar me están atacando es cierto señor mío que mi genio en la propiedad de compasivo es cual a vuestra merced se le han pintado de modo que no veo padecer alguna bestia de aquellas que en vez de incomodarnos nos producen varias utilidades cuáles son casi todas las domésticas que no me conduela en algún modo de su dolor pero mucho más cuando sin motivo alguno justo sólo por antojo o capricho las hacen padecer cuánto advierto que están para torcer el pescuezo a una gallina o entrar el cuchillo a un carnero apartó los ojos por no verlo pero esta compasión no llega al que acaso algunos llamarían necio melindre y otros grado heroico de conmiseración de meterme a medianero para evitar su muerte veo que esta es conveniente y así me conformo a que la padezcan nunca en los muchos viajes que hice usé de la escuela con las caballerías que montaba sino lo muy preciso para una moderada jornada y miraba con enojo que otros por una levísima conveniencia no reparasen en desangrar estos pobres animales siempre que veo un muchacho herir sin que ni por qué a un perro con una piedra quisiera estar cerca de él para castigar con dos bofetadas su travesura pero esto es ser de corazón afeminado nada menos dista tanto lo compasivo de lo apocado que los filósofos que más observaron la conexión de unos vicios con otros hallaron que la crueldad es en alguna manera propio de los cobardes y en las historias se ve que rarísimo hombre muy animoso fue notado de inhumano siendo al contrario comunísima en príncipes cobardes la crueldad el apoyo de san juan crisóstomo es soberano a mi intento este santo doctor fue dotado de una fortaleza sumamente heroica de una grandeza de ánimo incomparable que nunca pudieron doblar las iras de la emperatriz eudoxia ni la conspiración de muchos eclesiásticos y seculares poderosos cuyos desórdenes no cesaba de corregir con toda la valentía de un espíritu apostólicamente intépido y tenía el crisóstomo por indignar de su gran corazón la misericordia en orden a los brutos antes la recomienda como propia de todo hombre virtuoso son las almas de los justos dice el santo sumamente blandas y amorosas de suerte que extienden su genio compasivo no sólo a los propios más también a los brutos el ejemplo de otro santo doctor de mi religión esto es san anselmo no es menos favorable que la doctrina del crisóstomo dios dios anselmo las mayores pruebas del mundo de un valor verdaderamente heroico en la constante resistencia que hizo a dos reyes de inglaterra guillermo el conquistador y eurico primero en defensa de la inmunidad eclesiástica pues el monje admiró compañero suyo y escritor de su vida nos dice que este santo tenía unas entrañas tan dulces y amorosas que no sólo era de un trato benignísimo con todos los hombres sin excluir los mismos infieles o paganos más se extendía esta benignidad aún hasta las bestias de que refiere algunos ejemplos en una ocasión que viajaba el santo una liebre acosada de los perros fue a guarecerse debajo de su caballería y el santo se detuvo a protegerla hasta que logró su fuga en otra se le vio entristecerse mucho por lo que padecía un pajarillo con quien jugueteaba un muchacho teniéndole preso con un hilo y alegrarse a proporción cuando vio que el pajarillo rompiéndose el hilo había recobrado su libertad del gran patriarca san francisco refiere cosas admirables a este propósito el seráfico doctor san buenaventura como el redimirá los corderos que conducían a la muerte soltar los peces cogidos en la red y los pájaros encarcelados en las jaulas en lo cual como en otras muchas virtudes era digno hijo de este glorioso santo el ilustrísimo señor don fray damián cornejo cronista discreto de su religión de quien hago grata memoria por haberle siendo yo joven conocido obispo de mi diócesis de orense y conocido a sí mismo su amabilísimo genio por el cual puedo decir de él lo que la escritura dice de moisés era erat moises birmitisimus inter omnes homines quimora bantur inter ra números 12 estando aún este docto y piados sobaron en el claustro sucedió fallecer en el mismo convento donde él vivía un padre grave que por ser muy aficionado al canto de los pájaros tenía algunos de los de mejor voz colocados en varias jaulas pasó a la celda donde había morado este religioso por ser más cómoda el señor cornejo obtenida para ello la permisión del prelado el cual para su recreación tuvo la complacencia de dejarle en ella a los pájaros pero luego que los vio el señor cornejo mostró condolerse de que aquellas hinos en descriaturas sin haber cometido delito alguno estuviesen encarceladas y diciendo y haciendo abrió las puertas de las jaulas dejándolos volar prefiriendo al deleite de gozar la dulzura de su voz el gusto de que los pajarillos recobrasen su amada libertad en otra ocasión siendo aún muy joven redimió de la muerte cierta bestia que en algún modo le pareció imploraba su protección prometiendo pagar su valor andaba la sazón a la cuesta de las primeras limosnas que recogiese para lo cual suponía le daría licencia a su pelado pero sin paga ni prenda obtuvo su demanda enamorando al dueño de la bestia con la muestra de su benignísima índole y singular gracia con que la explicaba es para mí certísimo que este genio con miserativo hacia las bestias prueba un gran fondo de misericordia hacia los de la propia especie en lo que me confirma también el crisóstomo citado arriba cuando dice que quien es compasivo hacia un bruto mucho más lo será respecto de otro hombre que misericordia me exerce tin jumentum majus y me exerce vit infrat trem consanguineum y al contrario siento que un corazón capaz de servicio hacia las bestias no cabe mucha humanidad hacia los racionales ni puede persuadirme a que quien se complace en hacer padecer a un bruto se doliese mucho de ver atormentar a un hombre los atenienses que fueron los más racionales de todos los gentiles no sólo miraron esto como indicio de corazón poco piadoso más aún de positivamente cruel y así castigaron severamente según plutarco al que desoyó vivo a un carnero y según quintiliano al muchacho que tenía por juguete y quitar los ojos a las codornices y el padre famiano estrada aprueba el dictamen de los que príncipe carlos hijo de felipe segundo siendo niño se deleitaba en matar por su mano y ver muriendo palpitantes las celibres sillas pequeñas hicieron concepto de su índole despiada daíferos plutarco en la oración segunda de su carnium sospecha que en las muertes de los brutos se fueron poco a poco ensayando los hombres para matarse unos a otros al principio dice nadie comía carne sólo se sustentaban de los frutos de la tierra sucedió que después matando alguna fiera se tentó a probar de aquel alimento pasaron luego a hacer lo mismo con algún peso ave indomesticable cogidos en la red ya hechos a mirar sin horror la sangre de esas bestias o enemigos sonadas sociables tuvieron menos que vencer en ensangrentar las manos en la inocente pacífica y doméstica oveja que en su lana les tributaba el vestido parando últimamente la costumbre ya inveterada de verter sangrere ajena en enfurecerse contra la de la propia especie ad que ita crudelitas y yo gustu imbuta et in y y y y c 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 ya se ve que ya no estamos en tiempos de reducirnos a la dieta pitagórica o culpar el uso de las carnes en la mesa pero me duele y me indigna ver que haya hombres tan excesivamente amantes de su regalo que por hacer un bocado de carne más delicioso no duden de atormentar cruelísimamente antes de matarle al pobre animal que les ha de prestar ese regalo y no quiero decir el modo porque no lo sepan por mí los que lo ignoran y que diré de las damícelas que porque salga un perrillo más donoso respecto de su ridículo gusto están ejerciendo con él la tiranía de una rigurosa hambre y ser por todo un año y no sé si más y sobre esto oprimirle la espalda con un peso intolerable y quebrantarle la nariz estrujando la figura que le dio el autor de la naturaleza para hacer objeto de su placer una monstruosa fealdad y este es el sexo blando dulce y compasivo o con cuánto gusto redimir a yo si pudiese estos pobres animales de tan despiadada vejación debe confesarse que hay mucha distancia del vicio de mortificar a un bruto por algún deleite que de ello puede resultar accidentalmente a la sevicia de deleitarse en el mismo tormento del bruto el cual puede ser tan horrible ver y gracia abrazar vivo a un perro que algunos teólogos morales le dan por pecado grave cuando no se hace por otro motivo que el bárbaro deleite de verle arder y yo suscribo sin la menor perplejidad a la opinión de estos teólogos por la gravísima disonancia que hacía la razón tan desaforada barbarie sin que obste que el clapade ese no es hombre sino bruto pues tampoco es hombre el cadáver del hombre y aún dista más del hombre por insensibilidad que el bruto y con todo teólogos de mucha autoridad hayan malicia grave en el furioso ultraje de los cadáveres humanos como el que practicó aquiles arrastrando tres veces el de hector atado a su carrosa alrededor de los muros de troya o el egipcio eunuco vago asconar tajer jesoco cuyo cadáver entregó para que le devorasen a un turba de gatos por lo menos pienso que nadie podrá negar que tales desafueros sean gravemente pecaminosos respecto de aquellos cadáveres a quienes se deba sepultura eclesiástica por más que dichos cadáveres no lo sientan ni se pueda verificar de ellos que son hombres digo que hay mucha distancia de hacer padecer un bruto porque de ello puede resultar por accidente alguna utilidad o gusto a la barbarie de deleitarse en el mismo tormento del bruto más aunque la distancia en lo moral es mucha el camino intermedio considerado filosóficamente es algo resbaladizo siendo cierto que el objeto que el entendimiento eficazmente representa como útil fácilmente se hace abrazar de la voluntad como amable si vuestra merced desea apoyo más alto de mi dictamen y genio sobre este punto creo se la puedo dar en las sagradas letras aquella sentencia de salomón no bit justus jumentorum suerum animas viscera autem impiolum crudelia vierten los setenta justus misere turanimas jumentorum suerum y realmente la contraposición que en la segunda parte de la sentencia se hace de la crueldad de los impíos prueba que el nobit de la primera tiene el significado que le atribuye en los setenta porque la crueldad no es contrapuesta al conocimiento sino a la conmiseración en el capítulo 23 del éxodo manda dios que no se cueza el corderillo en la leche de su madre no coquesa eduminate matriz su ae cuál puede ser el motivo de este mandato sino la disonancia que hacía la razón el que aquel dulce licor destinado a nutrir al cordero sirva a disponerle más para que le devore el apetito como que aunque los cadáveres de los brutos haya lugar al ejercicio de cierta especie de humanidad y en el 22 del de vos aprovechándose de éstos de gelibre y con vida la madre si ambulans pervia minar vor rebel interra ni dum avis in veneris et matren puyis velovis de super incubantem non ten evise am cum filies sed avire patiris en que los expositores se hallan algo perplejo sobre el fin a que miró dios en estalí y hay quienes recurren a algún sentido simbólico pero me parece que se le puede dar bastante mente literal diciendo que en ella quiso dios dar a entender que aunque el hombre tiene jurisdicción para usar en provecho suyo de los brutos esto debe ser con moderación y no extendiéndose a ser cruel o inhumano con ellos de suerte que se dé algo a la clemencia en ese mismo uso advierto a vuestra merced que lo que he escrito en esta carta en ninguna manera comprende a los filósofos cartesianos los cuales en orden al asunto de ella son gente privilegiada porque como sólo reconocen los brutos en cualidad de máquinas automatas desnudas de todo sentimiento sin el menor escrúpulo o el más leve movimiento de compasión pueden cortar y rajar en ellos hacerlos gigote abrazarlos aunque sea fuego lento bien que deberán usar en ello de dos precauciones la una de no hacer ese estrago sino en los brutos que están a su disposición pues si son ajenos aunque estos como meros automatas no lo sienten lo sentirán sus dueños la otra que no se tomen esa diversión delante de los que no son sectarios de descartes por no moverlos a lástima habiendo leído esta carta luego que acabe de escribirla mi amigo el doctor don lópez jose valdés catedrático de teología de esta universidad sujeto muy veraz me dio una noticia que dijo haber leído en un libro poco impreso lo cual me fue sumamente agradable por calificar mi dictamen y aprobar mi genio compasivo con el soberano ejemplo de nuestros dos soberanos estando el rey nuestro señor y la reina nuestra señora cuando estos dos príncipes no eran más que príncipes en la diversión del paseo en una salida de sevilla hacia la que llamantorre de san isidro del campo sucedió que una paloma herida vino a caer cerca de sus pies viendo el príncipe padecer la inocente abecilla y que verisímilmente duraría algún tiempo su tormento porque la herida no era de las para dar fin a su dolor pero a esto acudió la princesa diciendo que le parecía mejor salvarle si pudiese ser la vida llamando a un cirujano que la curase o corazones verdaderamente regios o noble benignidad con que se debiera dar en rostro a otros príncipes que bien lejos de compadecerse de los afligidos brutos ni aún se duelen de las angustias de aquellos míseros racionales que la providencia colocó debajo de su dominio hay de los vasallos de reyes que tienen por parte de la soberanía la inclemencia y hay de esos mismos reyes cuando comparezcan delante de aquel soberano que según la expresión de David es terrible hacia los reyes de la tierra descubrimiento de la circulación de la sangre reverendísimo padre y maestro amigo y señor raro es el fenómeno literario que vuestra reverendísima me comunica y no menos curioso que raro que es posible que un albeitar español haya sido el primer descubridor de la circulación de la sangre parece que no hay que dudar de ello escríbeme vuestra reverendísima que un amigo suyo tiene un libro de albeitería su autor el albeitar Francisco de la reina impreso en Burgos en casa de Felipe de la junta el año de 1564 y el mismo vio otro semejante en la biblioteca regia que sin embargo es libro raro y acaso no habrá en España más ejemplares que los dos expresados remíteme pues vuestra reverendísima copiado un pasaje del capítulo 94 de dicho libro tan claro tan decisivo en orden a la circulación de la sangre que hace evidente que el expresado reina la conoció aquella cláusula suya por manera que la sangre anda en torno y en rueda por todos los miembros excluye toda duda veamos ahora si este hombre fue el primero que penetró este precioso movimiento de que pende absolutamente la vida animal el inglés Guillermo Arbeo se levantó con la fama de dicho descubrimiento a los principios o poco después de los principios del siglo pasado de modo que por algún tiempo a nadie vino el pensamiento de que otro le hubiera precedido en el conocimiento de la circulación pero la precedencia de nuestro albeitar respecto del médico inglés es notoria imprimió se el libro del albeitar el año 1564 Arbeo murió el de 1657 en la edad de 80 años con que estaba impreso el libro del albeitar algunos años antes que naciese Arbeo no sé si muerto ya Arbeo o antes de su muerte uno u otro médico echaron la especie de que el famoso servita pedro pablo sarpi bien conocido por su satírica historia del concilio tridentino antes que Arbeo había descubierto la circulación de la sangre y esta noticia hizo bastante fortuna en la república literaria este religioso según el moreri nació el año de 1552 12 años antes que se imprimiese en Burgos el libro del albeitar la reina nadie soñara que un niño veneciano antes de llegar a la edad de 12 años supiese tanta anatomía que por ella pudiese rastrear el movimiento circular de la sangre porque en efecto el sarpi según se dice por una delicada observación anatómica arribó a este conocimiento y sobre ese era menester dar antes de los 12 años algún tiempo para que la noticia pudiese venir a españa otros pensaron hallar la noticia de la circulación en andrés cisalpino famoso médico italiano que fue algo anterior al cervita no era la verdad repugnante supuesto el hallazgo de la circulación por cisalpino que del viniese a españa la noticia antes que nuestro al beytar escribiese de ella pues echada la cuenta el año de 1564 que fue el de la edición de su libro en burgos ya andrés cisalpino tenía algo más de 40 años pero esto nada obstápara que a nuestro al beytar se adjudique la primacía del gloria cisalpino ponen por data de su descubrimiento el año de 1593 esto es 29 años después de la edición del libro del al beytar lo segundo porque aun cuando fuese la invención de cisalpino anterior a la edición de este libro quien creerá que ocultándose a todos los médicos que entonces había en España pues ninguno se haya que toque el punto solo a un al beytar llegase la noticia lo tercero porque el pasaje de cisalpino de donde se quiere inferir que conoció la circulación necesita de que la buena intención del que le lee ayude mucho la letra para hallar en él lo que pretende otros pretendieron deslucir a Arbeo diciendo que éste adquirió la noticia de la circulación de Fabricio de Aca Pendente célebre médico cirujano y anatómico italiano profesor de estas facultades por espacio de 40 años en la universidad de Padua donde tuvo por oyente a Arbeo esto por varias razones se hace totalmente inverisímil mas cuando fuese verdad perjudicaría al médico inglés no al 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 español que fue no poco anterior a Fabricio no ignoró que hubo y aún hay ahora quienes quisieron decir que más de veinte siglos conoció Hipócrates el movimiento circular de la sangre pero esta fue una nueva afectación hija en parte de la supersticiosa veneración de los hipocráticos que quieren que nada haya ignorado su jefe y en parte de envidia a la gloria de Arbeo el hecho fue que luego que Arbeo publicó el descubrimiento de la circulación todos o casi todos los médicos de injurias tratando su invento de ilusión y gritando contra esta inaudita novedad como contra una perniciosa herejía filosófica y médica Arbeo probó su novedad con argumentos tan evidentes que casi todos los médicos rindieron a ellos pero entre estos algunos y no pocos ya por amor de la gloria de Hipócrates ya por desvanecer la de Arbeo no pudiendo ya negar la verdad de la circulación negaron que esa fuera invento de Arbeo pues ya Hipócrates lo había descubierto para lo cual produjeron dos o tres lugares de Hipócrates que exprimiendo a viva fuerza la letra vanamente quisieron que significasen la circulación en el suplemento al cuarto tomo del teatro crítico página 364 en la cita escribí que en una observación de las actas fisicomédicas de la academia leopoldina copiada en las memorias de Trevaux del año de 1729 se lee que el célebre éster produjo dos pasajes el primero de un antiguo escoliador de Eurípides el segundo de Plutarco en que formalmente se expresa la circulación de la sangre pero remirándolo ahora halló que realmente éster no dijo o pretendió tanto si sólo que en uno u otro pasaje se leen algunos de los principios anatómicos de donde se puede inferir la circulación sin que los autores citados llegasen a conocerla distintamente y de Sarpis y Salpino tampoco dicen más que esto los que quisieron hablar a favor suyo sin faltar enteramente a la verdad en la misma parte del suplemento página 367 en la cita b escribí que el varón de Leibniz en una de sus cartas citada en las memorias de Trevaux del año 1727 afirma como cosa averiguada que aquel famoso hereje antitrinacio Miguel Cervet fue el verdadero descubridor de la circulación de la sangre la relación del varón de Leibniz es como se sigue yo tengo tanto mayor compasión de la infeliz suerte de Cervet Calvino le hizo quemar en ginebra cuánto su mérito debía ser extraordinario pues se ha hallado en nuestros días que tenía un conocimiento de la circulación de la sangre superior a todo lo que se sabía antes de ella Cervet fue algo anterior a Cisalpinó pero como no nos dice Leibniz hasta qué punto llegó su descubrimiento es verisímil que aunque alcanzase algo más que los que le precedieron no excediese a Cisalpino o Sarpy que le subsiguieron lo que se puede asegurar es que no consta que antes de Arbeo algún médico filósofo haya hablado distintamente de la circulación con la circulación ni con otra equivalente a excepción de nuestro alpeitar que claramente dejó escrito que la sangre anda en torno y rueda por todos los miembros y en caso que Cervet llegase a otro tanto como este autor fue español dentro de España queda siempre la gloria de su descubrimiento de la circulación y de tal modo queda esa gloria en España por Cervet que en ningún modo perjudica a la particular del albeitar pues no pudiendo éste tener noticia del descubrimiento hecho por Cervet que como insinúa el varón de Leibniz se ignoró hasta muy poco tiempo a sólo en fuerza de un ingenio sagacísimo pudo arribar al propio conocimiento no hubo menester tanta sagacidad arveo porque halló la ciencia anatómica mucho más adelantada que estaba en tiempo del albeitar y sólo por observaciones anatómicas se podría descubrir la circulación pero no es admirable padre reverendísimo que sólo por dos ejemplares del libro del albeitar la reina que se salvaron de las injurías del tiempo se haya conservado la memoria de este feliz descubrimiento y que sólo por el accidente de tener un amigo de vuestra reverendísima uno de estos dos ejemplares haya llegado a vuestra reverendísima y a mi la noticia verdaderamente no hay voces con que ponderar la negligencia el descuido y aún la insensibilidad de nuestros españoles en orden a todo aquello que puede dar algún lustre al ingenio literario de la nación siendo mucho más reprensible esta negligencia respecto de los inventos útiles en todos tiempos tan gloriosos que los antiguos gentiles elevaran los inventores a la esfera de de edades lo más notable en esto es que los extranjeros aprecian las riquezas intelectuales que nosotros despreciamos y tal vez nos venden como suyo lo que nosotros olvidamos e ignoramos que fue y es nuestro buen ejemplar de esto tenemos en el singular sistema de la nutrición por el suconerbeo inventado por nuestra famosa doña oliva de sabuco que olvidado en España le produjo después como autor anglicano aún mejor es el de nuestro benedictino fray pedro ponce inventor de la admirable arte de enseñar a hablar los mudos de que di noticia en el tomo cuarto del teatro discurso catorce y que parece después se creía producción de juan no halliz insigne profesor de matemáticas en la universidad de oxford por lo menos los autores de las memorias de trevaux en el tomo 3 del año de 1701 página 85 donde hablando de un tratado que sobre este arte dio a luz en amsterdam el año de 1700 juan conrado amán médico holandés dicen que ya antes de éste había escrito del mismo arte y hecho hablar algunos mudos dicho guayiz sin memoria de otro alguno ni en común ni en particular tácitamente insinúan que a éste juzgaban ser el primero en la invención y en el uso del arte y no pudo suceder con el invento de la circulación lo que sucedió con el del jugo nervio y el del arte de hablar a los mudos esto es que arveo hallándole en el libro del albaitar español se lo apropiase como otros dos de su nación se apropiaron los otros dos inventos españoles que pudo suceder no hay duda aunque no se podrá sin temeridad afirmar que sucedió y que queja podemos tener los españoles de los extranjeros porque ellos se aprovechen de lo que nosotros abandonamos nosotros no debemos quejarnos y el mundo debe darles las gracias de que se conserve por su diligencia lo que sin ella se perdería por nuestra desidia en el lugar citado de las memorias de Trevaux se lee que el inglés guayiz y el holandés aman enseñaron a hablar a muchos mudos la invención fue del benedictino español y ese español también enseñó a hablar a algunos pero quien en España se aprovechó o aprovecha hoy de este arte de ninguno tengo noticia no es esa una lamentable incuria y no es aquello en los dos extranjeros una laudable aplicación de parte suya creo que no pocos libros muy buenos de autores españoles se hubieran perdido si no los hubieran conservado los extranjeros que es a cuánto puede llegar nuestra no diré ya negligencia sino modorra literaria algunos nombra en su biblioteca don Nicolás Antonio de los cuales no tuvo noticia sino por autores extranjeros no ha mucho tiempo que leyendo el tercer tomo del espectador anglicano en el discurso 49 haya citado un libro cuyo título es examen de ingenios para las ciencias y su autor Juan Nuarte médico español por lo que dice de este libro el escritor inglés hice juicio de la excelencia de la idea y de la importancia del asunto y como no tenía otra noticia anterior de él fui a buscarla en la biblioteca de don Nicolás Antonio como en efecto la halle a la página 543 del primer tomo de la biblioteca nueva y allí un amplísimo elogio que del libro y del autor hizo escasio mayor escritor según parece alemán que le tradujo en latín y traducido le imprimió el año de 1621 copiaré aquí parte del elogio trasladado a nuestro idioma me apareció dice escasio de nuestro huarte con gran exceso el más sutil entre los hombres doctores de nuestro siglo a quien el público debe tributar supremas estimaciones y que entre los escritores más excelentes cuanto yo conozco tiene un gran derecho para ser copiado de todos como yo antes de ver la noticia del médico huarte en el espectador no había leído ni oído su nombre no dejé de extrañar al ver este grande elogio suyo que tan tarde llegase a mí la primera noticia de un autor español de tanto mérito y aún esa primera noticia derivada a mí de un escritor anglicano pero cesó después mi admiración llegando a reconocer que este autor español al paso que muy famoso entre los extranjeros casi está enteramente olvidado de los españoles en el segundo tomo de la menagiana de la edición de parís del año de 1729 a la página 18 donde en nombre de monse hermenaje son censurados de poco eruditos los españoles allá al fin de la página la nota siguiente de letra menuda puesta por el adicionador monse hermerteud en su viaje dice que en españa no es conocido el doctor huarte ni su libro del examen de los ingenios puede llegar a más nuestra decidía o por mejor decir puede llegar a más nuestro oprobio que el que los mismos extranjeros nos den en rostro con la desestimación de nuestros más escogidos autores es verdad que el censor no nombró más que uno pero el nombrar este solo para confirmar la nota de la poca erudición española significa mucho significa que ese es un autor insigne es clarecio celebre y significa que pues los españoles siendo suyo y tan grande le tienen no olvidado qué concepto se puede hacer de la erudición de los españoles de lo que dice don nicolás antonio de las pocas ediciones que se hicieron de este libro en españa y de las muchas que se hicieron en las naciones extranjeras se colige lo mismo con que nos da en rostro el adicionador de la menagiana tres ediciones refiere hechas en españa la última del año de 1640 en los reinos extraños la última el año de 1663 y puede conjeturarse que después de la edición española de 1640 no se hizo aca otra pues a haber alguna más cercana a nuestros tiempos no estuvieran tan olvidados en españa el libro y el autor como asimismo se puede conjeturar que haciendo los extranjeros tanta estimación donde unos y otro hayan hecho repetidas ediciones sobre la de 1663 de este y otros ejemplos que pudiera alegar se colige cuán injusta es aquella queja que a cada paso se oye de la vulgaridad española de que los extranjeros envidiosos de la gloria de nuestra nación procuran deprimirla y oscurecerla cuanto pueden no hay acusación más ajena de verdad protesto que no tengo noticia de algún español ilustre o por las armas o por las letras que no se haya visto más elogiado por los autores extranjeros que por nuestros nacionales los que procuran deprimir la gloria de los españoles ilustres son los mismos españoles envidia a ver et invicinó pero padre reverendísimo dejó un asunto tan odioso porque si en él se calentase demasiado la pluma podría derramar alguna sangre en vez de tinta y concluyo rogando a vuestra reverendísima que si puede agenciarme el libro del doctor Huarte en cualquiera de las tres lenguas en que esté traducido latina italiana o francesa me lo procure cuanto antes pues supongo que en el idioma español y en España será difícil hallarle y en caso que se pueda conseguir sólo quien como vuestra reverendísima reside en el centro de España podrá hacer diligencias y cases para este hallazgo notas la idea y asunto del doctor Huarte en su libro de examen de ingenios es que antes de destinar a los niños o jóvenes a este o el otro estudio particular se investigue su inclinación y habilidad para ver en qué facultad podía aprovechar más a cada paso se ven ingenios rudos para una y agudos para otra este que es inepto para las letras es muy apto para las armas y aquel que si para las armas como para las letras es inhabil es un rayo para la mercatura he leído que el jesuita Cristóforo Clavio mostrando al empezar sus estudios un ingenio obtuso nada penetrante para la escolástica un hombre docto en su compañía rastreando por algunas señas su capacidad para la matemática dispuso que se aplicase a la geometría en que salió tan eminente que fue venerado de todos como el Euclides de su siglo y uno de los mayores astrónomos sino el mayor de su tiempo todo el mundo sabe cuánto su insignia y pericia astronómica sirvió a la iglesia en la reforma del calendario gregoriano cuyo ilustre y utilísimo servicio nunca hubiera llegado a lograrle si los superiores del padre Clavio se hubiesen obstinado en llevarle por el trillado camino de la literatura ordinaria a nuestro grande héroe Hernán Cortés puso su padre al estudio de las letras pero él conociendo que su genio no era para ellas tomó el rumbo de las armas cuánto hubiera perdido España si hubiera seguido el primer destino es pues evidente que florecería infinito cualquiera república en que se practicase el proyecto del doctor del doctor huarte de examinar los genios e inclinaciones de sus individuos y aplicarlos a aquello a que fuesen más proporcionados creo yo bien que esto no llegará a lograrse porque los padres que comunísimamente determinan el destino de los hijos miran a su interés particular y no al público quien hay que no quiera más ver en su familia un eclesiástico rico que un gran soldado pero aunque del libro del doctor huarte no puede esperarse la grande reforma que él pretende podrá ser muy útil para otros efectos porque siendo el autor de un ingento supremamente sutil y perspicaz como consta del elogio que hace de el ascasio mayor se debe creer que da unas reglas de especialísima delicadeza para discernir los genios talentos e inclinaciones de los sujetos y este discernimiento es convenientísimo para todos los que gobiernan repúblicas y aún para cualesquiera particulares etc sé muy bien que el expurgatorio manda borrar muchas cláusulas y expresiones de la edición castellana del dicho libro de huarte pero esto no debe estorbar que el libro sea apreciable y tenga cosas buenas nuestro señor guarde a vuestra reverendísima muchos años sobre la España sagrada del reverendísimo padre maestro enrique flores reverendísimo padre maestro amigo y señor este correo no recibí carta de su reverendísima y así no tengo que responder más no por eso me falta que escribir y en asunto que será muy del agrado de su reverendísima respecto de una carta esto poco basta para exordio y así vamos al caso estos días pasados supe que el señor don Isidoro Gildejas regente de esta real audiencia de Asturias tenía unos libros nuevos intitulados España sagrada que su señoría alababa mucho no hubo menester más informe para desear y solicitar su lectura porque este ministro no sólo tiene altamente calificada la autoridad de su voto en las sentencias legales más también es dotado de un bello discernimiento para las críticas pedile pues prestados a su señoría los libros para leerlos y lo primero fue buscar en la frente el nombre del autor haye que este era el reverendísimo padre maestro fray Enrique Flores de la esclarecida orden de San Agustín tate dije así a mi capote el maestro fray Enrique Flores no es este aquel padre maestro que de comisión del ordinario dio su aprobación a mi segundo tomo de cartas y una tal aprobación que ella merece para sí misma por su gracia discreción y agudezas cuatrocientas mil aprobaciones no es este mismo aquel que con motivo de dicha aprobación mi íntimo amigo el reverendísimo padre maestro Sarmiento juez en materia de erudición cual sabe todo el mundo me ponderó como erudito de primera clase y primer orden especialmente en todo género de antigüedades sagradas y profanas esto es en la materia en que aún el ser mediocremente erudito es harto difícil el mismo es porque el nombre el apellido la religión y los títulos honoríficos los mismos son en la frente de estos libros que en la cabeza de la aprobación supuesto este conocimiento ya se echa de ver con cuanta ansia entraría yo en la lectura pero aún entrando con este conocimiento en la lectura hallé en ella más de lo que esperaba porque sobre una erudición de rara amplitud y profundidad hallé un estilo noble elegante puro igualmente grave conceptuoso y elevado que natural dulce y apacible un entendimiento claro que consigo lleva la luz que es menester para romper las densas tinieblas de la antigüedad una crítica fina y delicada que en fiel balanza pesa hasta los átomos de las probabilidades una veracidad tan exacta que llegaría a pecar de escrupulosa si en esta virtud hubiera animidad un genio felizmente combinatorio que hace servir la variedad y aún el encuentro de las noticias al descubrimiento de las verdades una destreza tal para colocar en orden todas esas noticias que la multitud queda muy fuera de los riesgos de la confusión más a qué propósito escribiendo a su reverendísima le represento la excelencia de una obra que supongo ha leído y consiguientemente conocido su valor no lo hago por informar a su reverendísima de lo que ya sabe sino por complacerme a mí mismo de lo que acabo de saber no es esto dar a su reverendísima la noticia sino satisfacer mi propia inclinación explícome no ignora a su reverendísima la nausea la indignación la pesadilla que muchos años a estoy padeciendo de ver tanto infelices escritos como en este siglo salen de nuestras prensas que en vez de acreditar en otras naciones la literatura española la infaman y desacreditan ¿qué me sucede? pues que cuando en España y de pluma española sale uno u otro escrito excelente con la complacencia que me infunden en estos me compenso de la displicencia que me inspiran los otros mirando los buenos como unos justos vindicadores o restauradores del crédito que hacía los extranjeros nos prestan los malos de aquí es que prendado de la hermosura de aquellos caiga en la flaqueza común de los enamorados esto es alabar y realabar oportune importune venga o no venga el objeto que ha inflamado su cariño y de que lo haga así con los pocos escritos de alguna perfección que produce tal cual ingenio español doy por testigos a todos los que comúnmente me tratan y trataron no me contento con leer y estimar los buenos libros cuando ellos son de algo sobresaliente nobleza me apasiono extremadamente por sus autores y efecto de esta pasión es celebrarlo siempre que la ocasión se ofrece y aún buscando yo la ocasión cuando ella no se me presenta así desahogo mi afecto ya que no puedo de otro modo estos días pasados se padeció aquí una horrible tempestad que hizo grandes daños en mar y tierra en aquel sumergiendo muchos navíos y barcos de suerte que han quedado en estos puertos poquísimos pescadores y aún esos pocos apenas tienen vasos para la pesca en la tierra arrastrando los ríos y arroyos muchísimo ganado de todas especies que se sepultaron en ellos o fueron a sepultarse en el mar vecino y ni aún perdonó el impetu de la corriente a las bestias más feroces pues a la playa de pravia arrojó el río en alondos osos lo que dicen los naturales nunca se vio estando para firmar y cerrar esta carta entró en mi celda favor que muchas veces me hace y que yo le agradezco mucho el señor don manuel verdeja dignísimo ministro ahora de esta real audiencia y antes dignísimo catedrático primario de leyes de salamanca y ofreciéndose en la conversación tocar al asunto de esta carta que gusto de ver tuve la complacencia de hallarle enteramente de acuerdo con mi dictamen en orden a las prendas del reverendísimo padre maestro flores cuyas obras había leído y de que entre otros elogios clio y uno que me cayó muy en gracia a este autor me dijo por su penetración en los puntos más oscuros de la historia se puede apropiar lo que mucho hace dijo del famoso ambrosio de morales que veía de noche persuadome a que tendrá su reverendísima noticia del bello complejo de prendas de este sujeto pues lo que suena mucho en salamanca no puede menor de oírse en madrid de que infiero que será a su reverendísima muy grato este breve pero bien expresivo panajirico de su amigo porque panajiristas de esta clase nunca sobran nuestro señor guarde a su reverendísima muchos años etc sobre la invención del arte que enseña a hablar a los mudos muy señor mío dos recibí de vuestra señoría divididas en tres correos la primera con fecha 3 de noviembre la segunda de 17 del mismo en trambas así por la circunstancia del autor como por el contenido muy apreciables y que como tales logran en mí una muy sobresaliente estimación la primera contiene una cabalísima descripción de las dos mayores bestias terrestres el rinoceronte y el elefante pudiendo asegurar que aunque de este segundo adquirí bastantes noticias en muchos autores en ninguno las haya tan individuales y exactas como las que en la suya me comunica vuestra señoría y tuve singular complacencia de que la caída del elefante rompiendo la bóveda del subterráneo y la precaución que después practicaba de pulsar bien el pavimento para no reincidir en el mismo infortunio me asegura ser verdad lo que refieren algunos autores de que en varias partes del oriente para coger los elefantes se usa el estratagema de abrir en las selvas que habitan unos hoyos bastante mente capaces los cuales ocultan sobreponiendo un suelo artificial semejante al natural de la selva de modo que llegando incautamente el elefante a pisarlo en fuerza de su mucho peso se hunde en el hoyo y allí le aprisionan pero se ha observado que cuando algún elefante tiene habilidad o dicha para salir del hoyo ya no esperan cogerle porque arrancando una rama gruesa de algún árbol y haciéndola con la trompa con ella va tentando el terreno antes de fijar en él el pie por lo que mira la dificultad que vuestra señoría me propone en su segunda carta contra lo que en el cuarto tomo del teatro crítico discurso 14 número 100 y número 101 escribí del arte de enseñar a hablar a los mudos inventada por nuestro monje fray Pedro Ponce la dificultad digo fundada en la aprobación del maestro fray Antonio Pérez abad de San Martín de Madrid al libro de Juan Pablo Bonet dado a luz el año de 1620 respondo que dicho maestro fray Antonio Pérez en lo que escribe sobre la materia en ninguna manera da a entender que el inventor del arte fuese Juan Pablo Bonet de quien sólo dice que compuso un libro para enseñar a hablar a los mudos lo que es verdad o por lo menos pudo serlo pero esto arguye que fuese inventor del arte no por cierto como ni arguye que sea inventor del arte de la música cualquiera que haya compuesto un libro para enseñarla a los que la ignoran por otra parte es indiscutible que el inventor del arte de enseñar a hablar a los mudos no fue Juan Pablo Bonet sino el monje fray Pedro Ponce atienda vuestra señoría consta por el testimonio de Ambrosio de Morales y del divino Valles que este monje supo y ejerció este arte pregunto ahora pudo derivarse la noticia de él de Juan Pablo Bonet al monje o pudo el monje aprenderle en el libro que Bonet dio a luz no la razón se deduce de un evidente computo cronológico murió Ambrosio de Morales muchos años antes que Bonet diese su libro a luz conviene a saber el año de 1590 como vuestra señoría puede ver en el diccionario de Moreri véase Morales Ambrosio y en la biblioteca nova de don Nicolás Antonio véase Ambrosius de Morales esto es treinta años antes que saliese a luz el libro de Juan Pablo Bonet cuya impresión se hizo el año de 1620 añada vuestra señoría que Ambrosio de Morales como consta de don Nicolás Antonio en el lugar citado concluyó su historia de España siete años antes de su muerte esto es el de 1583 que vienen a ser treinta y siete años antes de la publicación del libro de Bonet del divino Valles no se sabe qué año murió pero se sabe que su libro filosofía sacra donde da noticia del arte y ejercicio de enseñar a hablar a los mudos del monje fray Pedro Ponce salió a luz muchos años antes que el libro de Bonet pues don Nicolás Antonio en el primer tomo de su biblioteca Nova véase Franciscus Vallesius nos dice que este libro de Valles fue impreso en León de Francia el año 1588 esto es treinta y dos años antes que produjese el suyo Bonet añado para el mismo efecto otro nuevo testimonio de igual fuerza a los dos alegados este es de nuestro monje el maestro fray Juan de Castañiza el cual en el libro que escribió de la vida de nuestro padre San Benito dice que fray Pedro Ponce monje benedictino hijo de la casa de San Benito de Sahagún por su industria y sagacidad descubrió el arte de enseñar a hablar a los mudos este libro del maestro Castañiza dice don Nicolás Antonio en el primer tomo de su biblioteca Nova véase fray Juanes de Castañiza que se imprimió en Salamanca el año de 1588 esto es 32 años antes de la impresión del libro de Juan Pablo Bonet ve vuestra señoría como más de 30 años antes de dar a luz su libro Juan Pablo Bonet estaba publicado por tres autores que el monje Pedro Ponce tenía y ejercía el arte de enseñar a hablar a los mudos pero aún hallaremos mucho mayor la anterioridad de Ponce a Bonet si hacemos reflexión a lo que Ambrosio de Morales refiere de don Pedro Velasco uno de los hermanos del Condestable a quienes enseñó a hablar el monje dice que no sólo hablaba la lengua castellana más también la latina y no será mucho dar que necesitase cuatro o cinco años para aprender estas dos lenguas añadanse estos a los 37 que pasaron desde la impresión de la historia de Morales hasta la del libro de Bonet añádase también el tiempo que pasó desde que don Pedro aprendió las dos lenguas hasta su muerte que dice Morales le sobrevino a los veinte años de edad el cual tiempo necesariamente fue algo considerable por lo que refiere el mismo escritor que en aquella edad no sólo sabía las dos lenguas pero había adquirido noticias de otras muchas cosas con que computado todo resulta que más de cuarenta y tres o cuarenta y cuatro años antes que Bonet diese a luz su libro sabía y ejercía el monje el arte luego si de uno a otro se derivó la noticia de él necesariamente fue de Ponce a Bonet y no de Bonet a Ponce por consiguiente si uno de los dos fue plagiario lo fue Bonet y no Ponce diráme acaso vuestra señoría que aunque lo ha legado prueba que Ponce no fue plagiario en ningún modo convence que lo fuese Bonet porque aunque aquel inventase el arte pudo no llegar la invención a la noticia de éste el cual siendo así en fuerza de su ingenio discurriría lo mismo que aquel discurrió en fuerza del suyo y da motivo para pensarlo así lo que dice el maestro fray Antonio Pérez en su aprobación que el padre Ponce nunca trató de enseñar a otro el arte pero a esto señor mío repongo que o el maestro Pérez careció en esta parte de la noticia necesaria o por el honor del autor cuyo libro aprobaba artificiosamente disimuló lo que sabía porque es cierto que fray Pedro Ponce enseñó el arte a algunos lo que consta primeramente de lo que dice el maestro Castañiza el cual después de referir como este monje no sólo enseña a hablar a los mudos más también a pintar y otras cosas prosigue así como es buen testigo don Gaspar de Gurrea hijo del gobernador de Aragón discípulo suyo y otros consta lo segundo de que era imposible enseñar a hablar a los mudos sin manifestarles enteramente el artificio con que esto se logra pues el modo de conseguirlo es ser ellos ejecutores de todos los preceptos del arte como comprenderá evidentemente cualquiera que tenga alguna idea de él y en efecto Ambrosio de Morales testifica haber visto la respuesta por escrito de don Pedro Velasco uno de los hermanos del condestable a quienes enseñó a hablar el monje dando noticia en lo que consistía el acto a uno que se lo había preguntado pero quiere vuestra señoría una prueba clara de que Bonet tuvo noticia exacta del descubrimiento del monje y no hizo más que aprovecharse de él para escribir su libro se la daré note vuestra señoría que Ambrosio de Morales dice que el monje enseñó a hablar a dos hermanos y una hermana del condestable que eran mudos note también que Bonet dice de sí que servía en la casa del condestable de secretario suyo pues a los ojos se viene que dentro de aquella casa halló todas las noticias necesarias de la teórica y práctica del arte y si he de decir todo lo que siento es para mí muy verisímil que Bonet no sólo fue plagiario más también impostor él dice o da a entender que enseñó a hablar a un hermano del condestable constándonos por Ambrosio de Morales que el monje Ponce enseñó a hablar a dos hermanos del condestable y que el uno de ellos llamado don Pedro murió muy mozo lo que se hace conjeturares que cuando Bonet servía de secretario al condestable aún vivía el otro y Bonet se quiso atribuir la enseñanza que aquel caballero había mucho antes debido al monje y basta pues el asunto lo que vuestra señoría me dice de las excelsas prendas de su majestad siciliana no es para mi novedad ya porque por varias partes habían llegado acá las mismas noticias ya porque desde el año de 28 en que logré el honor de besar la mano a su majestad infante de España entonces concebí muy altas esperanzas de lo que habrá de ser algún día como expresé en la epístola dedicatoria del cuarto tomo del teatro crítico que consagré a su majestad estimo la oferta del libro de Huarte que ya no necesito porque ya he cobrado dos ejemplares de y realmente es mucho menos de lo que yo pensaba puede vuestra señoría disponer de mi persona debajo de la persuasión de que confinó afecto deseó servirle nuestro señor guarde a vuestra señoría muchos años obvio de enero 8 de 1751 nuevas noticias sobre el asunto de la carta de arriba primera edición habiendo sabido el reverendísimo padre maestro fray Íñigo Ferreras general hoy de mi religión que yo tenía escrito algo en prueba de que el monje fray Pedro Ponce fue el verdadero inventor del arte con que se enseña a hablar a los mudos y constándole también que dicho monje aunque recibió el hábito y la profesión en el real monasterio de San Benito de Sahagún lo más de su vida habitó en el de San Salvador de Oña y en el paso de la temporal a la eterna hallándose su reverendísima en este segundo monasterio que es su casa de profesión ordenó que por si acaso yo quería extenderme más en el referido asunto se me remitiese cualquiera monumento concerniente a el que se hallase en aquel monasterio y así se ejecutó remitiéndome los siguientes lo primero copiada una partida de un libro antiguo de difuntos del tenor siguiente obdormi vit indomino fraterpetus de Ponce cuius ognensis domus benefactor quinter coeteras virtudes caen y yo maxime fueran in a praes y puefloruit axeleberrimus totorbe fuit habitus silicet mutos loquidos en di obitano 1584 inmense augusto lo segundo noticia noticia de una escritura otorgada en el monasterio de Oña a 24 de agosto de 1578 en testimonio de juan de palacios escribano real de la villa de Oña en que se enuncia que el padre fray pedro ponce hace con las licencias necesarias fundación de una capellanía con ciertas misas debajo de tales condiciones y relacionando los motivos dice lo siguiente los cuales dichos maravedís yo el dicho fray pedro ponce monje de esta casa de Oña he adquirido cortando y cercenando de mis gastos he por mercedes de señores de quienes he sido testamentario he bienes de discípulos que he tenido a los cuales con la industria que dios fue servido de me dar en esta santa casa por mérito del señor san juan bautista y de nuestro padre san inmigo tuve discípulos que eran sordos y mudos a nativitate hijos de grandes señores he de personas principales a quienes mostré hablar y leer y escribir y contar y a rezar y ayudar a misa y saber la doctrina cristiana y saberse por palabra confesar y algunos latín y algunos latín y griego y entender la lengua italiana y este vino a ser ordenado y tener oficio y beneficio por la iglesia y rezar las horas canónicas y así este y algunos vinieron a saber y entender la filosofía natural y astrología y otro que sucedía en un mayor asgo he marquesado y había de seguir la milicia allende de lo que sabía según es dicho fue instruido en jugar de todas armas en muy especial hombre de a caballo de todas sillas sin todo esto fueron grandes historiadores de historias españolas y extranjeras y sobre todo usaron de la doctrina política y disciplina de que los privó aristóteles lo tercero otra escritura otorgada por fray pedro ponce en testimonio del mismo juan de palacios en que después del memorial de bienes de que dispone supuestas las licencias necesarias dice que estos le fueron dados por la señora marquesa de berlanga y don pedro velasco su hijo y por otros príncipes y señores por las razones que expresa en la escritura antecedente y luego añade lo siguiente en la industria que dios fue servido de medar en esta casa fue por méritos del señor san juan bautista y de nuestro padre san inmigo etc últimamente se me aseguró ser tradición constante en el monasterio de oña que dicho padre ponce fue religioso de vida ejemplarísima y es común en los monjes de aquel monasterio cuando hablan de él nombrarle el venerable fray pedro ponce confirmación puede ser de esta verdad lo que se expresa en la primera escritura que ganando con la enseñanza de su arte tanto caudal no sólo dedicaba las obras de su gasto ordinario a obras pías más aún de ese gasto cercenaba para el mismo fin añado que siendo cierto que no hay cosa en el mundo que tanto lisonje la voluntad de los hombres como la reputación de ser dotados de un ingenio muy alto y pudiendo el padre ponce lograr esta fama a favor de la invención de su prodigioso arte como sin duda se atribuiría esta a una portentosa perspicacia intelectual si él no descubriese que la debía a muy diferentes causa es prueba de una singular modestía despojarse o renunciar a tan apetecible honor atribuyendo su descubrimiento a la gratuita recompensa de su devoción que dicen era muy grande a los dos santos el bautista y el san inmigo abad que fue y patrono que es del gran monasterio de Oña creencia piadosa y muy conatural a un religioso humilde y modesto estas noticias comunicadas del monasterio de Oña que se podían dar autenticadas siempre que sea menester constituyen con los testimonios de los autores que he citado en el cuerpo de la carta un globo de prueba sobre el asunto impenetrable a toda réplica y inaccesible a toda solución segunda edición a los fines del siglo pasado parecieron dos hombres muy señalados y felices en el uso del arte de dar lo que la a los mudos uno fue Juan Noallis célebre filósofo y matemático inglés el otro Juan Conrado Amán médico suizo establecido en Holanda uno y otro escribieron dando noticia de las reglas del arte sin que uno a otro se debiesen la comunicación de ellas y uno y otro las practicaron felizmente con muchos mudos escribió primero Guayis pero se dice que cuando Monser Amán vio su poder escrito de Guayis ya había enseñado a hablar a seis mudos y aún se añade que Guayis confesaba que Amán poseía el arte con más perfección que él así lo escriben los diaristas de Trevaux en el tomo tercero de sus memorias del año 1701 donde dan un extracto del escrito de Monser Amán compendiando las reglas del arte que en el público este autor este escrito de Monser Amán cuyo título es Dissertatio de lo que la se reimprimió en Ámsterdam el año de 48 con el motivo que voy a decir en ese año o poco antes arribó a París un portugués llamado don Juan Pereira el cual publicó de aquella corte y aún parece que luego empezó a probarlo con la experiencia que poseía el arte de hacer hablar a los mudos la primera noticia que tuve de este fenómeno literario debía don José Ignacio de Torres español natural de Valencia sujeto de admirables prendas que está ejerciendo la medicina en París con singular aplauso el cual se ha extendido a otras naciones de modo que logró ser consultado sobre asuntos importantísimos de la facultad médica por algunos príncipes extranjeros y gratificado nobilísimamente por ellos este sujeto en carta que me escribió habrá como año y medio entre otras noticias estimables que me daba en ella me participó la que acabo de referir en la forma siguiente a riesgo de enfadar a vuestra señoría con esta larguísima carta determinó por si aún no lo sabe participarle como la alta idea que vuestra señoría exhibe teatro crítico tomo 4 discurso 14 sobre la arte de hacer hablar a los mudos produjo en el ingenio español don Juan Pereira el deseo de cultivarla y la gloria de poseerla actualmente en grado muy sublime un mudo de mucha distinción a quien ha enseñado hablar ha llenado de tanta admiración la real academia de ciencias que su majestad cristianísima ha querido dar a toda su corte el gusto de ver semejante prodigio en cuya ocurrencia se admiró tanto la facilidad con que el mudo responde a cuanto se le pregunta como la gran capacidad de su maestro español a quien ha mandado su majestad gratificar y no se duda que pensionará cuando le nombre para la cátedra que se trata ya de fundar en el colegio real de francia de enseñar a hablar a los mudos este establecimiento es glorioso a nuestra nación y especialmente a vuestra señoría pues el mismo don juan de pereira asegura que jamás hubiera pensado en semejante cosa si hallándose en cádiz no hubiera por mera casualidad leído el cuarto tomo del teatro crítico no faltará acaso quien sospeche que algo de amor propio me ha interesado en trasladar literalmente este pasaje por lo que expresa la última cláusula pero realmente no es así sino que esa misma cláusula es importante para la discusión de una duda concerniente al arte de monser pereira de que se tratará abajo la segunda noticia del mismo hecho allí en el primer tomo de las memorias de trevaux del año de 48 artículo 8 la tercera tuve de don enrique gómez suárez residente en amsterdam en carta que recibí suya sobre varias especies contenidas en mis escritos con fecha de primero de marzo del presente año de 52 en la cual me dice lo siguiente en orden al arte de hacer hablar a los mudos me parece que vuestra señoría no tiene noticia de lo que pasa actualmente en parís un judío portugués llamado pereira o sea que tuviese noticia del padre ponce o que leyese el teatro o de otra cualquiera manera él se avisó de enseñar a hablar a un mudo y cuando ya lo tuvo a medio camino lo presentó a la real academia por intermisión del académico monser de la condamine los señores que componen dicha academia manifestaron su grande admiración en las grandes alabanzas que le prodigaron animándolo a la continuación lo que hizo con tan feliz suceso que al fin de algunos meses los comisarios de dicha academia lo presentaron al rey el cual le preguntó varias cosas ya por acciones ya por escrito a las cuales respondió muy bien y habiendo hecho un cumplimiento se despidió el monarca quedó tan satisfecho que hizo a dicho pereira una pensión anual de ochocientas libras esto fue a la entrada de este invierno ahora tiene dos que ya empiezan a hablar todo lo tengo de original propio y de monser de la condamine que lo comunicó al secretario de mi tertulia con quien se corresponde es cierto que le con mucho gusto las referidas especies por su curiosa amenidad en este género de literatura pero de leerlas me resultó igual disgusto conjeturando por ellas cuán ignorado cuán olvidado está en las naciones que nuestro monje fray Pedro Ponce fue el verdadero inventor del arte de enseñar a hablar los mudos es verdad que no ignoran esto los señores Torres y Suárez que me escribieron de París y Ámsterdam pero lo saben únicamente por el cuarto tomo del teatro crítico donde lo leyeron esto no me admira en dos particulares que si manejan algunos libros serán los de tal o tal determinada facultad pero debo extrañar la omisión de esta noticia en los autores de las memorias de Trevaux los cuales constituyen una sociedad bastante numerosa de hombres doctos cuyo destino los precisa a la lectura de todo género de autores facultades y asuntos las obras de los autores que dan noticia del descubrimiento de nuestro Ponce esto es la historia de Ambrosio de Morales filosofía sacra de Valles y la biblioteca hispana de don Nicolás Antonio por la grande estimación que han merecido a todas las naciones son comunísimas en sus grandes bibliotecas con que se representa difícil que todos aquellos eruditos ignorasen que el padre Ponce fue inventor del arte de enseñar la loquela a los mudos por otra parte tratando de este arte con bastante extensión en dos partes de su dilatada obra la primera dándoles para ello ocasión los dos maestros de Ayahuayí y Siamán y la segunda el portugués Pereira el asunto los llamaba naturalmente a dar noticia si la tuviesen de ser el primer inventor de este arte el monje español y uno y otro se hace extrañar igualmente o el que ignorasen la especie o el que sabiéndola la omitiesen sin embargo parece cierto lo primero pues dan el nombre de nuevo método al arte que ejercían de Ayahuayí y Siamán lo que no harían si supiesen por los tres autores referidos que ese mismo método tenía ya más de 130 años de antigüedad digo ese mismo método porque la exposición que hacen del arte de Ayahuayí y Siamán los autores de las memorias es la misma que hacen de la de Ponce los tres autores españoles pero no parece cierta esta identidad en cuanto al portugués Pereira por cuanto esté pública en París como consta de los autores de las memorias que su método de enseñar es diverso del que practicaban o Ayahuayí y Siamán y que se le debe únicamente a la fuerza de su ingenio como también se nos asegura en las memorias que no quiere descubrir el método particular que ha inventado no obstante ciertas reflexiones que voy a proponer son capaces de retardar algo el ascenso a uno y otro a lo primero que el mismo Pereira confiesa así me lo escribe de París don José Ignacio Torres que el pensamiento de discurrir sobre el arte le vino con ocasión de leer en Cádiz lo que yo escribí en el cuarto tomo del teatro crítico del descubrimiento que hizo Ponce y como en la misma parte manifiesto yo sumariamente el método de que usaba Ponce se hace sumamente verisímil que Pereira caminase por el camino que yo haya abierto excusando la arduidad de romper otro nuevo aunque es verdad que siempre le quedaba largo campo en que ejercitar su ingenio si había de formar todas las reglas del arte sobre el fundamento que le prestaba aquella breve noticia más don Enrique Suárez escribe que el mudo ya enseñado que presentaron al rey cristianísimo respondió muy bien a varias preguntas que se le hicieron ya por acciones ya por escrito notese el ya por escrito si entendía lo escrito parece que mediante la escritura le había instruido Pereira en la loquela y no era ese mismo el método de que usaban Ponce o allí si aman también se hace algo difícil lo segundo esto es que Pereira pudiese ocultar o hacer impenetrable su método de enseñar porque sea este el que se fuere parece imposible esconderle a los mismos a quienes se enseña pues lo están viendo y tocando y no tendrá mucha dificultad negociar con alguno de ellos que revele el secreto puede ser que el orgullo del genio nacional influya algo en la jactancia de Monser Pereira sobre su particular invento mayormente cuando habla con alguna desestimación de la arte y habilidad de Monser a Mam llegando a dudar equivalencia de negar que haya logrado con ella los grandes efectos que refiere siendo así que este cita por ellos la ciudad de Arlen con sus magistrados y aún toda la Holanda sin que desde el año de 1701 en que imprimió su disertación de lo que la hasta el de 48 que se reimprimió en Ámsterdam haya padecido contradicción alguna a las experiencias que alega así nos lo aseguran los autores de las memorias alegadas de cuya relación sin violencia se puede colegir que habiéndose sabido en Holanda el ruido que hacía en París Monser Pereira con su arte reimprimieron allí la disertación de Amán para mostrar que el portugués no era más que copista del suizo y picado aquel de que le quisiesen despojar de la gloria de inventor hizo y hace lo que puede por acreditarse así y desacreditar a Amán más a la verdad entre tanto que no publica su método como publicó Amán el suyo duda que logre el intento si a lo que fuere de esto lo que se ve es que de París a Ámsterdam y de Ámsterdam a París se están cañoneando sobre quién es el inventor del arte sin que nadie se acuerde de Fray Pedro Ponce que lo fue indispensablemente con que esto viene a ser el caso mismo de la circulación de la sangre que descubrió un alveitar español llamado Francisco de la Reina y después autores de varias naciones se han andado quebrando las cabezas sobre si el descubridor fue Cisalpino a Capendente el servita Pedro Sarpi Miguel Serveto Arbeo sin la más leve memoria de nuestro alveitar pero ¿quién tiene la culpa de este olvido de los extranjeros sino el olvido y inatención de los mismos españoles que miran con indiferencia algunos con ojeriza gran parte de lo que es gloria literaria de su nación respondiendo a una consulta sobre el proyecto de una historia general de ciencias y artes muy señor mío aún no del todo convalecido de una penosa afluxión que padecí estos días y me hizo retardar la respuesta a la carta de vuestra señoría digo que recibí esta con singular estimación por lo mucho que vuestra señoría me honra en ella suponiéndolo mera liberalidad al mérito que no tengo en cuya cuenta entra también el considerarme apto para satisfacer a vuestra señoría sobre la consulta que me hace en orden al gran proyecto literario que ha concebido de historia general de ciencias y artes y en que cuanto yo puedo hacer es representar a vuestra señoría la arduidad de la empresa esta señor conde no es obra para un hombre solo ni para tres cuatro o cinco sino para muchos y estos muy versados en las facultades de cuya historia se intenta uno en cada una aunque podía hallarse tal o tal sujeto que cómodamente abarque tres o cuatro no sería menester tanto si hubiese historias particulares de todas esas facultades digo que no sería menester tanto pero siempre sería menester mucho porque para extractar la historia particular de cualquiera facultad aunque no se requiere un perfecto conocimiento de ello es necesario mucho más que aquello que se llama tintura en esto padecen no pocos un engaño notable y es que aunque no hayan estudiado esta o aquella facultad juzgan que con tener libros de ella y aplicarse a su lectura podrán suplir esta falta por lo menos para imponerse en algunos puntos particulares cuya inteligencia desean si uno de estos se introduce a escribir como en efectos e introducen algunos que absurdos no da a la prensa piensa el pobre que copia fielmente lo que leyó en el libro y lo que escribe es diversísimo de lo que leyó esto procede ya de que la inteligencia de una especie depende del conocimiento de otras de la misma facultad las cuales él enteramente ignora ya de que el autor en quien lee habla debajo de alguna suposición y él toma como absoluto lo que en el libro es hipotético ya porque de arriba viene derivada alguna restricción que él no leyó o de que no se hizo cargo ya de que tomó algún término en la significación que tiene en el uso común y no en la que tiene dentro de aquella facultad ya de otros principios que es excusado enumerar ya por estos principios ya por aquellos ya por los otros que monstruosidades y cuántas he visto salir a luz de las plumas de algunos de estos aventureros de la república literaria de virgilio se dijo que sacaba oro del informe rudo plomo de unió u otra materia que no es menester nombrar ahora más vil que el plomo o la escoria más estos escritores sin vocación sin ingenio sin estudio como alquimistas al revés el oro que encuentran en los libros transforman en hierro en plomo en escoria no niego yo que hay sujetos capaces de imponerse muy bien en una u otra facultad y aún poseerlas ventajosamente sin voz viva de maestro mediante el mero auxilio de los libros pero estos son pausi cosa y kusama y júpiter son muy pocos son raros pero son muchos aquellos entre quienes cada uno piensa de sí mismo que es uno de esos raros de aquí viene verse tratados o de intento o por incidencia asuntos de que ni aún una superficial inteligencia tenían sus autores y por consiguiente vertidos en ellos errores escrasísimos y aún esos pocos que son capaces de instruirse solamente por los libros en esta o aquella facultad es menester que por los mismos libros tengan estudio metódico empezando por los principios tomando de ellos el hilo a las consecuencias inmediatas de ellos de estas a las mediatas distinguiendo con cuidado lo cierto de lo solamente probable etc es verdad que aquellos a quienes Dios dotó de un entendimiento claro y reflexivo no necesitan de que otro les haga esta advertencia ellos la sacan de su propio fondo y los que tienen tan cortos talentos que por sí mismos no advierten esto poco o nada adelantarán aunque se dediquen a estudiar metódicamente por los libros pase esto por digresión y volviendo al propósito digo que aún fuera de lo mucho que vuestra señoría podía hacer por sí misma habrá en la corte sujetos bastantes para extractar muy bien las historias que haya escritas de muchas ciencias y artes ya que no de todas pero querrán todos los que son hábiles para ello dedicarse a ese trabajo mucho lo dificulto unos estarán empleados en otras tareas que considerarán más útiles para sus personas otros se hallarán ligados de obligaciones o políticas o morales que les impedirán trabajar para la imprenta otros tendrán otros obstáculos han vencida esta dificultad si es posible vencerla resta la de encontrar los libros necesarios para esa gran colección yo pienso que son pocos los que hay de historias particulares de ciencias y artes o por lo menos son pocos los que han llegado a mi noticia no obstante apuntaré a vuestra señoría lo poco que se me fue reocurriendo conducente a su propósito para la historia de la filosofía hay en los dos tomos que escribió el inglés Thomas Stanley debajo de este mismo título cuánto se puede desear de la filosofía antigua para continuar desde allí la historia hasta nuestros tiempos hallar a vuestra señoría muchos materiales en varios discursos del teatro crítico verbigracia guerras filosóficas el gran magisterio de la experiencia mérito y fortuna de Aristóteles etcétera pueden conducir al mismo asunto los tres libritos del padre Reinault cuyo título es origen antiguo de la física moderna la historia de la medicina escribió Daniel Leclero doctor médico de Ginebra es verdad que no se extiende más que hasta Galeno pero hizo después un plan de continuación hasta nuestros tiempos que puede servir de mucho y algo hay conducente en mi discurso sobre la medicina para la historia de la geometría aritmética astronomía y otras ciencias matemáticas hay mucho en el tratado proemial de progresum a teseo setillus tribus matoematicis que estampó el padre de Chales en el primer tomo de su mundo matemático de la música se puede formar historia casi completa de los muchos materiales que hay para ella en la historia y memorias de la academia real de las inscripciones y bellas letras en el tomo undécimo que es índice de los diez precedentes véase música ver a vuestra señoría notados todos los lugares donde hay dichos materiales los coloquios sobre la vida y obras de los más excelentes pintores antiguos y modernos que compuso el señor Andrés Felibien dan muchas noticias conducentes a la historia de la pintura como para la de la arquitectura la colección histórica que hizo Juan Francisco Felibien hijo del referido de la vida y obras de los más célebres arquitectos finalmente en defecto de historias formadas indicaré a vuestra señoría tres fuentes copiosas de noticias para la historia de ciencias y artes que son el teatro un vitae humanae de Lorenzo Beyerling las memorias de Trevaux y los tres tomos últimos de la historia antigua de Monser Rollín en el primero no hay sino buscar por orden alfabético el nombre de la facultad de quien se desean las noticias y debajo de él se hallarán verbigracia quiere vuestra señoría noticias conducentes para la historia de la jurisprudencia en el cuarto tomo página 748 verá el título juz jurisprudencia y consiguientes a él trece hojas llenas de especies pertenecientes a esta ciencia es verdad que el autor de esta dilatada obra suele ser poco exacto defecto común a los que toman por su cuenta muy abultadas colecciones las memorias de Trevaux contribuirán con grandes y más seguros socorros para el asunto grandes porque esta dilatada obra fue y está dedicada a ese fin y así le pusieron y ponen sus autores el título de memorias para la historia de las ciencias y bellas artes más seguros por la mejor crítica y más ciencia de los autores porque como son muchos los que trabajan asociados en esta obra dividiendo entre sí los asuntos abarca cada uno sólo aquello que es proporcionado a su estudio inteligencia y comprensión el modo el modo de usar dichas memorias es recurrir a la tabla que hay al fin de cada año donde en distintas divisiones se coloca el índice de todos los escritos de que se dio noticia en los cuatro tomos pertenecientes a aquel año poniendo las distintas materias debajo de los títulos correspondientes verbigracia debajo del título medicina se citan en sus respectivos lugares los libros pertenecientes a esta facultad de que se hizo crisis o extracto en aquellos cuatro tomos lo mismo debajo de los títulos poesía música etc en los tres tomos últimos de la historia antigua de M. Rogin tendrá vuestra señoría un servicio muy pronto porque en ellos trata el autor de varias ciencias y artes apuntando el progreso que han tenido desde la antigüedad hasta nuestros tiempos es autor muy exacto claro y de bello juicio aunque en esta materia no da muchos materiales porque procede muy compendiariamente en caso que con los auxilios indicados y otros que ocurrirán agregándose sujetos aptos y en suficiente número para la obra considere vuestra señoría asequible su proyecto le exhortaré no obstante que no comprenda en él la sagrada teología a menos que de su historia se cargue algún teólogo muy docto y de gran extensión en esta facultad de otro modo es próximo el peligro de caer en innumerables y crisisimos errores esto por las razones que apunté arriba piensa el que no es profesor que copia lo que leyó en el libro y en vez de una doctrina muy buena estampa un desatino yo tuve algunos años a el pensamiento de escribir la historia de la teología pero habiéndolo comunicado a algunas personas cuyo juicio me era y es más respetable me disuadieron de él representándome que en España había mucha mayor necesidad de literatura mixta cuyo rumbo había yo tomado destinada a desengañar de varias opiniones erradas que reinan en nuestra región y aún en otras que de historia teológica a esto se añadió considerar que el plan que yo me había formado para esta historia se extendía a una tal amplitud que era muy verisímil me faltase la vida o las fuerzas para concluirla porque había de comprender no sólo la teología natural dogmática escolástica y moral más también la que abusivamente se llama teología esto es la errónea en que se incluyen la heretical y gentílica antigua y moderna tres campos vastísimos y uno de ellos esto es el de la teología gentílica antigua cubierto de innumerables oscuridades espero que vuestra señoría me avise si da algún principio a la ejecución de su proyecto y con qué circunstancias en cuya vista es posible suministré a vuestra señoría algunas noticias o reflexiones conducentes a su prosecución deseando complacer a vuestra señoría en esto y en todos los demás que quiera ordenarme nuestro señor guarde a vuestra señoría muchos años obiedo noticia curiosa relativa a un punto de la carta antecedente dije en ella que son pocos los que sin voz viva de maestro mediante sólo el auxilio de los libros pueden llegar a poseer ventajosamente esta o aquella facultad ahora digo que entre esos pocos ocupa un lugar muy distinguido cierto doctísimo inglés moderno de quien se da noticia en las memorias de Trevaux del año de 1732 página 109 mediante una carta que escribió un miembro de la sociedad regia de londres a uno de los diaristas de Trevaux la carta traducida es como se sigue un grande genio supera todas las incomodidades de la fortuna del nacimiento de la educación Montserestón es un raro ejemplo de esta verdad hijo de un hortelano del duque de argile llegó a la edad de 18 años sin saber leer su padre no era capaz de enseñarle su oficio con aquel modo elevado que hace la cultura de huertos y campos una parte muy útil y noble de la física habiendo por casualidad un doméstico enseñado a leer al joven Stone nada más fue necesario para hacer explicarse y salir a luz la rara fuerza de su genio él se aplicó el estudio el arribo a la inteligencia de la más sublime geometría y del cálculo sin maestro sin conductor sin otro guía que su propio entendimiento a la edad de 28 años ya había hecho todos estos progresos sin que nadie lo entendiere y aún se puede decir sin entender el mismo los prodigios que pasaban en él esto es sin presumir que otro cualquiera no adelantaría lo mismo que él aplicándose del mismo modo mi lord el duque de argile que junto a todas las virtudes militares y a todas las cualidades propias de un héroe poseía un conocimiento universal de todo lo que puede adornar y perfeccionar el entendimiento de un hombre de su clase paseándose un día en su huerta vio sobre la hierba el famoso libro de los principios matemáticos de la filosofía natural del caballero Newton en latín y llamando a alguno para que lo recogiese y llevase a su biblioteca acudió al punto el joven hortelano diciendo que aquel libro era suyo como tuyo replicó el duque pues sabes tú la geometría entiendes el latín y sobre todo entiendes a Newton algo de todo eso entiendo respondió Stone con un aire de sencillez procedido de la profunda ignorancia de sus propios talentos y del exceso de su saber sorprendido el duque lo examinó proponiéndole varias cuestiones a que Stone dio respuestas tan claras tan adecuadas y decisivas que admirado el milord le preguntó cómo había arribado a saber tanto señor respondió Stone a diez años que un doméstico de la casa de vuestra señoría me enseñó a leer sucedió ver después hacer una obra de arquitectura en vuestro palacio note que el arquitecto usaba una regla y un compás y que calculaba y preguntando yo qué era aquello y de qué servía vine a saber que hay una ciencia que se llama aritmética otra que se llama geometría y en general el uso que tienen estas ciencias compré pues lo primero un libro de aritmética y aprendí esta facultad luego libros de geometría y la aprendí también vine a saber después que había buenos libros de estas dos facultades en latín compré un diccionario y aprendí la lengua latina supe también que había bellos libros de la misma facultad en francés compré un diccionario de esta lengua y la aprendí vea aquí señor todo lo que he hecho y a mí me parece que para aprender cuanto se quiera no es menester conocer más que las 24 letras del alfabeto hechizado de esta relación el duque sacó al nuevo geometra de la oscuridad en que estaba dándote un empleo en que podía subsistir muy honradamente y le dejaría todo el lugar necesario para sus estudios y especulaciones descubrió en el igual excelencia de genio para la música para la pintura para la arquitectura y otras ciencias el resto de la carta sobre los grandes elogios al soberano ingenio de monseñor Stone por el cual hizo muchos nuevos descubrimientos en la más sublime geometría añade que bien lejos de engreirse con la satisfacción de sus raros talentos este es un hombre de una sencillez candor y modestía admirables lo que en esta carta se dice del duque de argile nada tiene de raro en Inglaterra donde los nobles de todas clases cultivan las letras mucho más que en Francia ni en Italia ni otra parte alguna del mundo lo que puedo asegurar por haberlo leído en autores franceses de la mejor nota responde el autor a un tertulio que deseaba saber su dictamen en la cuestión de si en la prenda del ingenio exceden unas naciones a otras muy señor mío es muy propio de tertulia y aún de una forma la academia el asunto que vuestra merced participa haberse tratado en la que frecuenta esto es si en el ingenio o habilidad intelectual hay exceso de unas naciones a otras y en caso de haber desigualdad a cual o cuales se deba adjudicar la preferencia duda es esta que me ha ocurrido algunas veces pero pasé por ella ligerísimamente haciendo poquísima reflexión hasta ahora que vuestra merced proponiéndome la materia como por vía de consulta me ha excitado a meditar algo seriamente sobre ella la cuestión consta como se ve de dos partes y en cuanto a la primera parece ser sedapora sentada hablando en general aquella desigualdad pues la suponen necesariamente los mismos que discrepan sobre conceder la ventaja a esta o aquella nación como asimismo los que califican esta o aquella de sutil o de grosera los antiguos comúnmente reputaban los griegos por los más perspicaces de todas las naciones y al mismo tiempo dentro de la misma grecia hacían una notable excepción en perjuicio de la veosia a quienes capitulaban de rudisimos de donde procedió el injurioso sarcasmo de sus boeótica por ser esta inmunda bestia una de las más torpes que hay en la amplísima prole de los irracionales entre los modernos suponen la misma desigualdad ya los muchos que a la propia nación conceden la ventaja ya los pocos que desnudos de pasión la atribuyen a otra distinta verbigracia unos a la inglesa otros a la francesa otros a la italiana no faltando tampoco votos a favor de la española en lo propio convienen los que notan de ingenios pesados los de algunas naciones en que padecen más que otros los holandeses alemán y suizos a los primeros ya les viene de la antigüedad la expresión injuriosa de auris bataba de la alemania dudó el discreto padre si era capaz de producir algún bello espíritu y el cardenal duperrón hablando del jesuita gretzero decía que para un alemán tenía bastante entendimiento ya se ve lo que significa esto en orden a los suizos fue muy celebrado el dicho del mariscal de gramón jefe de especial reputación en los reinados de luis 13 y luis 14 disputábase en una conversación cual de los brutos por la perspicacia o sagacidad era más parecido al hombre y después que uno votó por el perro otro por el caballo otro por el elefante etc cerró la plana el mariscal con este fallo sienta cada uno como quisiere yo digo que el animal más parecido al hombre es el suizo lo que yo siento es que en esto se habla con más preocupación que validez y empezando por la veosia en aquella provincia nacieron plutarco uno de los mayores genios que tuvo la antigüedad y el gran poeta pindaro a quien una mujer de la misma veosia la admirable corina disputó el principado de los poetas líricos que no pudo cuestionarle poeta a alguno de otra nación dícese que le venció en algunos certámenes aunque no faltan quienes atribuyen este triunfo más a su hermosura que a su ingenio la holanda produjo excelentísimos gigantes literarios testigos un erasmo y un grosio en todo lo que es inconexo con la religión un cristiano huguenio en filosofía y matemática y aquel que ya todo el mundo llama el gran boerabe en medicina la alemania en nuestros días tuvo al incomparable sajón gofredo guillermo barón de leibniz a quien los diaristas de trevaux no obstante la diversidad de religión apellidaron el legislador de las ciencias y con razón pues apenas hubo alguna parte de ellas en que no fuese eminentísimo y en que no hiciese nuevos descubrimientos otros muchos grandes hombres produjo alemania como los reuclinos los tritemios los clavios los cléperos los kirquerios pero ninguno me ocurre que a la vista de este gigante no parezca pigmeo por los suizos hablen los dos bernullis de basilea jacobo y juan tan profundos matemáticos que con otros tres contemporáneos uno francés otro inglés y otro alemán hicieron clase aparte superior a todos los demás de esta profesión que florecieron en aquel tiempo agréguese a estos otro bernulli nicolás hijo de juan de quien en el suplemento de moreri del año 35 se lee que de ocho años hablaba sobre la lengua nativa la francesa la flamenca la alemana y la latina y hoy es un gran ornamento de la imperial academia de petresburg a donde fue llamado como profesor ilustre de las matemáticas más porque como de los suizos sólo he nombrado ingenios celebrados en la profesión matemática podrá alguno discurrir en aquella nación alguna particular disposición genial que únicamente los tiene aptos para las facultades pertenecientes a esta línea el cardenal palavicino nos muestra en la persona del maldito eres y arcaul rico suinglio un suizo de ingenio potentísimo para todas las ciencias obscuro natus genere inelvetia sed ingenio aptísimo adomnes disciplinas adicendas y por lo que mira especialmente a las artes política y militar como se puede negar un gran conocimiento de ellas por lo menos de la primera a una nación poco numerosa que no obstante estar colocada entre dos poderosísimas y sin embargo de sus domésticas discordias en asunto de religión está conservando su libertad masa de cuatro siglos si se me dijere que de cada una de las cuatro regiones expresadas he nombrado pocos ingenios responderé que ingenios de la estatura de los que he nombrado en ninguna parte hay muchos y el que pretenda lo contrario señálelos es verdad que si se da estimación a algunos catálogos impresos de escritores de este y aquel reino que andan por el mundo y a los magníficos elogios con que los exaltan los que formaron esos catálogos se hallara que cada uno de esos reinos produjo un gran número de gigantes literarios porque el catálogo de cada reino es obra de un natural del mismo reino y cada uno habla de su patria como el payo que decía que el campanario de su aldea era mejor que la giralda de Sevilla yo vi algunos de esos catálogos y en ellos altamente elogiados sujetos a quienes por sus escritos muy a satisfacción había tomado la medida y conocido por ella que su estatura no excedía la medida ordinaria y muy ordinaria pero los que leen algunos de estos catálogos sin más noticia de los elogiados que las que les ministra el mismo catálogo dirán asombrados lo que los mentirosos exploradores de la tierra de Ghana y vivimos y vivimos monstrua y vivimos y vivimos con paratica y locusta y vivimos siendo tan falsa la literatura gigantesca de aquellos autores como la corpulencia gigantesca de los canaños que nada excedía a la de las regiones vecinas de modo que el que leyere esos varios catálogos determinado a juzgar por su informe los sujetos hallará que no hay provincia por pequeña que sea que en jurisprudencia no haya producido dieciocho o veinte covarrubias en teología otros tantos suárez en historia otros tantos suritas en la predicación otros tantos vieira etc las de tales escritos más parecen representaciones cómicas que narraciones serias representaciones cómicas digo porque como en esta su nombre ordinario representa un héroe en aquellos escritos y hace que un muy mediano literato figure un sabio de primera clase y primer orden realmente vuelvo a decir los muy ilustres y agigantados ingenios en cualquiera reino son raros es así que esta raridad puede ser mayor o menor en unos reinos que en otros y acaso no habrá nación o naciones tan infelices que no parezca en ellas alguno de esta clase que no parezca digo pues el que no le haya no puede saberse cuántos talentos insignes que pasmarían al mundo si salieran al teatro quedan escondidos porque su pobreza o la de su patria u otra circunstancia adversa les negó las ocasiones de manifestarse y qué sé yo si el concepto común de que unas naciones son más ingeniosas que otras procede en gran parte de que muy comúnmente se equivocan el ingenio con la ciencia y la rudeza con la ignorancia si en una nación no hay estudios ni públicos ni particulares y falta en ella toda cultura como en casi todas las de la áfrica y la américa la voz común declara por rudos sus habitadores como al contrario los naturales de provincias donde hay socorro abundante de todo género de literatura y enseñanza de las buenas artes son reputados por muy hábiles uno y otro sin bastante fundamento los griegos tan orgullosos a un tiempo con su saber que trataban de bárbaros a todos los demás habitadores del mundo hoy pueden ser tratados de bárbaros de aquellas mismas naciones a quienes llamaban bárbaros ellos transmigraron las escuelas y las ocasiones de su uso de la Grecia a otros reinos con ellas transmigró de aquella gente a otras la reputación de hábiles para las ciencias y las artes y que estimación tenían tampoco los ingenios griegos en aquel tiempo anterior en que ya los sacerdotes griegos ya los magos orientales se juzgaban únicos depositarios de las ciencias de modo que éstas por varios accidentes fueron rodando de unas naciones a otras sin inmutarse el temperamento de cada una aquel temperamento digo a que se atribuye el que sean más o menos hábiles los que nacen debajo de tal o tal clima con que subsiste siempre en un punto mismo la habilidad nativa aunque con una desigualdad grande en las oportunidades para hacerla fructificar pocos años eran tenidos los moscovitas por gente sumamente estúpida y brutal que conservaba toda la barbarie y aun acaso con algún aumento de sus antiguos progenitores los esitas hoy florece entre ellos el estudio de la filosofía matemática política arte militar las liberales y mecánicas sin que las cualidades del terreno o la atmósfera sean otras de las que eran antes debiéndose mudanza tan prodigiosa únicamente al accidente feliz de lograr aquel imperio un monarca de habilidad celo y aplicación en otras naciones septentrionales se puede notar la misma variación aunque con movimiento mucho más tardo que semejanza hay de los suecos y dinamarqueses de estos tiempos a aquellas fieras que con el nombre de godos vándalos y alanos vinieron del norte a desolar nuestras provincias estas reflexiones me hacen ahora vacilar en el concepto que antes tenía de que cierta nación es superior en la penetración intelectual a todas las demás del resto de Europa más que inconveniente habrá en que la nombre hablo de la anglicana por lo que mira a los ingleses modernos hay una razón visible para que entre ellos haya hombres más sobresalientes en las ciencias naturales que en otra nación alguna sin exceder a las demás en el ingenio que es ser mayor o más común la aplicación al estudio Montserrat rogin tan conocido en el mundo por las muchas y bellas historias que escribió con algún dolor confiesa que dicha aplicación reina con grande exceso en Inglaterra respecto de la Francia lo cual conoció en que habiendo tratado muchos gentil hombres viajeros de aquella nación apenas vio alguno que no fuese adornado de bellas noticias en alguna o algunas facultades y por otra parte tengo entendido que muchos de los milordes o señorazos principales si no los más tienen excelentes bibliotecas de que se aprovechan y permiten aprovecharse a otros así puede muy bien suceder que sin exceso particular en los nativos talentos logue la Gran Bretaña sujetos más instruidos en las ciencias y artes que otras naciones al modo que una tierra sin más copia o mejor calidad de jugo nutricio que otra produce más y mejores frutos sólo por el exceso del cultivo a que se debe añadir que es más fácil hallarse entre cuatro mil que entre dos mil que se apliquen cuatro sobresalientes ingenios es verdad que la Inglaterra ha mostrado no pocos genios tan altos o de tan superior nota que ha movido a algunos literates de otras naciones a concederle alguna ventaja genial sobre las demás Ed Egero autor alemán reconoció en los ingleses un genio más sutil que en las demás naciones el gran Fontenelle de quien se puede asegurar que ninguno estuvo más proporcionado que él para decidir en esta materia aunque en ninguna parte dice con expresión esto mismo en muchas habla con tal énfasis de los ingenios anglicanos que sin violencia alguna se le puede atribuir la propia opinión y es muy de notar que son muchos los autores franceses que no obstante la notoria emulación de las dos naciones dan por sentada en la inglesa una mayor penetración y profundidad en el pensar reservando para sí la gloria de explicarse mejor y no puede negarse que en estos segundos son muy superiores los franceses a aquellos vecinos suyos por lo que ya vino a hacerse como adagio lo de concepto inglés en pluma francesa pero entre los autores franceses merece alguna consideración particular el padre Renato Rabin no sólo por ser un crítico muy celebrado de los de su nación y aún de otras más también porque siendo así que su mucha religiosidad es natural de inclinarse a mirar con seño la audacia del genio inglés tan intepido en atropellar las máximas más seguras en que estriba la religión no por eso dejó de hacer justicia a ese mismo genio en cuanto a su penetración y profundidad filosófica pues en sus reflexiones sobre la filosofía sect 18 después de confesar en general esa ventaja de la penetración anglicana en aquellas voces los ingleses por la profundidad del genio que es ordinaria en su nación etc hablando en particular de los filósofos de espíritu original entre los modernos sólo haya uno en Francia que es Descartes otro en Italia que es Galileo pero en Inglaterra reconoció hasta tres Bacón Oves y Boile que dixera el padre Rapping si hubiera alcanzado aquel asombro de los ingenios aquel que con vuelo más que de águila se remontaba a las celestes esferas y con perspicacia más que de lince parece que penetraba hasta la profundidad de los abismos mucho más que todo esto significa el nombre del gran Newton de los tres nombrados por el padre Rapping no he visto a Oves ni cosa alguna suya sé que es celebrado por su agudeza pero también sé que es detestado por su impiedad hombre que quiso quitar la deidad al rey del cielo para constituir de edades los reyes de la tierra no reconociendo otras leyes divinas o humanas que el mero arbitrio de los príncipes Bacon y Boyle fueron filósofos originales y profundos más profundo y más original que los dos Newton a Bacon descubriendo la naturaleza el atrio de su magnífico palacio puso a su vista las puertas por donde se podía entrar a los cuartos interiores y él dio noticia al mundo de uno y otro en sus dos célebres obras Nobu Morganum Scientiarum Ideaugmenti Scientiarum a Boyle entregó la llave de una de las principales puertas por donde entró al salón de la anatomía de los cuerpos inanimados A Newton dio una antorcha de vivísima luz con que pudo registrar amplísimos espacios de aquel grande edificio en quienes todos los filósofos anteriores nada habían visto sino tinieblas otros sujetos muy insignes pudiera nombrar de Inglaterra pero tales que tengan sus equivalentes otras naciones fuera de que mi instituto no es sacar al teatro cualesquiera hombres grandes si sólo aquellos pocos que obfacta ingente aposunt vere o mine set semide héroes que vocari palingen in crapic sin embargo de lo dicho la razón alegada antes de la mayor aplicación de la nación inglesa al cultivo de las letras siempre subsiste para hacer dudar si hay allá más que alguna particular disposición nativa debe los gigantes de extraordinaria estatura que he señalado a que se puede añadir para mantener la misma duda que el genio inglés más intrépido y resuelto que el de otras naciones contribuye mucho al crédito y esplendor de sus ingenios es cierto que de dos ingenios iguales pero uno muy tímido otro animoso resplandecerá más el segundo no sólo en la conversación en que la audacia es la mayor ventaja de todas para el lucimiento pero aún en los escritos en los cuales el tímido aunque en muchos asuntos sea capaz de levantarse sobre el modo común de pensar o discurrir de los demás hombres varios riesgos que medita enfiar a la pluma ideas particulares se la hacen contener dentro de unos límites tan angostos que tal vez el que pudiera aspirar a la gloria de autor original por sus miedos queda metido entre la innumerable turba de los vulgares escritores al contrario el animoso que no recela dar las velas al viento aunque prevea los peligros del golfo logra dando a luz los pensamientos que le sugiere su genio elevado ser conocido y estimado de los hombres de inteligencia por lo que es así se puede decir que en las empresas científicas como en las militares el valor concurre con el entendimiento a hacer los héroes o por lo menos a que sean conocidos por tales los que realmente lo son pero ve vuestra merced nada que de esta última reflexión mía resulta un argumento de paridad a favor de la común opinión que a diferentes naciones reparte desiguales ingenios si los ingleses son más animosos que los naturales de otros reinos luego el valor es mayor o menor en diferentes climas lo cual sin duda proviene de la diversidad de los temperamentos ahora pues según la sentencia más corriente que no admite desigualdad identitativa en las almas también de la diversidad de los temperamentos proviene la desigualdad de los ingenios en diversas naciones hay diversos temperamentos lo cual no sólo se colige de la desigualdad en el valor más también en varias propiedades geniales que no se puede negar nacen del temperamento pues una nación es más activa otra más perezosa una más ardiente otra más moderada una más abierta como la francesa otra más circunspecta como la española una más sencilla como la flamenca otra más cauta como la italiana etcétera luego también hay en naciones diferentes ingenios desiguales si he de decir la verdad no me ocurre solución tan expedita a este argumento que no admite réplicas sobre réplicas y como esto me haría alargar mucho tengo por más oportuno eludir su fuerza balanceándole con otro argumento en contra tomado de la experiencia yo vivo desde mi adolescencia en una república la de mi religión donde sin cesar se está tomando con bastante exactitud la medida a los talentos de sus individuos para confiarles los empleos literarios o excluirlos de ellos y aún después de conferidos dan frecuente materia a los coloquios familiares las noticias de los que desempeñan mejor su obligación y descubren más o menos talento en los ejercicios de su profesión de modo que por grados se está ajustando cada día el valor de la habilidad intelectual de cada uno en sesenta y un años o algo más que a que vivo en esta república he visto concurrir en ella innumerables sujetos de todas las provincias de nuestra monarquía de modo que pude tantear bastantísimamente la igualdad o desigualdad de los naturales de ella en el asunto de la cuestión pero protesto que aunque este objeto me llamó el pensamiento varias veces nunca reconocí alguna ventaja de unas a otras sin embargo que en los naturales de estas provincias se nota comúnmente bastante diversidad de genios luego no hay consecuencia de esta la desigualdad de ingenios razonado lo que sin orden preconcebido antes sucesivamente me fue ocurrido por una y otra parte y ahora se me representa que oigo a vuestra merced preguntar en qué quedamos a que respondo que no me atrevo a dar la sentencia pero me conformaré con lo que vuestra merced resuelva o con lo que resolviere su tertulia si en alguna sesión suya se volviese a tocar el mismo punto si acaso vuestra merced hiciese el reparo de que no hago particular mención de la nación española sobre el asunto de ésta a que parece debía conducirme el afecto debido a la nación le satisfagó remitiéndole al discurso catorce del cuarto tomo del teatro crítico donde me extendí sobre esta materia de modo que nada tengo que añadir a lo que allí he escrito nuestro señor guarde a vuestra merced etcétera notas sobre la carta antecedente la que he dicho en ella que en igualdad de entendimientos los animosos son más capaces de producir escritos ingeniosos y brillantes que los tímidos pide una advertencia muy importante la máxima tomada en general es verdadera porque el tímido no atreviéndose a salir del camino carretero que ha de decir sino lo que antes dijeron otros muchos podrá tener algunos pensamientos altos nobles exquisitos pero en su entendimiento quedarán escondidos y negados a la pública luz desde que nacen o por mejor decir condenados a no nacer pues nunca salen del seno materno donde no lograron otro ser que aquel que les dio la concepción el animoso no dudando llevar el concepto al parto porque no le aterran los peligros a que le expone con un pensamiento singular y sublime ilustra a un mismo tiempo su pluma y la materia en que la emplea pero lo primero se ha de considerar que esta animosidad nunca se debe extender a más que las ciencias puramente naturales y aún en estas es menester gran comprensión para demarcar con exactitud los límites porque tal vez una novedad filosófica trae en sí envuelta una monstruosidad teológica o diciéndolo de otro modo lo que en la ciencia natural parece un nuevo feliz parto respecto de lo sobrenatural no es más que un triste lamentable aborto la misma Inglaterra cuyos ingenios he celebrado en la carta de dos siglos a esta parte nos ha mostrado con hartos ejemplos a cuán horribles precipicios están expuestas las plumas nimiamente intepidas de los filósofos materialistas muy señor mío díceme vuestra señoría que habiendo leído la Gaceta de Madrid de 28 de marzo del presente año de 52 y en ella el edicto del señor arzobispo de París contra las conclusiones que en la Sorbona defendió el día 18 de febrero del mismo año el bachiller Juan Martín de Prada entre muchas cualificaciones con que declara la perniciosidad de algunas de dichas conclusiones notó la de favorables a la impiedad de los filósofos materialistas notó dice vuestra señoría esta calificación porque habiendo leído muchos catálogos de proposiciones condenadas ya por los soberanos pontifices ya por los santos tribunales de Roma y de España en ninguno halló otra semejante lo que le excitó un vivo deseo de saber qué significa la expresión de filósofos materialistas o qué nueva casta de filósofos es esta haciéndome a este fin la honra de servirse de mí para su explicación lo que ejecutaré lo menos mal que me sea posible la casta de los filósofos materialistas no es nueva antes muy antigua sin que esa antigüedad sirva para calificación de su nobleza siendo la más ruin de todas ya porque pretende envilesor el alma racional degradándola de su espiritualidad ya porque conduce derechamente al ateísmo digo que es muy antigua pues Aristóteles atribuye la opinión del materialismo del alma a alguno de los filósofos que le precedieron como a Demócrito Leucipo y parte de los pitagóricos pero no sé con qué justicia incluye entre ellos a su maestro Platón imputándole la sentencia de que el alma se compone de los cuatro elementos para lo cual le cita en el timeo pues yo puedo asegurar que ni en el timeo ni en otro alguno de los libros de Platón vi vestigio de este sentir antes por lo común habla muy dignamente del alma reconociendo en ella cierta especial participación de la naturaleza divina la opinión que Aristóteles atribuye a Platón es reconocida comúnmente en Galeno pues lo mismo es constituir el alma en la armonía de las cuatro primeras cualidades como la constituía Galeno que componerla de los cuatro elementos mas si entre los antiguos hubo uno u otro filósofo que afirmase la corporeidad del alma parece que entre los modernos creció considerablemente el número de los sectarios de este delirio a quienes se da el nombre de materialistas pues no admiten sustancia alguna que no sea material o corporea yo ningún autor he visto de los que sostienen tan pernicioso dogma y ojalá ninguno aparezca por acá jamás pero si varios autores extranjeros amargamente se quejan de que esa impía doctrina tiene bastante sequito por lo menos en Inglaterra Thomas Hobbes ingenio muy celebrado en aquella nación todos asienten que en sus libros la procuró establecer Juan Loque a quien algunos hacen príncipe de los metafísicos de estos últimos tiempos parece debe agregársele aunque acaso no se explicó muy claramente pero que quiere decir el que no repugnan algunos grados de inteligencia en una piedra para este desbarro le he visitado en buenos autores el edicto del arzobispo de París suficientemente da a entender que el partido de los materialistas es algo numeroso pero mucho más claramente lo expresa el del obispo de Montalban a que dieron ocasión también las conclusiones del bachiller Prada o Prades este segundo pienso que es su verdadero apellido y se lee en nuestra Gaceta de Madrid de 18 de abril notense estas palabras suyas hasta aquí el infierno había vertido su veneno por decirlo así gota a gota el día de hoy ya son raudales de errores y de impiedad que tiran nada menos que a sumergir la fe la religión las virtudes la iglesia la subordinación las leyes y la razón en los siglos pasados se veían nacer sectas que impugnaban algunos dogmas pero respetaban cierto número de otros estaba reservado para el nuestro el ver a la impiedad formar un sistema que los derribe todos de una vez que executase todos los vicios y que por abrirse un camino más ancho y más tranquilo aparte de nosotros el temor de los tormentos eternos no dando otro término al hombre que el sepulcro que no pudiendo resistir a la evidencia la confesión de la existencia de Dios no le representa sino como un ser insensible a las injurias que le hace el hombre que bajando al hombre a la condición de los brutos no le atribuye más que un alma material y le reduce a la vergonzosa necesidad de buscar siempre lo que más lisonje a su amor propio que confundiendo todos los estados y todas las clases trata la subordinación de derecho bárbaro la obediencia de debilidad y el principado de tiranía esta es la filosofía del materialismo universal que ese nombre veo dan algunos modernos a esta especie de diabólica secta y que como dije arriba derechamente conduce al ateísmo o por mejor decir en sí mismo le envuelve pues aunque la voz ateísta o ateo significa hombre que niega a dios la existencia equivalencia suya es negarle la providencia y para el efecto de inducir los hombres a vivir como brutos igual o poco menor fuerza tiene lo uno que el otro pues quitado enteramente el temor de la deidad respecto del castigo que freno que da al hombre para retraerle de aquellos delitos que puede o espera ocultar a los demás hombres esto y nada más soñaba el ateísmo de épicuro el cual dejaba a los ídolatras contemporáneos en el respeto de sus mentiras de edades y a las de edades en la posesión de sus templos y sus cultos más ni el respeto ni el culto por el motivo del bien que podían esperar de su favor o el mal que podían temer de su enojo si sólo del homenaje que era justo rendir a la excelencia superior de su divina naturaleza puede ser que la confesión de la existencia de la deidad fuese en épicuro y sea en los modernos que con él niegan la providencia una simulación hipócrita a fin de cortar o minorar ya el odio ya la pena que merece la impiedad de su doctrina en los antiguos gentiles consta que era muy común la tolerancia de cualquier dogma aunque fuese perjudicial a las costumbres como no contradíjese el culto exterior que tributaban a los ídolos así no inquietaban a los pitagóricos aunque abiertamente trataban de fabulosas las penas infernales como nos refiere Ovidio poniendo en la boca del mismo Pitágoras este decisivo fallo o genus atonitum gelidae formidine mortis quidstiga quid tenebras etnominabana timetis materiem batum falsique pericula mundi al poeta Lucrecio tampoco le hicieron causa a los romanos aunque descubiertamente escribió la mortalidad del alma a Plinio el mayor no sólo le pasaron lo mismo más le miraron como personaje digno de la pública estimación entrambos fueron epicuristas y los materialistas de estos tiempos no son otra cosa de ese dogma procede como secuela suya toda la abominable doctrina que el señor obispo de Montalban expone en su edicto suponiendo el alma material se sigue que es mortal si es mortal no hay para ella más vida que la presente luego tampoco extinguida esta la amenaza algún castigo por obrar mal o le incita algún premio para obrar bien y ve aquí suelto el freno a todas las pasiones porque que pueden temer de un dios en caso que le admitan que no tiene jurisdicción alguna sobre ellos en llegando una muerte que los reduce al estado de la nada del temor de un castigo temporal sobre considerarse este leve caso los libra la experiencia de tantos fascinerosos felices con que en caso que reconozcan la existencia de dios se hacen la cuenta de que es como dice aquel prelado un dios insensible a quien ni los obsequios obligan ni las injurias enojan este es todo el sistema de los materialistas modernos lo que añade monseñor de montalban que los filósofos materialistas condenan todo principado por tiránico puede ser consecuencia o conjetura deducida de otras doctrinas suyas no siendo verisímil que ellos lo publiquen ni de palabra ni por escrito porque nadie ignora que no hay príncipe alguno que en sus estados sufra tal herejía tomás sobes fue materialista pero lejos de anular el derecho de los príncipes le amplificaba sin límite alguno pretendiendo que le tenían para ser obedecidos en cuanto los inspirase su capricho sin respeto a ley o razón alguna esto era consiguiente a su desatinado sistema de que no hay de hombres a hombres otro derecho alguno que el que da la superioridad de la fuerza y así muy contra la máxima de suponer tiranos a todos los legítimos príncipes cualificaba legítimos príncipes a todos los tiranos pero ve aquí vuestra señoría que siendo un hecho constante que hay tales filósofos materialistas en el mundo parece por otra parte difícil a sentir no sólo al hecho más aún a la posibilidad si se dijese de los otentotes de la áfrica de los salvajes de la canadá o de los bárbaros de la siberia que algunos entre ellos y aún todos no levantando el pensamiento a otros objetos que a los que les presentan directamente los sentidos imaginan que no hay en el mundo otros entes que los que perciben por ellos no sería muy arduo dar ascenso a la noticia pero que en las naciones europeas acaso las más cultas haya quienes excluyan del universo toda sustancia inmaterial y en la que es pura y meramente corpórea contemplen capacidad para sentir pensar discurrir como siente piensa y discurre la que llamamos alma racional parece increíble aumenta la dificultad el que la opinión del materialismo universal se supone no sólo en gente ignorante y ruda más aún en filósofos de acreditada agudeza cuáles fueron los dos ingleses sobre si lo que como éstos pudieron llegar a concebir que una sustancia que es solitariamente materia entiende y discurre más ni a un preve oye puele etc a la materia déjesele su extensión su divisibilidad su impenetrabilidad su movilidad su blandura o dureza su crisis o tenuidad etc pero todo genero de conocimiento percepción o sensación quien no ve que es extrañísimo a la idea que tenemos de la materia diré a vuestra señoría cómo se hallan a esta dificultad las opiniones más extravagantes caben en dos especies de entendimientos colocados en extremos muy distantes en los muy torpes y en los nimiamente agudos en los primeros porque no perciben los argumentos que demuestran la falsedad de ellas en los segundos porque siendo las facultades absolutamente invencibles temerariamente presumen superarlas la razón humana considerada en diferentes individuos tiene los tres estados de la fruta en unos es verde en otros madura en otros pasada o no se llame esta última pasada sino propasada la de en medio está en el temple debido la primera no llega a esa raya y la tercera no acertando a fijarse en ella se arroja a donde el salto es precipicio esto se verifica principalmente en los seres y arcas fueron principiantes en los estudios como los demás que se aplican a las letras eran entonces fruta verde llegaron a imponerse en la doctrina sana fruta madura quisieron pasar adelante fruta pasada en estas dos extremidades opuestas fructifican las semillas de los errores otra dificultad ocurre en orden a los filósofos materialistas que también pide explicación vaya que hayan llegado algunos hombres a dar ascenso a una opinión tan monstruosa porque finalmente no hay delirio de que no sea capaz la imperfección del humano entendimiento pero qué motivo pueden tener para proferirlo hacia afuera de los dos edictes de los señores arzobispo de parís y obispo de montalbán se colige que son muchos los que han dado a conocer que están en tan erróneo dictamen creo que no en todos interviene el mismo motivo sino diverso en distintos sujetos en algunos procederá de una entemperancia genial que los impele a hablar todo lo que piensan gente en quien hay un camino tan resbaladizo de la imaginación a la lengua que al más leve descuido se precipitan por él las especies en otros la ambición de adquirir con opiniones extravagantes la fama de ingeniosos como que el pensar al revés de los demás hombres pende de discurrir más altamente que todos ellos otros llevando su ambición por muy diferente rumbo pensarán en extender su opinión de modo que llegando a hacer un gran número de sectarios formen con ellos una conspiración óliga dirigida a fabricarse una alta fortuna como se cuenta del caballero Bordi que intentaba con la expansión de sus errores hacerse dueño del estado de milán pero hablando especialmente del error del material y si no universal u otro cualquiera que envuelva o conduzca derechamente al ateísmo en los que procuran extenderle juzga que interviene comúnmente otro motivo más oculto o digámoslo así misterioso y para explicarle supongo que no hay hombre alguno que a no estar enteramente loco o fatuo de ascenso irme a alguno de esos impíos dogmas que sueltan la rienda a todas las pasiones humanas verbigracia el que afirma que nuestra alma es mortal consecuencia forzosa del materialismo universal el que niega la existencia de la providencia el que sólo destina al pecado grave una pena temporal a que se puede añadir el que extingue enteramente la libertad poniendo las acciones humanas como efectos inevitables de una necesidad fatal y el que niega a esas mismas acciones toda moralidad que las constituye buenas o malas digo que ninguno no siendo demente o insensato dará ascenso firme y resuelto a alguno de esos errores podrá dudar podrá opinar podrá titubear pero a sentir con firmeza es imposible porque mil consideraciones obvias le estorban el paso para llegar a ese término nunca podrá borrar enteramente los vestigios de la doctrina en que le han educado y esos vestigios estampados en la memoria creo habrán de conturbarle ya que no sean capaces de detenerle la mayor y mejor parte del género humano que ve contra sí no puede menos de ocasionarle muchos recelos mayormente viendo entre esa multitud algunos a quienes reconoce dotados de un buen entendimiento el riesgo de errar en una materia de la suprema importancia que no puede dejar de presentársele muchas veces le inducirá a cada paso a más y más cavilaciones que encontrándose unas con otras no le permitirán firmar el pie en cosa alguna últimamente y sobre todo aquella comparación espantosa de lo que va a ganar si acierta con lo que aventura si yerra esto es en lo primero el lograr por pocos años aquellos miseros y harto inciertos deleites a que le inclinan sus pasiones y en lo segundo el padecer horribles tormentos por todos los siglos de los siglos esta espantosa comparación digo que equivale a la más rigurosa demostración matemática para persuadir la fuga del precipicio a cualquiera a quien se presenta permitirá a su discurso algún reposo parece que no puede ser pues con todo pretenden estos voluntarios ciegos hallar contra sus inevitables inquietudes un remedio que puedo llamar o narcótico o soporífero porque el beneficio que esperan de él es el que los adormezca de modo que la amenaza del daño no perturbe su sosiego y que remedio es este extender si es posible por todo el mundo su error porque presienten que cuando llegue el caso detenerá la multitud de su parte fácilmente convendrán en que no es error sino verdad aquello en que concuerda la multitud siéndole entonces muy natural la reflexión de que los argumentos que a tanto mundo persuadieron verbigracia la no existencia de dios no pueden dejar de ser bien fuertes aunque antes estuviese poco satisfecho de su eficacia este es el motivo oculto que yo discurro en esta gente perdida que no oculta su impiedad y es verisímil que él mismo indujese a sus peregrinaciones antiapostólicas al famoso ateísta Lucilio Vanini que por tal fue quemado en Tolosa de Francia el año de 1609 después de vaguear por Italia Alemania Holanda Flandes Inglaterra y parte de la Francia a fin de hacer muchos proselitos de su impiedad aunque juzgó poco verisímil lo que él declaró a los jueces de que a un mismo tiempo habían salido de Nápoles con el otro sonce y esparcídose por varias tierras con el mismo designio si ello hubiese sido así con toda propiedad se podrían llamar aquellos doce el apostolado de Satanás ejecutado lo que vuestra señoría se sirvió de ordenarme y estoy pronto a obedecer con igual puntualidad otro cualquier precepto de vuestra señoría a quien guarde nuestro señor etc danse algunos documentos importantes a un eclesiástico muy señor mío recibo con una muy particular complacencia la noticia que vuestra merced me comunica de haber logrado por el favor del rey la posesión de ese rico arcedianato de que le doy la enhorabuena y al mismo tiempo las gracias de que me haya considerado por mi afecto a su persona merecedor del gozo que me ocasiona un tan agradable aviso más por lo mismo que miro este favor no como efecto de su urbanidad sino de su benevolencia me contemplo obligado a corresponderle no con meras expresiones de cortesanía sino con algún servicio de tal cual importancia más que servicio puede vuestra merced esperar de mí aquel único que no excede el limitadísimo poder de la invalida senectud aquel que si algunas veces se estima como útil mucha se huye como tedioso yo no dejo de temer que en esta inclinación que tenemos los ancianos a dar consejos se mezcle algo de ambición acaso cuando ya ninguna otra cosa podemos esperar del mundo por esta vía solicitamos su respeto acaso miramos como un género de obediencia aquella docilidad con que otros se rinden a nuestras persuasiones para lisonjearnos como que tenemos en ella un imaginario dominio desdicha es de la humanidad que aun colocada en el umbral de la muerte haya algo que anime su esperanza debajo de la luna lo que se ve a cada paso es que procuramos desengañar a otros sin desengañarnos a nosotros mismos lo peor es que en algunos el hábito de inculcar frecuentemente en sus conversaciones las más austeras máximas de la moralidad en vez de provenir del santo deseo de inspirar a otros una depurada virtud viene a ser efecto de aquella tétrica y desapacible que de ordinario domina la vejez y que se yo si la impotencia de gozar ya los caducos bienes de la tierra excita en algunos viejos un invido desabrimiento contra los que aún se hayan en estado de disfrutarlos yo pudiera alegar a mi favor para ponerme fuera de la atribución de estos viciosos motivos que estando en edad bastante mente robusta tomé el arriesgado empleo de dar consejos y desengaños y esto no a uno u otro particular solo sino a todo el orbe de la tierra pero valga o no este alegato yo íntimamente asegurado de mi buena intención haré en esta carta lo que hice en otras muchas y verisímilmente con más fruto que en algunas de ellas de lo que me esperanza la buena índole de vuestra merced como quiera atienda vuestra merced como eclesiástico mozo los consejos de un eclesiástico viejo que esto no le gusta ejecutar después lo que más sea de su gusto vuestra merced hasta ahora ha vivido sin sistema y ya es menester formar alguno los jóvenes son comúnmente en su modo de obrar conducidos por una imaginación vaga sin secuela de unas acciones a otras y aún algo más adelante de la juventud suele suceder esto a los que no habiendo fijado su fortuna ponen la mira a formarse algún establecimiento cómodo porque ya la variedad de las ocurrencias ya la perplejidad en la elección de los medios para arribar al fin que se han propuesto traen el alma errante de unos pensamientos a otros y a la inconexión de los pensamientos es consiguiente que sean también inconexas las operaciones no se sigue rumbo alguno o sólo se sigue aquel que de un momento a otro determina la variedad del viento si vuestra merced hasta ahora como es natural sea yo en ese estado de fluctuación ahora ya es otra cosa es menester determinar orden en el modo de vivir pero a dónde voy yo con este preámbulo a proponerle a vuestra merced una prolija serie de documentos comprensiva de todas las obligaciones de su estado no señor no es mi ánimo ese a un punto particular he de ceñirme al más propio de la situación presente de vuestra merced al que a los principios más ocupa el pensamiento de los que acaban de recibir algún rico beneficio eclesiástico y aún a los que se lisonjean con las próximas esperanzas de conseguirle acaso desde los primeros pasos de la pretensión que hemos de hacer de esta renta como sea de emplear es lo primero que ocurre y apenas puede ocurrir otro asunto digno de mayor consideración porque su importancia es respectiva a una y otra vida la temporal y la eterna y es infinito lo que se aventura en una deliberación errada tres objetos se presentan desde luego a la elección dos extremos y un medio de los dos extremos uno es la avaricia otro la prodigalidad o gasto superfluo a la avaricia es preciso que vuestra merced desde ahora atienda con el más vigilante cuidado a cerrarle todas las puertas y ventanas del alma porque si una vez se entra en ella no saldrá jamás esta es una dolencia que resiste toda cura no porque los doctores de la medicina espiritual no perciban remedios para ella como para las demás pasiones viciosas pero sucede en la avaricia lo que en algunas de las enfermedades corporales para todas se hallan recetas en los libros médicos y algunas recomendables como muy eficaces pero llegando a la experiencia se ve que hay enfermedades que se burlan de los más aplaudidos remedios cuya eficacia preconizan los autores y falsifican los efectos por lo que dijo el sincero Sidenan aegroticuranturin libris et morium turin lectis esto propio experimentamos en el vicio de la avaricia contémplese un avariento lleno de oro en la última senectud o lo que viene a ser lo mismo en los umbrales del sepulcro añádase que no tiene herederos forzosos quien no se persuadirá a que representándole a ese hombre ya que él no se lo represente a sí mismo que una muy pequeña porción del dinero que tiene amontonado en sus cofres basta para sustentarle con mucho regalo lo poco que le resta de vida que todos los demás se superfluo que en vez de ser alivio espeso que le carga el cuidado sin producirle alguna utilidad esa fatiga que para la vida temporal que ya se está acabando de nada sirve guardarlo y para la eterna que muy presto empezará y no se acabará jamás puede aprovechar infinitamente bien expendido que no puede faltar a su palabra quien le prometió que repartido a pobres le reproducirá ciento por uno y entre los pobres puede y aún debe contar si los tiene parientes necesitados que de ese modo pone su rico caudal en cobro libre de toda contingencia del atrociño para hallarle muy luego con creces que exceden todo guarismo como en el cielo quien no se persuadirá vuelvo a decir a que tales representaciones que no admiten repuesta han de convencer a este hombre que estas verdades aplicadas al alma han de curarle su espiritual dolencia el remedio mirado en la teórica parece infalible pero en la práctica oh santo dios apenas en todo un siglo habiendo tantos avarientos se ven dos enfermos curados con él se de algunos ejemplares que ponen horror llega la última enfermedad la cual va creciendo poco a poco aprietan los dolores se temen las resultas avisa el médico del peligro pero entre tanto aire etlateril etlateril y sarundo siempre entre tanto lo que da más ejercicio al cuidado es el guardado tesoro llega a verse desahuciado ni aun ese terrible fallo es poderoso a arrancarle del corazón la fatal espina más piensa en sus doblones que en sus pecados aún estando tan cerca de dar la cuenta de estos más cuenta tiene de aquellos se confiesa sin embargo recibe el viático y aún la extrema unción pero todo con una distracción grande del entendimiento hacia su recogido caudal ni las más patéticas exhortaciones pueden desencadenar su voluntad de aquel objeto que lo fue de su amor toda la vida aún en las últimas angustias se lleva a éste una gran parte de los suspiros así muere un avariento que será de él poco lo dudo y mucho lo temo mayormente cuando es ciertísimo que la excesiva ansia de adquirir y conservar rara o ninguna vez deja de traer consigo algunos graves perjuicios del prójimo que sólo por medio de la restitución se pueden reparar y nunca se reparan quien hay que conversando bastantemente el mundo no sepa algunos casos atroces de moribundos obstinados en no restituir aún conociendo la obligación esto en los usureros es cosa de cada día por eso nuestro célebre quevedo que estampó muchas excelentes moralidades aderezadas con el condimento de graciosísimos chistes pinta a plutón reprendiendo muy severamente a un ministro suyo porque después de haber conseguido con sus sugestiones que un hombre hiciese algunos hurtos asistió continuamente a su lado para impedir que restituyese dando en la reprensión de uno a todos los demás ministros infernales la magistral advertencia de que en logrando que un hombre haga el robo es superflua toda nueva tentación para que restituya y así no perdiendo el tiempo en tan inútil negociación fuesen a emplear su habilidad en otra parte aunque es sentencia común que todas las pasiones ciegan acaso bastaría decir que acortan debilitan más o menos la vista reservando la perfecta ceguera para la avaricia por lo menos la turbación de la vista que ocasionan las demás comúnmente se minora algo con el tiempo lo que la avaricia causaba creciendo cada día hasta caer el avariento en la proximidad de la muerte en una oscuridad total semejante a las delañas tinieblas egipciacas que la escritura dice se podían palpar no es palpable la ceguera de aquel que tanto más desea cuanto menos puede vivir no es aún más palpable la de aquel que puesto en la última extremidad se resuelve a ser eternamente infeliz por un bien que no puede ya gozar pues aún otra ceguera más palpable descubro en tal cual avaro ya se han visto algunos que a la hora de la muerte se cerraron en callar a todo el mundo a donde tenían escondido su tesoro y esto porque discurro que imaginaban que no pasando a otro poseedor aún quedaba en alguna manera debajo de su dominio no es la mayor corrupción de la potencia visiva aquella que quita ver los objetos reales sino la que hace ver los que no tienen realidad alguna en las tinieblas egipciacas en que el sagrado texto del éxodo dice que no se velan unos a otros ni a un cada uno a su propio hermano en el libro de la sabiduría se lee que veían espectros y fantasmas que no tenían existencia realidad alguna como explica ese buen aventura y Dionisio cartujano esta segunda era por ser una ceguera positiva mayor que la primera que sólo era privativa y tal es la de aquellos avarientos que en la ocultación eterna de su tesoro ven en sí mismos los restos de un dominio también eterno como que la imposibilidad de que otro le posea los mantienen en algún modo en la posesión que gozaron hasta entonces acaso vuestra merced a leer todo lo que sobre este punto llevo escrito contempla superfluamente empleado el tiempo que he gastado en representarle los peligros de un vicio a que su genio no descubre la más leve propensión antes bien su proceder y modo de vivir hasta ahora ha manifestado no poca al extremo opuesto pero ni yo me fío en esa experiencia ni vuestra merced se debe fiar porque hay otra experiencia harto común que debe inducir en los dos una gran desconfianza de la particular de vuestra merced son infinitos los ejemplares de sujetos que mientras tenían pocos reales los expendían con desordenada perfección y logrando después algún caudal considerable se iban con tanto tiento en el gasto mayor y mayor cada día al paso que el caudal iba creciendo que al fin pararon en una sordida avaricia los que antes eran notados del vicio de la prodigalidad vuestra merced hasta ahora tenía muy cortos emolumentos los cuales derramaba hasta carecer a veces de lo necesario ahora ya los goza muy considerables que sabemos lo que será ahora qué dificultad hay en que vuestra merced sea uno de aquellos muchos de que acabo de hablar no negaría vuestra merced que lo que en este asunto persuade la experiencia se representa arduo a la razón porque como es posible que quien fácilmente derrama aquello que pueda hacerle falta haya dificultad en desprenderse de lo que le sobra pero un ilustre ejemplo para la física me servirá para allanar la arduidad de esta paradoja moral nadie ignora que siendo iguales en todas las circunstancias dos imanes aquel atraería más el hierro que fuere de mayor magnitud de modo que el que pese ocho libras tendrá doblada fuerza atractiva que el de cuatro y el de cuatro que el de dos y el gran newton que en todos los cuerpos halló cierta especie de virtud magnética recíproca de unos a otros en todos encontró verificada constantemente la regla de que la atracción es proporcionada a su magnitud el grande atrae mucho cuanto mayor más el pequeño atrae poco cuanto menor menos pues ahora señor mío el oro es el imán del corazón humano él es subconocido atractivo luego es natural que se experimente en el respecto del corazón humano lo que en el imán respecto del hierro que mucho oro le atraiga fuertemente y poco oro debilmente por consiguiente que el corazón se desprenda o desprenda de sí con facilidad el poco oro y haya gran dificultad en desprenderle cuando le aprisiona una cantidad considerable cree a vuestra merced que esta más es identidad que similitud y en lo mismo que en la comparación representa de expresión metafórica incluye una delicada pero realísima filosofía ¿cuál es esta? que naturalmente siendo iguales en todo el resto lo grande en cada género nos aprisiona más que lo pequeño con mucho mayor deleite miramos un gran templo que una pequeña iglesia aunque construida según las mismas reglas y con la misma especie de materiales una dilatada huerta que un breve huertecillo un espacioso río que un pobre arroyo y no es menester buscar para esto otra razón sino que tenemos hecho de este modo el corazón y el ánimo ya es tiempo de pasar al otro extremo vicioso diametralmente opuesto al de la avaricia el de la prodigalidad hacia el cual contemplo a vuestra merced más peligroso ya por la mayor propensión de índole hacia esta parte ya porque a los ojos de muchos y es verisímil que vuestra merced sea uno de ellos es frecuente esconderse este vicio debajo de la especiosa apariencia de virtud suele llamarse generosidad bizarría hombría de bien honrades magnanimidad y nada de esto es ni puede ser sería quiero decirlo así el irco servo de la moralidad juntarse en una misma acción las dos opuestas esencias del vicio y la virtud aún más diversa una de otra que la servina y la caprina la virtud es oro y el vicio nunca puede llegar a ser ni a un oropel que digo oropel ni estaño plomo o hierro le haría una gran merced quien le llamase escoria de la vida humana siendo sólo la fétida podredumbre de la naturaleza racional y reduciéndome de estas generalidades a lo que tiene de particular el vicio de que empecé a hablar mostraría vuestra merced que el de la prodigalidad en vez de incluir algo de honrades tiene mucho de ruinda y viles a atienda vuestra merced la riqueza o abundancia de bienes temporales es una dadiva de dios un favor que nos hace el dueño soberano de todo dígame vuestra merced si un príncipe si un gran señor sin otro impulso más que el de una pura benevolencia le regalase a vuestra merced con una laja reputada en el mundo como preciosa y vuestra merced desdeñosamente la arrojase en la calle o sin otro motivo más que el de un nuevo antojo se deshiciese de ella dándola al primero que se pusiese a su vista que nombre darían los hombres y vuestra merced mismo a este modo de proceder no confesaría que ésta era una desatención grosera respecto del príncipe a quien debía aquel favor una ingratitud villana un procedimiento torpe indigno de todo hombre bien nació pues señor mío qué otra cosa hace el que habiendo recibido riquezas de mano de dios las expende las derrama las disipa por un número capricho y sin motivo alguno justo no es ésta una desatención desdeñosa un claro o por lo menos tásito desprecio del beneficio que le hizo su dueño soberano y ésta se llama honrares ésta es bizarría ésta es generosidad raro es el diccionario de los hombres cuando en él se destinan las voces a tan extraños significados pero señor mío aún nos falta en la materia lo más desabrido aunque también para la persona a quien escribo lo más importante del desengaño el ruin proceder con dios de que he hablado se verifica en todos los ricos de cualquier estado o condición que sean si no usan racional y honestamente de la riqueza que será si contraemos el asunto a los eclesiásticos yo no pienso proponer a vuestra merced las opiniones más rígidas o austeras que hay sobre gasto ilícito de los eclesiásticos si sólo una doctrina en que es preciso convengan todos los teólogos o en que ya están convencidos a excepción de uno u otro particular que por lo mismo de ser uno u otro particular o poquísimos contra muchísimos ninguna seguridad pueden dar a quien sinceramente desea salvarse convienen todos los teólogos en que los eclesiásticos de las rentas que perciben de sus beneficios todo lo que sobra de su decente o congrua sustentación deben expenderlo en beneficio de los pobres u otros sus hospios no era buena que esa obligación no sea de justicia sino de caridad y religión por consiguiente no cumpliendo con ella no quede obligado a la restitución pero si esa obligación es grave como todos sientan que lo es de modo que peca mortalmente el eclesiástico que además de sacar de su beneficio lo que es menester para su congrua sustentación expende alguna cantidad notable en usos prófanos del mismo modo le puede llevar el diablo por faltar a esta obligación de caridad que si ella fuere de justicia la dificultad está en señalar los límites de la congrua sustentación o la cantidad de réditos necesaria para ella dícese que esto sea de regular atendiendo a varias circunstancias como a la costumbre de la región a la cantidad de la renta a la calidad y grado de la persona y sobre esto se añade que la congrua sustentación tiene su latitud de modo que aun en identidad de las tres circunstancias expresadas sin salir de la esfera de lo ilícito caben en ella como en el valor de las cosas precio estimables los tres grados de ínfima media y suprema pero veo que todo esto es muy vago y deja la materia en una indeterminación suma de modo que como en ninguna de las cuatro cosas expresadas se puede señalar punto fijo un eclesiástico de genio gastador añadiendo algo aunque poco en cada una de ellas tendrá en el cúmulo de esas adiciones cuanto amenester para vivir con la mayor espléndides verbigracia añada una octava parte en cada una esas cuatro octavas partes juntas ya dejan a su despótico arbitrio la mitad más de lo que pide la congrua sustentación puesta en sus justos límites la partida sola de la costumbre deja una amplitud grande que cada uno podrá adaptar a su genio como quisiere pues en la multitud verbigracia de mil eclesiásticos habrá algunos que en igualdad de renta gasten una tercera o cuarta parte o acaso mitad más que otros ya se ve que esta materia no es capaz de calcularse con exactitud matemática pero creo admite alguna regla prudencial que acorde mucho aquel espacioso campo en que puede dilatarse cuanto quiera cada individuo o por lo menos pasar mucho del término justo sin que alguna objeción pueda convencerle de que excede de él yo me aventuro a proponer a vuestra merced la regla que se sigue algo esperanzado de que ha de lograr la aprobación de las personas de buen juicio a quienes se comunique todo eclesiástico debe hacer alguna rebaja sensible en su gasto de aquel que comúnmente hace con su persona un lego de renta que esta regla pueda improbarse por capítulo alguno quien podrá negar que los eclesiásticos están obligados a ser más modestos en todo su porte que los legos verbigracia en el vestido en la mesa en los adornos de casa en todos los demás muebles etc esto pide la humildad cristiana que debe resplandecer más en los ministros de la iglesia que en los individuos porque quien no ve que es mucho más disonante emplear en superfluidades los bienes de la iglesia que los profanos y finalmente la obligación de la limosna que nadie niega ser mayor que proceda de este o aquel principio en los eclesiásticos que en los legos los precisa por consecuencia forzosa a estrecharse más en los gastos de la persona la rebaja de que hablo debe ser bastante sensible lo uno porque no siéndolo no podemos asegurarnos de que hay rebaja lo otro porque si es casi imperceptible se debe reputar como si no fuera según el axioma de los juristas para un proní lo reputatur la regla establecida no puede tacharse de muy estrecha las mismas razones con que acabo de probar que es razonable convencen que no es rigida tampoco la juzgo la xa aún no rebajando más de lo preciso para dejar algo desigual es uno y otro gasto aunque si alguno la tuviere por tal no pondré a su opinión otra cosa sino que la mucha estrechez en la reforma de costumbres suelen hacer inútil la buena intención de los reformadores siendo sumamente arduo traer de golpe los hombres del extremo de la relajacional de una apurada austeridad acaso me propondrá vuestra merced la objeción de que como no se puede tomar la medida a la costumbre en orden al gasto de los eclesiásticos por la gran discrepancia que hay en esta materia de unos a otros la cual me movió a condenar como impracticable la regla de la costumbre tampoco se podrá poner la mira para hacer la rebaja que propongo en la costumbre de los legos porque también en estos entre los de una misma esfera hay en cuanto a gastar una notable diferencia de unos a otros pero respondo que esa diferencia es mucho menor en los legos que en los eclesiásticos cotejense dentro de un mismo reino los caballeros que tienen por ejemplo dos mil ducados de renta con los eclesiásticos que gozan otro tanto entre aquellos uno u otro raro se hallará notado o de muy disipador o de muy mezquino pero entre estos son muchos los que se ponen ya en uno ya en otro extremo unos que se dan a la pompa a la magnificencia al excesivo regalo otros por el contrario a quienes la ansia de atesorar estrecha animiamente en observado y no es difícil descubrir el principio de dónde viene esta desigualdad pero si los eclesiásticos deben moderarse más en sus gastos personales que los legos de igual renta que diremos de aquellos que no sólo afectan igualar la pompa de estos milisegundo excederla de aquellos que hacen vanidad de tener mejores caballos más opíparas mesas más preciosos muebles más brillantes habitaciones vestir más ricos paños etc qué es esto sino hacer vanidad de lo que les había de causar confusión así lo sentía el grande agustino cuando decía que se avergonzaría de usar algo rica vestidura fate oren imbovis de preciosa vestir un besco uso de la autoridad de san agustín porque no fue de los más significados sensores antes seguía aquel medio correspondiente a su soberana prudencia diciendo de él su historiador posidio que su vestido su calzado su lecho ni eran vistosos ni tampoco muy viles porque juzgaba que ni uno ni otro extremo era decente a su estado de obispo el mismo posidio añade que en la mesa usaba de cucharas de plata pero todas las demás partes de lo que se llamaba gilla eran o de mármol debía ser entonces muy raro el vidrio en la áfrica que diría hoy el santo si viese eclesiásticos muy inferiores al orden episcopal ostentar en sus lechos ricas colchas preciosas colgaduras mucho encaje en las almohadas mucha sutil holanda en sábanas y camisas y a proporción todos los demás sin que se avergüen de ello antes haciendo vanidad no es cosa insufrible ver a un barroco o a otro eclesiástico también muy inferior al orden episcopal sacar jactanciosamente la caja de oro en un corrillo para dar tabaco y la muestra de oro para ver qué hora es o cuánto celebraría yo que en tales casos se hallase presente un varón de celo apostólico para representar al desváncido eclesiástico que en el tabaco contemplase que había de ser volvo como él algún día y por el reloj se acordase de aquella hora en que le harían cargo de haber expendido en aquellas preciosidades lo que debiera emplear en socorrer a los pobres con harto dolor lo digo en una de las provincias más míseras de españa donde hay infinitos pobres no por ser holgazanes los naturales sino porque el trabajo de sus manos está tan pensionado que no alcanza a ganarles el precioso sustento el lujo de los eclesiásticos tengo entendido es mayor que en otras provincias más opulentas o menos necesitadas qué pompa qué adorno qué magnificencia qué abundancia de todo pero el mayor desorden es el de los convites digo que es común sino en toda la provincia en algunas partes de ella el que los párrocos no sólo instituyen suntuos hicimos banquetes para gran número de convidados el día del santo de su nombre y del santo patrono de su iglesia más que cada uno de estos convites dura tres días y que el número de los platos es el que bastaría para la mesa de un embajador en la función de celebrar el cumpleaños de su príncipe con qué modalidad se puede salvar esto recurren a que es costumbre vano recurso porque para que la costumbre justifique una acción es menester dicen los canonistas que tenga aquella racionabilidad que exige la imposición de una ley que es por lo menos racionabilidad negativa esto es que ya que no se vea razón positiva que la autorice tampoco se encuentre razón positiva que la condene no una razón sola dos muy poderosas reprueban esta costumbre una es la sobriedad templanza y moderación debida al estado eclesiástico otra que no se pueda extender en superfluidades lo que exceden con grúa satisfacción aun cuando esos excesos no sean contra el derecho natural o divino para mí es probabilísimo que lo son mayormente en los párrocos no por eso costumbre alguna basta a justificarlos sin esa oposición al derecho divino que nunca pueda perder la cualidad de corruptela ni por consiguiente la mancha de ilícita y aunque no todos los autores explican de un modo que es lo que constituye una costumbre en esta cualidad siempre me pareció la mejor explicación por más clara y más comprensiva la de los que dicen que siempre que algún acto es tan disonante a la razón que por más que se haya generalizado su uso nunca pierde esa disonancia se debe cualificar de corruptela pues aun cuando la costumbre de esos ostentosos convitones se hubiese extendido a reinos enteros y durase por espacio de algunos siglos como podría jamás dejar de ser gravemente disonante a la razón el que los bienes eclesiásticos se expendiesen en ellos añado que ni podrán esos párrocos alegar costumbre tan generalmente introducida que pueda disculpar tales excesos por ventura no hay en la misma provincia algunos que lo condenan o por lo menos no los practican me atrevo a asegurar que los que son verdaderamente doctos raro o ninguno caerá en ellos digo de los que son verdaderamente doctos y no se me dé a esta expresión algún sentido odioso yo supongo que de toda la doctrina necesaria para instruir a sus parroquianos y administrarles los santos sacramentos pero al mismo tiempo supongo que no serán muchos los que están versados en los principios del derecho natural divino y canónico por donde se debe decidir la presente cuestión estos son los que llamo verdaderamente doctos y los que aunque sea muy corto el número reclamando con la práctica la dejan totalmente inválida y sin fuerza para autorizar a aquel depravado uso aun cuando no tuvieran contra él más que el ejemplo de los señores obispos bastaría para abrirles los ojos y hacerles ver que la costumbre que alegan está totalmente desautorizada es cierto que el orden episcopal como de verdaderos príncipes de la iglesia admite mucho mayor ensanche en los gastos domésticos que el de los eclesiásticos inferiores con todo rarísimo obispo se hallará acaso ninguno que en los gastos domésticos expenda cantidad igual aquella que comúnmente emplean en ellos los legos que perciben iguales rentas y si hay alguno que lo haga no pienso haya teólogo que le absuelva de pecado grave acaso alguno para los convites me querrá alegar por los obispos el ambrosio de quien paulino escritor de su vida dice que tenía varias veces por convidado a su mesa al conde argobastes famoso caudillo del imperio romano en aquel tiempo y sulpicio severo que no pocas veces hacía este cortejo a los consules y prefectos de la provincia lo que no es creíble hiciese sin que la espléndidez de la mesa correspondiese al carácter de tan altos señores pero respondo lo primero oponiendo al ejemplo de san ambrosio el de san agustín san basilio y san juan crisóstomo nada inferiores ni en doctrina ni en piedad al santo arzobispo de milán de los cuales consta por varios autores que usaban una estrecha frugalidad en sus mesas opongo también el ejemplo de san martín turonense de quien refiere sulpicio severo que alegando el prefecto crecencio la cortesana práctica de san ambrosio para que le recibiese por huésped en su monasterio no quiso convenir en ello aquel insigne prelado respondo lo segundo que san ambrosio sea yo sin duda en circunstancias en que conoció convenir al servicio de dios y bien de la iglesia el cortejo que hizo aquellos magnates esto lo persuade eficazmente no su espíritu muy superior a todos aquellos respetos humanos que inclinan a complacer y obsequiar a los poderosos del mundo como se vio en el valor heroico con que el emperador teodosio estorbó la entrada de la iglesia por la mortandad ejecutada en tesalónica y en la generosa intepidez de dar en rostro con su in cuo proceder a máximo poseedor de una gran parte del imperio romano separándose de su comunión y de la de los obispos que comunicaban con él coincide con la práctica de san ambrosio la del santo arzobispo hamburguesuano de quien dice el cardenal baronio que haciendo algunos presentes a los ferozísimos reyes del norte los halló propicios cuanto quiso a favor de su iglesia en vano querrán pretextar algunos eclesiásticos los regalos y convites que hacen a los señores con el ejemplo de estos dos santos obispos si no se hallan en las circunstancias que ellos y mucho menos si no obran con el espíritu y fin con que ellos obraron la regla comunísima que siguieron casi todos los santos prelados y pastores que tuvo la iglesia es la contraria esto es expender únicamente en los pobres todo lo que sobra de su razonable sustento dejando a los ricos que gocen de los bienes que dios les dio pues tienen bastantísimo con ellos con cuya ocasión me parece conveniente advertir aquí que se engañan torpemente no pocas veces los eclesiásticos que con sus bizarrías piensan lograr la gracia de los poderosos del siglo son muchas las ocasiones en que por ese medio lejos de conseguir su estimación incurren en su desprecio son recibidos sus obsequios con muy buena cara y correspondidos con encarecidos ofrecimientos de sus buenos oficios para cuanto dependa de su poder pero entre tanto los obsequiados si son algo advertidos no dejan de considerar si el obsequiante excede en el cortejo de lo que permite su estado si la mira que tiene en él es algún interés personal y por tanto incapaz de justificar la acción si aquellas muestras de generosidad para poder atribuirse a buen fin están acompañadas de las demás virtudes propias de un eclesiástico si bizarrea sólo por el fin de ganar la reputación de caballeroso lo que será una soberana simpleza si pretende ese crédito a expensas de caudal ajeno ver y gracia del de una comunidad fiada a su gobierno pues nadie ignora que los bienes ajenos son los más prodigos y hay quienes no sacando jamás un cuarto de la falter que la parada hará un pobre a puñados sacan los doblones del arca común para que sirvan a sus antojos lo que yo por lo común he visto es que los que mandan el mundo mucho mayor y más sólido aprecio hacen de un sacerdote recogido humilde modesto que de su poco o mucho caudal corta lo que buenamente puede para socorrer a necesitados sin pensar en lo que el mundo neciamente apellida bizarrías y en todos los demás cumple exactamente con sus obligaciones que de estos eclesiásticos espléndidos magníficos ostentosos y que si se ofrece la ocasión mucho más atienden a la humilde súplica de aquel para favorecerle o para favorecer algún tercero por quien pide que a las repetidas recomendaciones de esotros divinamente a este intento san jerónimo escribiendo a nepociano debes evitar le dice los convites de los seculares y principalmente de aquellos que están hinchados con los honores que gozan es cosa torpe que delante de las puertas de un sacerdote de cristo estén de guardia los litores de los consules y el gobernador de la provincia comacón más regaló en tu casa que en su palacio si tomas para esto el pretexto de suplicarle por algunos miserables créeme que antes preferirá para este efecto a un sacerdote modesto que a un eclesiástico rico y más respeto tributará a la virtud de aquel que a la opulencia de éste esto no es disuadirnos todo género de obsequio hacia los poderosos se les ha de prestar siempre que la falta de él justamente se pueda reputar incivilidad ni hemos de buscar las ocasiones de cortejarlos ni huirlas cuando las ocasiones nos buscan a nosotros aquellos a quienes o el esplendor de la cuna o la autoridad del puesto constituyó en grado superior al común de los hombres son acreedores al respeto de estos de Dios a quien deben la altura en que se hallan desciende originariamente esa obligación pero ese respeto se ha de contener dentro de aquellos límites en que ni perjudique a la dignidad del sacerdocio ni el cumplimiento de alguna otra deuda aneja a ese estado en el trato político tanto debe huir el eclesiástico de indecoroso abatimiento como del orgullo arrogante ni tímido ni tímido a demostrar su genio pide su porte gravedad pero alejada de todo resabió de presunción más vuelvo a las expensas que siendo el principal o único asunto que me he propuesto en esta carta insensiblemente empezaba ya a desviarme de él y volviendo a él digo que habiendo representado a vuestra merced la indispensable deuda de huir los dos extremos viciosos la sordida avaricia y la inconsiderada profusión visto esta que ha de caminar por el medio colocado entre uno y otro pero no olvide vuestra merced esta advertencia consiguiente a lo que dije arriba que el que es medio para un caballero lego no lo es para un caballero eclesiástico de diverso modo ha de tomar este que aquel la medida para ponerse en el medio para decirlo con más exactitud no una sola sino dos medidas ha de tomar la una para arreglar sus gastos personales la otra para tantear sus expensas con los pobres y son tan diversas una de otra que en la primera es virtud acercarse a las estrecheces de la miseria y en la segunda tocar los confines de la prodigalidad yo aseguro a vuestra merced que siguiendo este camino no sólo logrará los sagrados del cielo más también las estimaciones del mundo no está la virtud tan desválida entre los hombres como comúnmente se dice no son muchos los que la practican pero se compensa esto ventajosamente con que todos la veneran el más relajado el más abandonado a los desórdenes del apetito le rinde este apreciable tributo el mismo ídolo Dagón se postra delante del arca del testamento quiero decir esos mismos que reciben las adoraciones de los mortales adoran a los que sólo adoran a Dios hace el mundo lo que se dice de algunas mujeres no ama a quien le ama sino a quien le desprecia la reverencia que se da a la virtud es culto del corazón la que se presta a la pompa mundana es homenaje que rinden en los ojos las manos la lengua en una palabra no el alma sino el cuerpo es sin comparación mayor el número de hipócritas en los devotes de los hombres que los que representan serlo respecto a Dios entre estos hay bastantes de aquellos casi toda la devoción es hipocresía no digo yo esto por excitar a vuestra merced del amor a la perfección digna de su estado con el fin de lograr la estimación mundana ya no sería ese un amor muy limpio si sólo por apartar de sus ojos un vano espectro un fantasma que aterrando a no pocos eclesiásticos los aparta de la senda que debieran seguir esta es la aprehensión de que los desestimen si no tienen aquel porte espléndido que ven en otros poseedores de no mayor renta que la suya ese temor es justo y la desestimación será razonable si se estrechan en el porte sólo con el fin de atesorar pero si cercenan de los gastos personales por tener más que expender en los pobres por eso mismo serán estimadísimos y tanto más cuanto más se estrechen sin embargo que hacia esta parte me parece justo poner una limitación esto es que la estrechez no sea tal que cercene de la decencia precisa del vestido en un punto hay dos extremos que evitar la gala y la inmundicia el torpe desaseo y el aseo demasiado un traje rústico y un hábito rico uno y otro da en rostro a los que lo miran y uno y otro es ajeno de la gravedad modesta propia de un eclesiástico el primer defecto hace su trato tedioso el segundo funda hacia la costumbre un nada favorable concepto y aún subiendo este a cierto grado que luego expresaré puede granjearle en vez de una común estimación un desprecio universal atienda vuestra merced a lo que voy a decir y con ello concluyo quiere vuestra merced saber cuál es el animal más ridículo y contentible que hay en el mundo yo se lo diré un eclesiástico petímetre dios dios le libre a vuestra merced de caer en tal oprobio y le guarde muchos años obviedo etcétera a cierto amigo que le reprendió porque no daba a luz muchas cartas laudatorias que suponía haber recibido muy señor mío la reconvención que vuestra merced me hace en la suya que acabo de recibir me ha sido hecha por otros muchos en diferentes tiempos ya de palabra ya por escrito supone vuestra merced que desde que empecé a mostrarme al público en cualidad de escritor habría recibido sucesivamente tantas cartas gratulatorias o laudatorias de mis obras que podría formarse de ellas un justo volumen igual por lo menos en el cuerpo a cualquiera de los que produje hasta ahora y sobre esta suposición extraña que no haya dado a luz estas cartas o incorporadas en un tomo o disgregadas en algunos de los impresos como hicieron otros muchos autores es así señor mío que las cartas que he recibido sobre el asunto expresado fueron tantas que podrían llenar no sólo un justo volumen más aún tres o cuatro pero dígame vuestra merced por vida suya qué utilidad resultaría al público de la lectura de tales cartas qué interés tiene este en que estos o aquellos aprueben mis tareas dirá vuestra merced como apasionado mío que soy interesado yo mismo o es interesada mi gloria en que se vea que son muchos los que me aplauden mayormente si estos están bastantemente autorizados para hacer juicio sobre los asuntos de mis escritos pero esto en buen romance sería pretender una gloria verdadera por medio de una vanagloria por qué bien mirado qué más tiene de jactancia repensible el alabarme yo a mí mismo que ostentar por medio de la imprenta las alabanzas que me dan otros no ignoró que otros autores de sobresaliente mérito y conocida modestia lo hicieron pero debo discurrir que los movieron algunas particulares razones que en mí no militan qué sé yo si a ello fueron impelidos por algún irresistible precepto qué sé yo si por docilidad de genio se dejaron vencer de importunos ruegos de algunos amigos suyos el célebre marqués de santa cruz que sacrificó su vida a su celo en la infeliz batalla de oran entre muchas ilustres virtudes de que era adornado este nobilísimo caballero poseía en grado superior la de la modestia de modo que no se le oyó jamás una palabra en que exprimiese algún concepto de su mérito más ni oyó con agrado alabanza alguna que le tributasen en su presencia antes discretamente repelía el elogio procurando persuadir eficazmente que era muy propasado este caballero dio a luz no pocas cartas gratulatorias en que algunos distinguidos personajes recomendaban como utilísimas sus nunca bastante alabadas reflexiones militares quién sin temeridad podrá juzgar de un hombre tan modesto que esto fue efecto del amor propio o de alguna especie de vanagloria lo que yo creo y debe creer todo el mundo es que o fue obligado a ello de sus amigos no pudiendo su afectuoso corazón negarles esta complacencia o en peligro de la persuasión de sujetos por su altura tan respetables que le pareció deber mirar la persuasión como mandato o del celoso amor de su patria a quien quería inclinar al estudio útil de sus escritos mostrándole la estimación que de ellas hacían los extranjeros o lo que es más cierto intervinieron todos tres motivos juntos yo solo tuve el de la sugestión de los amigos pero no me pareció deber hacerme este mucha fuerza no interesándose en la publicación de dichas cartas la utilidad pública que yo no podía esperar de la lectura de unos escritos que solo contenían mis aplausos los cuales por otra parte cuando yo había ya empezado a experimentar las iras de la envidia temía encendiese más la de algunos émulos que tuviesen los elogios por verdaderos que por falsos esto segundo es lo más común por lo menos los que saben señalar el precio justo a las cosas comprende muy bien que los aplausos que se rinden a un escritor en cartas dirigidas al mismo valen mucho menos de lo que suenan cuántas de éstas dicta la adulación a pesar del dictamen opuesto sin que obste a ello el que no se descubra interés que lo frecuente porque quién puede asegurar que no interviene algún recóndito ni es menester que haya interés sensible hay quienes son aduladores por genio y no tienen en adular otro fin que satisfacer la propia inclinación lo peor es que si yo imprimiese las cartas los más mirarían los elogios en sus autores no más que como lisonja y en mí el imprimirlas condenarían como jactancia y esto es cuanto sobre este asunto tengo que responder a vuestra merced cuya vida guarde Dios etc el estudio no da entendimiento muy señor mío veo lo que vuestra merced me dice con bastante desconsuelo de que empieza a perder las esperanzas que le habían dado de que el sobrino puesto en el estudio de la filosofía con el ejercicio de la disputa y con el comercio de la gente racional que hay en la ciudad adonde se le ha transferido se le mejorase el discurso que hasta ahora se manifestaba algo torpe lo que se atribuía a falta de cultivo siendo poco o ninguno el que podía obtener ni con el estudio de la gramática ni con el trato de la gente que hay en su pueblo que apenas es algo más que aldea pero concluida ya la lógica y entrado en la metafísica habiéndole traído vuestra merced a su casa para gozar de alguna diversión en las próximas fiestas de navidad nada ya en su entendimiento más de lo que antes será pues ni ve que en los asuntos que se ofrecen a la conversación disierna mejor los objetos ni forme más acertados dictámenes ni perciba con más claridad lo que oye o pruebe mejor lo que piensa o responda mejor a lo que se le opone insinúa vuestra merced que ha extrañado esto como cosa no pensada pero yo estoy muy lejos de extrañarla aunque he oído mil veces esa cantilena de que el estudio acompañado del ejercicio de disputas sobre las cuestiones lógicas y metafísicas que se agitan en los cursos de artes afilan sutilizan o adelgazan los entendimientos de modo que parece adquieren un nuevo ser no señor mío el estudio los libros los maestros no hacen ingenioso al que no lo era entendimiento sólo Dios le da como es el único agente que cría las almas es el único que les reparte en determinado grado la actividad de las potencias lo que dijo Cristo que nadie por más que cabile sobre ello puede añadir un codo más a su estatura corpórea se verifica también de la estatura intelectual yo toda mi vida he conversado con gente destinada a las letras a muchos que alcancé principiantes traté también largamente cuando ya tenía muchos años de estudios y nada más penetración o agudeza percibí en ellos en el segundo estado que en el primero así señor mío que por sí solas las noticias que se adquieren con el estudio hacen en el entendimiento lo que los apices o pinturas que decoran el aspecto sin mejorar el edificio o lo que los anillos con que se engalan a una dama que da lucimiento a la mano sin blanquear más látex o articular mejor su organización más diré a vuestra merced conocí y traté por espacio de tres años a un profesor de teología escolástica y moral muy aplicado al estudio pero con tan ninguna utilidad suya que aún le dañaba su mucha aplicación porque cuanto más estudiaba menos sabía es hecho ciertísimo aunque a vuestra merced parezca increíble y aunque sólo lo observé en un sujeto no dudo suceda lo mismo a otros en quienes se junta el mucho estudio con una limitada comprensión sin que sea muy oculto el principio de donde esto pende vuestra merced habrá notado o por lo menos oído que digieren o actúan mal el alimento aquellos sujetos que comen más cantidad que la que es proporcionada a la actividad de su estómago lo mismo pues que a los estómagos débiles con el exceso de los manjares sucede a las débiles o cortas capacidades con la multitud de especies intelectuales que son el alimento de las almas pueden digerir algunas pocas pero siendo muchas de su imperfecta cocción resulta una masa confusa rudis indigesta que molés en que no aparece idea bien distinta de objeto alguno esto acaece aun cuando la multitud de especies pertenece a una misma facultad es preciso que la confusión sea mayor cuando tocan a facultades distintas así los genios muy limitados si llegan a enterarse de su estrechez lo que pocas veces sucede no deben extender su estudio más que a una sola se entiende aquella a que fueron destinados desde la adolescencia o la que más halaga su inclinación porque sobre el inconveniente de la confusión que ocasiona el amontonar en la mente variedad de especies heterogéneas hay el riesgo de que queriendo agregar a la facultad que fue el primer objeto de su aplicación las noticias de otra diversa suceda al que lo emprende lo que se refiere del viscaíno que trasladado de su tierra a castilla olvidó la lengua viscaína y no aprendió la castellana de lo que llevo dicho que el estudio no añade algunos grados de perspicacia al entendimiento o algún incremento de actividad fuera de aquella determinada medida que en su producción le dio el autor de la naturaleza no se infiere que los entendimientos o almas de los hombres sean en su intrínseca o entitativa perfección individual desiguales algunos filósofos lo sintieron así pero sin fundamento bastante siendo ciertamente insuficiente el que pensaron hallar en la mucha desigualdad con que explican su facultad intelectiva distintos hombres es sin duda que en la vista intelectual se representan tan diversos tales hombres de tales como en la corpórea las águilas de los topos más para esto no es menester suponer desigualdad intrínseca en las almas si sólo diversidad en la organización o tempería de los cuerpos la prueba concluyente de esta verdad es la diferencia que un mismo hombre de un día a otro y aún tal vez de una hora a otra experimenta en el ejercicio de la facultad intelectiva el que ayer se hallaba torpe para discurrir hoy discurre con expedición el que ayer encontraba los objetos circundados de nieblas hoy los tiene patentes a sus ojos el alma el entendimiento de este hombre intrínsecamente los mismos son sin la más leve variedad hoy que ayer sólo puede haber intervenido alguna inmutación o en la tempería de los humores o en la organización insensible de las partes digo de la organización insensible porque la sensible no se altera con esa facilidad de un día para otro ni acaso la diversidad que hay en orden haya en distintos hombres los desiguala en el uso de las facultades mentales así aun cuando la textura tamaño color y temperatura de las partes internas correspondiese al de las externas siempre sería vanísima la pretendida ciencia de los fisonomistas la falencia de las señales que se toman de las facciones del rostro y extremidades de los miembros para colegir de ellas las buenas o malas cualidades del ánimo es visible a cada paso y el mismo juicio se debe hacer de cualesquiera observaciones sobre la disposición de las entrañas por lo menos los profesores de la ciencia anatómica hasta ahora nada nos han dicho de que los que tienen conformado de tal o tal modo el corazón el hígado el vaso la sangre más o menos disuelta las fibras más o menos elásticas de mayor o menor amplitud los vasos etc sean más o menos ingeniosos sólo podrá acaso hacer alguna excepción en esta materia el mayor o menor volumen del cerebro la razón es porque convienen los anatómicos en que como ya noto en otra parte es mayor el cerebro del hombre que el de todos los demás animales aun comprendiendo aquellos cuya magnitud excede mucho la de nuestro cuerpo pues llegan a decir que pesa tanto un cerebro humano como los de dos bueyes más para que esto probase algo sería menester mostrarnos juntamente por medio de las observaciones anatómicas que dentro de la misma especie humana los hombres más ingeniosos tienen mayor cerebro que los rudos lo que no pienso se haya averiguado lo que ciertamente está averiguado es que los niños dentro del claustro materno tienen mucho mayor cerebro como también mayor cabeza a proporción de la magnitud del todo que los adultos y tanto mayor cuanto más cercanos al tiempo de la generación sin embargo aquel es un estado de perfecta fatuidad actual en cuanto a la magnitud de la cabeza Aristóteles en el libro de fisonomía atribuye mejor juicio a los que la tienen grande pero en el de los problemas sector 30 al contrario a los de cabeza pequeña y en las memorias de Trevaux del año de 53 se refiere que en el de 1627 en la escuela de la facultad médica de París se defendió la tesis filosófica de que los de cabeza pequeña son prudentísimos acaso el que propuso esta tesis no tuvo otro motivo que haber hallado la misma en los problemas de Aristóteles lo que yo juzgo es que cualquiera que se meta a decidir algo en esta materia no hará más que hablar a tiendas o lo único que ha de decidir es que nada se puede decidir pero volviendo al asunto del sobrino de vuestra merced del cual fue resbalando insensiblemente la pluma hacia puntos de una erudición filosófica que podría excusarse en esta carta aunque pienso que vuestra merced no la despreciará como quien por lo mucho que me favorece da alguna estimación a las más inútiles producciones de mi pluma digo que no sé por qué se muestra tan condolido de que ese muchacho no descubra algunos grados de agudeza cuando supongo que nunca puso la mira a lograr en él un sujeto distinguido en la república literaria si sólo aquel logre alguna razonable conveniencia por el camino del estado eclesiástico y para eso no amenester mucha ciencia sin ella podrá ser cura podrá ser prebendado podrá ser obispo más digo sin ella podrá ser un buen cura un muy estimable eclesiástico y un excelente obispo todo esto podrá ser un medianito canonista o teólogo moral adornado de buenas costumbres intención recta prudente conducta más y vuestra merced por su buen gusto y por el amor que tiene a su sobrino no sólo le desea una buena conveniencia más también el aplauso de sabio la realidad de este mérito pide un entendimiento sobresaliente un ingenio penetrante y ya llevo dicho arriba que este sólo dios le da no el estudio la aplicación los libros o los maestros dije la realidad del mérito de sabio que la opinión de tal sin mucho entendimiento se puede conseguir porque hay en esta materia un kit roco cuya receta sello y se la comunicaré a vuestra merced compónese dicha receta de los ingredientes que se siguen lo primero una feliz memoria en que se puedan almacenar muchas noticias literarias lo segundo una constante aplicación a recoger multitud de éstas lo tercero una abundante verbosidad y finalmente una buena dosis de audacia o satisfacción de sí mismo de modo que suceda lo que sucediere no se corte ni a cobarde jamás que sea en actos públicos ni en conversaciones privadas yo he observado la eficacia de esta receta en algunos sujetos que con el uso de ella pasaron entre la multitud por hombres muy ingeniosos y doctos sin tener más que una inteligencia superficialísima de lo mismo que con mucho afán habían mandado a la memoria si el sobrino de vuestra merced pudiese acomodarse a practicar la misma lograr a vuestra merced en él cuando desea nuestro señor le conserve y conserve también a vuestra merced muchos años etc. Fin